Buenas gente, sean bienvenidos, el día de hoy vamos a jugar Metro 2033 Redux, uno de los primeros juegos que juego en mi canal Pero pues ahora con la calidad de buena cámara, una capturadora y todo eso, este juego me encanta, la saga me encanta Y vamos a... ¡Ojo! El juego tiene varios niveles de dificultad, los cuales se manejan... bueno Primero tienes que elegir el estilo del juego, no como tal la dificultad ¿Supervivencia o espartano? Supervivencia, el modo superviviente con munición y filtros escasos, combate encarnizado y sigilo más delicado ¡Ojo! Este... juegan a Bill, gracias por el falo Desde donde nos mira si como llega este aquí Ofrece a los jugadores de experiencia original de Survival Horror de Metro 2033 Más centrada en la gestión de recursos, porque aquí como en juegos de The Last of Us, cada bala cuenta Y está el modo espartano que vive la experiencia de combate más sigilosa y compasiva de Metro Last Light con un estilo espartano Seleccionado, perfecto para jugadores que tienen un modo de juego más rápido y más acción Hay más munición, más botiquines y más recursos Yo voy a elegir el modo supervivencia porque te quita recursos Está más cabrón Y ahora, después de elegir en qué modalidad vas a jugar, eliges la dificultad Normal, difícil, comando... comando es normal La dificultad comando no es más difícil que difícil La dificultad comando es normal, solo que te va a quitar la interfaz Te va a quitar todas las guías, todas las guías del juego Tus enemigos causan más daño, pero tú a ellos también, también Y en comando difícil es la dificultad difícil, pero con esos agregados Sin interfaz, sin nada que te diga hacia dónde ir Y también pues, haces más daño y te hacen más daño Vamos a elegir comando difícil Seguro que... ah, es que tiene una partida guardada El brillo lo voy a dejar con uno extra Para que no se vayan a perder ustedes nada de nada Igual yo tengo la pantalla más oscura, güey Vamos a empezar El túnel se volvió más frío Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie Pronto nos encontraríamos con el viento ululante Y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos afectaran Mi largo viaje llegaba a su término Pero tendría el coraje, la voluntad de llegar hasta el final Escucha bien Ya yo grabas por el Fallo, desde que no nos mire así como llegas de aquí La campaña del Tarko, ¿vas de cuenta? Así el contexto general Bueno, ahorita lo van a empezar El juego empieza como que en el futuro Para luego decirte, oh, y así es como llegué aquí Lo que sí voy a dejar son los subtítulos, ¿no? Voy a hacer que se nos pierda algo Esto ya es in-game, ¿eh? Pues está lleno, oh, wey Ok Ok, tengo que acordarme de los controles, ¿eh? Espérenme Porque los controles son combinaciones L, B y X, te pones una máscara de gas L, B y con la Y apagas lámpara L y B, este y este y este y este Con la A Tengo que acordarme de cómo recargar la lámpara Ese es el encendedor Ahí voy, espérame, wey Quiero acordarme cómo recargar la lámpara, wey Lo que quiero acordarme Porque la lámpara se recarga, ¿eh? Y, pues la neta, nunca te van a decir cómo O sea, no hay ninguna interfaz ni nada A ver, ¿cómo era? ¿Así? ¿Así? No, ah, ya me acordé, ya me acordé Creo que ya me acordé, wey ¿Así? No, wey, no Examina cada rincón, Simón, Simón Aunque nunca pude terminar mi metros 1033 Ah, cabrón Esto es nuevo, eh Nunca le había picado a esto, eh Presionando un botón Sí, según yo también, pero Según yo también se recargaba la lámpara Dejando presionado un botón, eh Pero el problema es que no lo hallo Ok, es para ver la hora Y el nivel de detección Ok, ya, ya la encontré Ya la encontré Con la F, no, pues Ya la encontré Es que aquí todo se maneja por combinaciones de botones Listo, ok, ya la encontré Ese es muy importante, wey Eso de recargar la lámpara es muy importante Y luego, pues como te dicen, interactúa Pues con qué botón, wey No me te dicen con cuál botón Entonces Aquí está Era esto, wey También en los Quick Time Events Va a ser un problema eso En los Quick Time Events Va a ser un problema, eh Porque no te di En los Quick Time Events Te dicen, no sé Presiona la X Para que le pegues a un, wey Y ahora no sabes, wey Tienes que memorizártelo Pues a ver si me acuerdo, wey A ver si me acuerdo Si no, pues nos vamos a morir Busca municiones y botiquines, wey Con Joystick Estoy pendejo Ahora no te deja recargarla Ok, prendemos la luz Mira, estas cajas son Estos son filtros Tengo miedo Estos son filtros Porque pues el aire es tóxico afuera Me has jugado Fallout He jugado el poquito el 3 y el 4 El 4 fue el que jugué más Pero no me gusta mucho Me gusta más Skyrim Máscara de gas ¿Qué hay aquí? Munición No tenemos forma de ver nuestra munición, eh Bríncale, wey A lo mejor Creo que después de este momento Si nos van a decir Cómo verla, wey No hay mucho Nomás como a lo mejor Un enemigo te agarra, wey Nomás ¿No tienes arañofobia? Aracnofobia No, no tengo Arañofobia Ahora Lo bueno es que te explica Como que este tutorial te explica Antes de salir a la superficie Ponte la máscara de gas ¿Por qué? Porque el aire es tóxico Y con el reloj No me acuerdo cómo se medía Bueno, creo que Creo que es la barrita roja Te dice cuánto filtro Te queda, wey Para respirar Ojo, ojo, ojo Pues lo matamos, ¿no? Órale, wey Traemos una P90 5.5 No 5 ¿Cuál era, wey? 5 5.7 por 28 milímetros Perforante Perfecta para humanos Para humanos con blindaje Pero pues para pinches Mostras Esos son Se supone que son ratas Son ratas O lobos Cabrón Verga, 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 verga Verga, 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 verga Ok Uno menos ¿Qué, qué chingada arma Trae nuestro compa, wey? Trae como Ojo, me quedé sin balas Cero munición Tendría que haberla Racionado mejor, wey, eh El calor es transparente No hay problema Pendejo, si es cierto ¿Alguna vez te ha pasado Aventos panormales? Sí hay varios videos Sobre eso, de hecho ¿Estás listo? Yo le he picado la X, wey Ahí se llama AK-2013 Creo que sí Que decían que era la mejor La mejor arma Para la guerra en la superficie ¿Cómo me curaba, wey? ¿Cómo me curaba? ¿Es el filtro? Ok, ya me acordé Hacia abajo, wey Te pita el reloj Como se te cae el oxígeno Sí Cuando ya se te va a acabar El filtro Ok, por lo que hice La misión aquí es a torre Tengo balas, wey ¿Cómo era? ¿Cómo era para cargarla, wey? Ahorita Vamos a cargar la lámpara, wey Lo bueno es que pues En esta parte la munición No es tan importante Sigue siendo prólogo Cuando te quedas sin filtro Empiezas a Te empieza a dar así como que Hepatitis en los pulmones, wey Igualmente pues te pita el reloj Los filtros Nunca me he muerto Por falta de oxígeno En estos juegos Nunca Hasta eso Está bien Se supone que estamos en Rusia, eh Deberías poner el juego en ruso Sí, el juego en ruso Chulada, wey Poner el juego en ruso, wey Y jugarlo con subtítulos No mames Pero pues hay mucha gente aquí Que no alcanza a ver los subtítulos En español, wey Yo siempre compraba todos los filtros Que podía en las estaciones Sí, jala, wey Ok, viene una manada Estas como Bueno, según el lore O sea, ahí estás Esos movimientos, ¿no? De criaturas Chingos y chingos de criaturas Las cuales Corren de algo, eh Que va a ser más duro Que en la biblioteca Corren de algo No tengo munición, wey No tengo ni una bala, wey No tengo Va a ser cuerpo a cuerpo Este pedo, eh Ya nos están rodeando Ya, ya, ya No, pues GG, gente GG Correle, pinche artío No, pues ya Bueno Aquí por la cinemática Te tienen que derribar Así que no hay problema No pasa nada Es otra criatura En juego En game Yo lo jugué en ruso Pero porque lo piratíe ¿Qué son esas madres? Al rato vamos a ver Y aquí es como que empieza Hola, mi nombre es Artión De seguro te preguntas ¿Cómo llegué aquí? La vida nunca fue fácil Ocho días antes Pero era en nuestro hogar Había algo de acogedor En la rutina En ver los mismos rostros Cada día Pero dado que los ataques De 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 los ataques Puedo usar las balas De munición militar Ya sé Ya lo tengo platinado Lo jugué como nueve veces Ya sé No soy nuevo La historia de Artión Básicamente La vida nunca fue fácil En los túneles Pero era nuestro hogar Había algo de acogedor En la rutina En ver los mismos rostros Cada día Pero dado que los ataques De los mutantes Eran cada vez más frecuentes O sea La gente vivía aquí En los túneles Básicamente refugiada Tanto de la guerra Como de las criaturas De hecho Bueno Me falta un logo Ahora que me acuerdo Es de las postales O sea Hay coleccionables En forma de estas fotos Ahora que me acuerdo Qué buen juego es ese Loco ¿Verdad que sí? ¿Se imaginan un metro? Pero en México No hombre Se hubieran matado Entre ellos Se hubieran matado Por a ver Quién se come Los últimos M&M's O algo así Hola Mario Artyom Veo que por fin Te has despertado Hunter viene hacia aquí Debería traer noticias De las demás estaciones Vamos Ok Así el contexto A grosso modo Pues Artyom Vive aquí wey Todo puteado Y ya Es el contexto wey Ese es el remake El anterior Si se veía más Más jodido Podemos interactuar Con todas las fuentes de luz Vamos a tocar la guitarra Y el juego tiene varios finales Creo Creo, creo, creo Pero vamos a jugarlo Como si lo jugáramos nosotros Tomando las decisiones Porque hay decisiones Como lo tomaríamos nosotros En ese momento wey Tiene dos Nomás tiene dos Ah pues está bien Neta Neto Bueno hay algo que vamos a ver después wey Ese es el metro wey Literalmente este es el metro de Moscú Esto me mama wey Saleta Yo, bueno Yo más chiquillo Me la pasaba Escuchando las conversaciones De estos weyes wey ¿Tienes alguno de los libros? No, si gustas Comprármelo Sería feliz No, me faltan los libros Wey, sería feliz Todos interactúan contigo eh Es más oscuro Es que ese juego es muy bueno A mi A mi A mi me enamora A mi también wey Ok Estamos siendo asediados Por tantes Aquí está el doctor wey Doctor de Fallout casi En lo general no pierde El original Pero no podés Noquearlos En este si No wey Si podías wey Nomás que no te decía Como Atacaron otra patrulla El hospital está colapsado Pues básicamente Pues toda la familia Todas las familias De las personas Que fueron atacadas Pues también diciendo acá Uy wey ¿Qué pasó wey? Ah, eres tú ¿Qué pasó aquí wey? O sea, este es el hospital wey O sea, vean las condiciones Deplorables de esta gente Puerca y culera Pinche gente Me da asco Y aquí estamos en el hospital El IMSS Andale wey Es muy inmersivo Andale wey Ah, la verga Oye, oye O sea, no soy No soy experto en medicina wey Pero O sea, bueno Este wey pues Puede estar dormido O sea, este A ver, aquel Aquel está despierto ¿No? Pero Pero bueno O sea Este wey pues ya tírenlo ¿No? Este creo que ya Pues aquí está ocupando espacio Este vato como que Pues si lo dejan aquí Es un foco de enfermedad No veo más jodida A ver, ¿qué otro mutilado hay? No, pues nomás estos dos No me dejes explorar más allá Wey Pero pues ¿Qué los atacó wey? ¿Qué los atacó que los hizo Tanto Mierda wey? El que se muera Se convierte en cena Acá hay más Acá hay más Acá hay más A ver cómo chamean sin luz Ah, no puedo Con esta no puedo Un riquísimo Debe haber Un Raquísimo ¿Qué? Un rasquito ¿Qué wey? Así se pasaba La peste negra Los mutantes No tocan la puerta Posida Estamos Esperando a alguien Llamado Hunter Es un explorador Básicamente Este Badass Este Este jefe maestro Bienvenido a la disposición Hunter De quienes esperamos De quienes esperamos Noticias de otras estaciones Gracias Porque hay varias estaciones Del metro Separadas Y a veces Solo hay que subir A la superficie Para poder llegar a ellas Me alegro de verte Alex Hola Artyom Bueno Hunter ¿Cómo están las cosas En el mundo exterior? Como siempre Sobre todo En la disposición Y de los túneles Infestados De no muertos No muertos Wey ¿Escucharon eso? Aquí fue maestra De Aliexpress Artyom Conocí a un vendedor De postales antiguas De Nueva York Me acordé De tu muro Esos son los coleccionables Del juego Eh Eh No me dejó agarrarla Wey Le piqué Wey Yo le piqué Y ahí me dejó Que si lo tomas De la mano La tomas de su mano Wey Oscuros Wey Verga Wey Tenemos una brecha Wey Es una enfermedad Que te agarra Cuando no te pega La luz solar Por mucho tiempo Ok Estamos siendo atacados Wey Oh Mira un Kalashnikov ¿Qué me toca a mí? Genial Genial wey Un Kalashnikov Un ¿Qué es esto wey? Alcanzo a ver wey Pues también Es algo Bueno Es como Wey Si te quedas quieto wey Esto no es un Kalashnikov Es otra cosa wey Ese 556 Una K wey Un 556 Y una pistolita Nos atacan El Flood wey A la verga Ah pues lo bueno Es que Hunter Está roto wey Está rotísimo Este wey Sé que en los libros Este wey También está muy roto Este wey Pero pues hay que Hay que defender La posición wey De que De que no venga Ay wey De que no venga El diablo Oye pero Y si latinas carnal No mames wey Ya me hicieron mierda wey Ya me hicieron mierda wey Ya me hicieron mierda Ya me hicieron mierda Los controles del 1 Son no muy buenos eh Con joystick Porque así la velocidad De apuntar aquí Es la misma de la de acá Entonces a veces Quieres apuntar Con delicadeza Y el juego va a decir No No vas a apuntar A madre wey Aguas 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 Ya no tengo curas eh Ya no tengo medicina Corre 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 Oye para eso wey Es para tener un puto rifle wey Como que Como que yo con la pistola Funciono mejor wey Que ellos eh Madre Corre Oh verga Me morí wey Martillazo en el anto Es tardes, ya es por el fallout, güey Joder, qué tácticos esos No son los que aparecen en las catacumbas Sí, hay una parte con unos no muertos Ah, y tal, no hay apuestas de muertes Nah, no, porque la verdad aquí no me acuerdo Cómo eran los capítulos Y unos son muy cortos y otros son muy largos Ya es quieto, güey, gracias Luego lo peor es que no sabemos cuántas balas tenemos Dos muertos Tres Le di en la ca... cinco Le di en la cabeza, güey, si está muerto, si está muerto Yo voy a centrarme en estos del medio, güey Supone que estas madres eran sapos también, creo O ranas o algo así Un animal chiquito, güey Un animal chiquito y sin problema, güey ¡Ey! Entraron, entraron El flood, güey Chica de la madre, qué etiqueta Mira, ya está muerto, güey Me queda... sé que tengo Un botiquín, porque ahorita uso un botiquín El problema es que estoy a dos golpes Si me da dos golpes seguidos Estoy muertísimo, güey Quieto, güey Ya, ya me dieron uno Ya me dieron uno Se logró, güey Se logró Nomás se metió todo peje de lagarto a la casa Tiene más poder una patada Un 3-5-7 O un 5-5-6 Nunca he esperado un 3-5-7, entonces no sé Otra vez con los oscuros Me acabo de comprar este juego Y justo me dio por buscarlo en Twitch Encontré FeelsWalk Y te encontré FeelsOKMan Ok ¿Qué tal es el juego? Hoy me gusta mucho la saga completa Pues tengo los 3 Y lo estamos rejugando Ya, pues ya los jugué hace bastante tiempo Bienvenido, bienvenida Este güey está triste Mira, a verle la cara, güey Se parece a Benito Juárez Pobrecito Ok Están diciendo que los oscuros Es que no sé si explicar, güey O callarme ¡Curran! Están diciendo que los oscuros nos atacaron Unos mutantes que aún no conocemos Que El vato que se parece a Benito Juárez Dice es que son el nuevo El nuevo escarón evolutivo Y Hunter dice A mí me la pelan Los voy a matar a todos Entonces, ¿qué son, güey? ¿Qué son esos oscuros? Vamos a averiguarlo, pues, próximamente O sea, aquí podemos ver que A todos los soldados curtidos en combate Como dijo Benito Juárez Están hechos mierda, güey Están llorando O sea, no están muertos Están llorando desesperados en el piso Sabe Dios ¿Qué está pasando ahí fuera? Al otro lado de tu peligro ¿Qué onda va a pisarra que andan Jugando Metro 2033 en sección? Escúchame bien, Artión Si no he vuelto al amanecer Ve a la estación de Polis Y busca a Miller Cuéntale lo que me ha pasado Y lo que hay en los túneles del norte Ok Enseñale esto a Miller Para que sepa que mi Con toda mi confianza No me decepciones Y que si no vuelve Pues vayamos nosotros Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Y aquí empieza todo Les quiebra la mente Y el culo Hunter mi ídolo Grande Hunter, güey O sea, en el libro Tiene mucho más trasfondo Aquí es un poquito No sería fácil encontrar Capítulo 1 Para salir de la estación E ir hasta Polis Pero había dado mi palabra Supe que al día siguiente La caravana partiría hacia Riga Y que necesitaban guardias Me apunté a la excursión Ok Como no va a ser fácil salir De la ciudad metro Porque pues todo está muy controlado Para evitar infiltraciones Y así Este Y como todos son importantes Para trabajar Pues Arteon tiene que buscar Una forma como de escaparse De escaparse O decir Es que voy a un mandado O algo que ya esté Previamente planificado El Hunter es un Ranger De los NSR ¿Era un Espenas? De acuerdo Ok Llegó la hora, gente Llegó la hora Aquí no aparece El viejito fumado No me acuerdo, güey No hayan spoilers, eh Los mato Aquí Aquí ya tenemos A disposición Nuestra interfaz Entre comillas Para ver balas Y todo eso ¿Qué es esto? Cuando nosotros Ándele Cuando nosotros hacemos Esto Ya tenemos nuestra interfaz ¿Cuántas granadas tenemos? Y ese número Que ven arriba El 33 Es porque en este juego Las balas Son la moneda Por eso De hecho Por eso Mis puntos de canal Son municiones Por este juego Por este Por este Por este detalle Mis puntos de canal Son municiones Porque aquí Las balas Son la munición Esta munición La que dice Y 33 Con cierto comando De controles Puedes meterla En ciertas armas Y utilizarla Hacer más daño Porque es munición Militar nueva O puedes Guardarla Y comprarte algo Bonito con ella Y pues aquí También te dice Qué objetivo Tienes Ir a la polis Encontrar al comando El comando llamado Miller Describir la situación Con la exposición Conseguir algo de equipo Para la armería Y unirme a la caravana Referencia Las balas Son la munición Cierra 2024 A ver Que no se nos olvide nada Tocar la guitarra Tocar la guitarra Es para sacar uno De los finales Pero pues Les digo No voy a tratar De sacar un final En específico Igual que el final Pues que creo que sacaremos Es el canónico Entonces no importa Por más ope que sea Hunter Topito lo carrea Así es Me encantaba Venir aquí Y escuchar Las historias De que no Mi familia Se murió Está la señora Adentro Haciendo la de pedo Y el esposo Aquí afuera Echándose un cigarro Ay wey Hola bellacos Que pedo vendas Ahora puedes Eliminarnos Muchos enemigos Pero después No puedes comprar Una coquita Oh esto se me hace Bien heavy Gente Otra cosa Por ejemplo Ya sé ¿Por qué no una casa En la que te gustaría Vivir con mamá y papá? Venga Una casa Grande Y cuando mamá Vuelva Se la enseñaremos Así se pondrá Muy contenta Va a ser una gran sorpresa Para ella Hijo Vale Dibujaré una Papá ¿Cuándo va a volver mamá? Pronto Ojalá pudiera ver Cuanto has crecido F F F en el chat No va a volver Ay wey ¿Qué pasó? ¿Qué suenó? Bueno vamos a Vamos a pasar un poco De las historias ¿No? Qué tristeza Ah puedes tocar Puedes tocar Las puertas Este ya no A ver esta Si soy yo Mauro Bienvenido Gracias por el palo Los niños de este mundo Nunca vieron superficie Los adultos recuerdan Con nostalgia Así wey Hay que Hay que checar Cada orillita Del mapa Porque a veces hay Una bala Ahí tirada wey Y esa bala Hace la diferencia Vamos a pasar un poco De todo este show Para ir directamente A la misión Hombre me empezó a hablar La cabeza Que pedo wey Toca la 8 Vamos pues Nomás porque Me donaste 50 mil bits wey ¿Quién es? Artioma ¿Eres tú? Ah cabrón Esta no me lo acordó ¿Ha ocurrido algo? Lo siento Ahora estoy ocupado Ajá 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 Si vieron Ajá Si vieron al ocupado No sé si alcanzaron a ver Wey No sé si alcanzaron a ver Así fue Lo último que me asomé Wey Ajá El ocupado No lo vi Siempre queda un espacio De la facilidad Estaba una chica En lencería Ahí sentada en la cama Otra vez Ya no me deja otra vez Estaba una chica Sexy ahí sentada Ah pues Hay que respetarlo ¿No? No yo Hasta después Pensé en asomarme más Wey Pendejo yo O sea Esto es el metro Wey Literalmente el metro Ah mira Un candeladro Wey Chocolatas Qué bonito Armas hechizas Carne de cosas Que estaban vivas ¿Qué es esto? Ah es una casa de cambio Para comprar balas No lo voy a usar Porque pues realmente Pues todavía no tenemos Aquí las armas Y así ¿No? Ok Hay que ir por las armas La armería está bacán ¿No? Toco que nos den Nuestras armitas 545 Ni siquiera 5.56 ¿Eh? Esta pinche arma Está bien horrible Wey Pero pues Con la que empezamos Pero agárrala Arteon ¿Qué tal wey? Pero agárrala ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién está ahí? ¿Quién es ese Que anda ahí? Munición Ese es el cargador De la lámpara Todo el equipo Que utilizamos ahorita Para aprender Cómo se usaba Cuando lo están dando ¡Ojo! ¡Miren! ¿Cierra reference? ¿Ya vieron el casco? Pero no Ese es un Un alting No un masca Ese es un alting Imagínate Tres pero Me habían eliminado A mi compañero Con el que siempre juego Y dos randoms Solo quedaron parados Me arriesgaron granadas Moría Quedó Uy Verga Wey Qué culero Imagínate Cuántas balas Yo gastaba Estresí Tenía que Oh sí Pues hay que aprovecharlo Ok Como no tenemos Interfaz O sea Eso de que los cargadores Sean transparentes Es pues lo más útil Del juego Vamos a ver Qué tanto Ok La dispersión No es muy buena O sea El retroceso Creo que se siente ¿No? El retroceso Creo que es muy palpable Creo ¿No? Yo creo que sí ¿No? No gastes la munición militar Para comprar Armas Puedes conseguir Las mejores De muertos Llevo jugando esto Desde que tengo 15 años Reitero Ya lo sé Gracias por los consejos Pinche escopeta automática No Es un Es un Es un rifle Es un fusil Automático O no sé Cómo decirlo A metreadora De Bueno Si pues es un Fusil Que me voy a la caravana Es más Es una escopeta automática Tiene menos dispersión Ah mira Aquí Aquí me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Que por aquí Había una bala Wey No Acá está Mira el pobre El pobre hombre Wey A ver cuánto me dan Wey Tengo 33 balas 25 de pistola Y 10 de fusil Wey Jejeje Ni modo Wey Una bala Me dieron Una bala Wey Una miserable Bala 15 años Y tenías como 40 70 Una bala sirve Ok Benito Juárez Nos va a mandar Una misión Pues de ayuda La cual vamos a aprovechar Para Ir a hacer Lo que tenemos Que hacer nosotros Híjole No te busques problemas Híjole Wey Si no no hubiera juego Wey Ok Tú no tienes balitas Aquí wey Te puedo robar Una Entonces vamos a ir A una caravana Donde pues vamos a Llevar ayuda humanitaria Y pues de ahí Va a ser como que Híjole Me perdí Me perdí Tiene voz de guardia Oye si Unos marranitos Unos marranitos Este wey Que pedo Si era ratero A mi nunca me gustaba La bastarda A mi tampoco A mi tampoco Pero si Vamos a tratar De ahorrar La munición Para Para comprar Otras cosas Wey Porque es cierto Con el paso del tiempo Encuentras mejores armas Hola don Bienvenido Gracias por los bits Hola mauro Bienvenido Ok Vamos a ir con este bro Y ahí está la Los túneles Vamos a Vamos a literalmente Ya no hay trenes En el metro O sea tienes que hacer Todo manual En estas góndolas Sé que me faltaron Balas por recoger Pero no va a estarme Ahí todo el pinche O sea Podría pasarme Dos horas En la estación Explorando Uy el metro El metro Así es Ahí están Ahí están Las provisiones Vamos armados Este güey Trae una escopeta Este vato Trae Nada Pues en lugar Pues en lugar de cobrar Llévate un marranito Para que lleve Las municiones No Así me lo Lo va a comer Es la primera vez Que Artyom Sale de la estación O sea Ahí nació En esos Bueno Esos 200 metros cuadrados Y ahí Bueno no Perdón Ahí no nació Ahí se crió Perdón Ahí creció Ahí no nació Ahí no nació Artyom Si conoce Si conoció Muy de chiquito La superficie Era la primera vez Que abandonaba La seguridad De mi estación Me preocupaba No haber sido sincero Con mi padre adoptivo ¿Qué hace el topito Más capito? Voy a desactivar Las alertas Si van a empezar Así Gracias por los bits Pero pues Calmaos Está bien Topito está bien Hola Darrezo Bienvenido Eh Me preocupa Ah El padre adoptivo De Artyom Es el Benito Juárez Por cierto No le voy a decirles eso Pero Hunter Dependía de mi Este wey Está viendo un recorrido Este wey Es como que pasa Por varias estaciones Para comprar Aquí está la lamparita Wey Grande lamparita Grande lamparita Wey Debe ser un gran trauma Haber tu mundo destruido A los 4 años No creo que te acuerdes Para traumarte La neta Suministro Si claro Todos sabemos Que es vodka Si cierto Aquí hay fascistas Aquí hay mucho comunismo Hay mucho comunismo Vaya brazo Va a sacar Darle Si wey Esto te pone Esto para los tríceps Bueno Tríceps Pecho y poquito Hombro Esto hasta perro Estar así Bueno A lo mejor También te chinga A la espalda Y no tenemos El camino original Disponible Gente Significa Que hay que desviarnos Por un túnel Culero De acuerdo Peter Abre la barrera No vamos a quedar Vamos a cargar La lamparita Wey ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno Es un túnel normal Puede que no Muy bien iluminado Tuve que atravesarlo El mes pasado Y Ah pues que también Pasar por un túnel 100% oscuro Wey Con las circunstancias Actuales No debe estar chingo Chido ¿No? Te sale ahí el diablo Wey Te sale ahí choqui Ay wey ¿Cómo cargaba la lámpara Ese bolido? Eh así Vamos en una vagoneta Y estamos armados Todo irá Eh recarga No mames No tres balas Estas son todas Las balas que tengo Mejor nadota Wey Mejor nadotototota Wey Si me ayudas A mover la palanca Llegaremos antes Mejor usa el revólver Si la neta Si 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 La neta si eh La neta si wey La neta si ¿Dónde va a salir Pocahontas? Vámonos Vámonos Mira mira Miren Miren Esos son los no muertos Esos son los no muertos Son los no muertos Después nos explican Que son Incluso esa madre Que ahí viene Ahora aparece el gordo Freeman Dentro del metro Hay cuatro estaciones principales Los rojos Los fascistas La polis Y unos Broz que tienen muchas armas Pero mira el mercado Ahí está el hunter Wey Pinche retroceso Esos son los oscuros Gente Esos son los oscuros A los que nos vamos a enfrentar Son peruanos Estamos como que Tomando en cuenta Que hunter murió A culero Espérate wey Osea hunter murió Contra estas cosas O es lo que A la madre wey Pinche hunter Le disparó wey Desde la espalda wey Los prietos Son los endermans De minecraft Ya despiértate Arteon Nos quedamos Parados wey En un túnel Peligroso Que nos desmayó Aún no sabemos Pero lo vamos a averiguar Este 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 Levántense culeros Levántense wey Ahí viene algo Ahí viene o vamos hacia el No me acuerdo wey Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí está wey Uno Hay que recargar wey Uno Dos Muerto Aguas Ojo A la madre Es un quick time event Pero no sé a qué le tengo que picar wey Yo le estoy picando a todas las teclas Así A 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 Ya tenemos escopeta gratis wey Ven Que chido Orale wey Orale wey Ya tenemos escopeta gratis No tuve que hacer nada No amigo No Adiós Tira mejor en rich No sé si hay manera de hacer de que ese wey sobreviva A lo mejor en las dificultades más fáciles No Se llevaron a mi primo Los zetas lo secuestraron wey Desde el 2020 hago stream Ah 2022 perdón Adiós Se me hace que me voy a quedar con la escopeta Más que con el Uy wey Espérate Más que con el pinche Rifle cagado que me dieron Cállese wey La escopeta se jala wey No sobrevive Nah Chale wey Me van a coger No Artyom Que no me cojan Artyom Me cojan Artyom Ay no mames Recarga rápido Artyom Ok Eso era inevitable wey Eso era inevitable wey Que onda si ahora Vengo saliendo de la Univeta Bienvenido Estamos en Metro 2033 wey El octal dijo Que usted no hacía stream Voy a enterarla va Se crasheo Ya pues hasta aquí Hasta aquí duro el juego No ahorita El de la derecha De sierra Si mal no recuerdo Bullman Recuerden su nombre Ahí si Bueno lo bueno es que caímos en blandito No El problema es que están pasando un chingo de De cricosos Entonces hay que correr wey Misión Sobrevivir wey Correle Artyom Correle Correle Artyom Correle wey Está vivo No uses el lanzallamas Por favor Está vivo Ostias No lo creo Ahora si wey Llegamos Sanos Y salvos Y pues ya perdimos la bastarda Ya traemos la La escopeta Que calor Dificultad Maxime En el juego Jugando en la ruleta rusa Con la consola Para más dificultad Para más placer Para ver que si lo vamos a pasar Ya llegamos a Riga Pero la caravana Se quedaría O sea Hasta aquí Íbamos a llegar Hasta aquí va a llegar La caravana El vodka no ahogó El miedo Que me daba Continuar Solo hasta Polis Pero estaba a punto De encontrarme Con un inesperado Y peculiar Compañero O sea Artyom O sea En si pues Vieron el trayecto No es muy lejos Hasta aquí va a llegar La caravana Aquí tenemos que nosotros Como que Escabullirnos Ya se va No 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 Vamos a empezar Tenemos que Pues ya irnos A otra pinche A la misión De Que nos encargó Hunter De encontrar a Brindemos por nuestro amigo Artyom A este wey A Morgan O Artyom Baker Ese fue el nombre Por Artyom Vamos a ponernos Ya pedos Wey Es curiosa Esa cosa De varios shooters Compañeros De la primera misión Se petatean Ojo Claro La tomo La tomo Hay opción Para no tomar La munición O sea No tomar Los pagos Extra Pero mira Wey Yo la neta Pues no me quiero Morir Entonces Yo si quiero El dinero Wey Ah eso Eres inmune Wey Ojo Ojo Espérate Oye 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 Ojo Igual wey Estaban durmiendo Es que ahí Empiezan como que Artyom Eres inmune A pues ese Como que Pinche ataque Que de Como que Artyom Tiene cierta Inmunidad En realidad La escopeta Está muy bonita Estaría genial Que nos la quedáramos Ah la que está En la mesa Si wey Pero creo que no Tomo la munición Mete la cola Como que Warzone Pesa A la madre Podemos ponernos Pedos De hecho Pero Podemos ponernos Pedos Pero no No quiero Vamos a buscar Vamos a buscar Si Ponganse pedos Yo les voy a robar Su dinero Aquí Dejaron propina Me la voy a robar Vamos a buscar Armas Wey De que trata El juego No conoces Metro 2033 Fallout Pero ruso Fallout Pero bien hecho Wey Bueno Fallout Pero bien hecho Entonces Ah pues Tampoco hay Tampoco hay Hood Tampoco hay Hood Mira armas Explosivos Balas A ver Personalizar Intercambiar Una bastarda O una pistola Ponerle silenciador O ponerle culata A la escopeta No pues no Tengo 50 municiones Oye Sierra Y ese perro Que paso Y ese perro Que paso Ahorita lo podemos ver De hecho A la pistola Si le voy a poner Un supresor De sonido Silenciador Cañón ampliado Un supresor Si nos va a convenir Un chingo Tener un arma silenciada Una En el juego Bueno Lo pusimos Este juego Octal Tiene diferentes Dificultades Diferentes Primero eliges Si quieres un modo De juego Un modo de juego Agresivo O que se entre En el sigilo Y la supervivencia Y después eliges Si es normal O difícil Y después eliges Si con tu HUD O sea Si como modo realista Te hacen más daño Pero haces más daño O en modo acá Más arcade En el modo original Puedes crear 3 armas En este nomás 2 Entonces andamos un poquito En la mierda Entonces traemos ahí 20 balas Nomás para gastar ya Yo digo que silenciador Sí El silenciador está muy roto También aquí Este vato que vende Este vato vende explosivos Y botiquines Tengo 3 botiquines Voy a comprarle Un cuchillo arrojadizo O 3 Mejor 3 Por si acaso Porque si va a hacer falta Mucho usar el sigilo Aquí wey En este juego Los silenciadores No los escucha Los enemigos Ni aunque estés a un lado Que grande Que grande juego Vamos a explorar Un poquito todo wey No me acuerdo Cuál era Para sacar la La pinche Bueno esta Voy a usarla así wey Es el menú Mira el libro 2033 Ahí está Este juego está basado En un libro Para quien no se Haya dado cuenta No hay mucho Que lootear aquí Ah esta parte Estaba chida wey Esta parte Estaba chida wey Pero no me acuerdo Como se hacía Oh pendejo Gastando No ya Vámonos wey Ya Ya vámonos Wey Ya vámonos Ya vámonos Wey Ya Ya fue un chingo Ya Ya estoy hasta la madre De ese pinche jueguito De las ratas Eso lo voy a tener que recortar Wey Del Del video wey Ve si no te dio algo No me dio nada Dar munición No dar nada wey Es cierto No me vi si me dio algo A lo mejor acá Dos millones de balas No No me dio nada wey Como no terminé el nivel Como no lo terminé Dale munición Nah que se joda Yo en la vida real No le daría ni un pinche peso Wey Pero ahorita Vamos a ver algo Que el Octal preguntó Que a donde se fue Ese perro Vamos a averiguarlo wey Ah te puedo robarles Estos pobres animales A esos pobres A esta gente pobre wey Le puedo robar Cállese pinche niño wey Cállese Ni quien le preguntara wey Vaya Vaya a ver a su papá muerto wey Vigor Según yo que vio Es una especie de juego Tipo avocalipsis nuclear En Noruega Ah cabrón Eh pues La premisa Ah pinche niño Como chingas Si se hace que se bubió wey Me está doblando los diálogos Busca el perro Yo no pregunté Por el perro ¿Quién preguntó? Aquí un vato con abstinencia Le puedo Le Me queda Una pinche bala wey ¿Por qué me queda Una pinche bala? Ah no Es darle una Ok Tengo 37 Uy wey me asusté wey Dije me queda una mamón A ver A ver Espérense Espérense Ahorita Este güey nos va a ayudar a salir Pero esta ratonera Está cerrada Sin embargo Conozco un camino Subutario Un supuesto pasaje Maldito Que nadie se atreve a usar Hola Que pedo flipendo Pero he oído Que a ti no te afecta Esa mierda Que hay en los túneles Así que Llévame hasta la estación seca Y te daré De topito Sobres Uy Y me da dinero wey Como decirle que no No estoy preparado Vamos a ver Que nos compramos wey Unas pinches putas Vámonos Creo que aquí es cuando sale wey El perro Aquí es cuando sale el perro wey Simón miren Eh cariño Te gusta lo que ves Vamos a divertirnos un rato Te haré un precio especial Híjole gente ¿Llevas una pistola en el bolsillo? Híjole chat Híjole Chat Chat Dame una bala Una bala wey Una bala Oh No te queda plomo Que te cosí Oye wey Pues me puedes planchar Y lavar la ropa wey Es que la tengo Todavía llena de mierda wey Dale la bala No wey No Ya sé lo que pasa Cuando le das la bala Ah no Ya se los voy a contar Cuando le das la bala Pues esa morra es una estafadora Es Te venda los ojos Como que te la va Pero Llegan tres cabrones Y te agarran a putazos Y te quitan tu dinero Te quitan tus armas Y básicamente Empiezas Pues empiezas peor wey El juego Empiezas mucho peor El juego wey Hola caballero Voy a comprarle Otros dos cuchillos Eh Yo creo que A esta madre Le voy a poner una mira Ah mira Le puedo poner culata Por 40 balas Culata O por 26 Ah pues le pongo culata wey Para que no se me mueva así wey Dejando unos lecciones de vida Wey Vámonos burbón Quedarse en esta sentina Es absurdo No lo hagas Goku Me refería al pobre Estarrato que ha sentado Ojo ahí sigue el Madman Pues Vámonos Madman 2387 Te ha recargado 23 cartuchos Aquí sigo Sierra Que Sierra nos baila la pelusa Vámonos burbón Camínenle wey Camínenle wey Que me gusta la mochila del burbón eh Adiós Ah ya se fue la cariñosa wey Ya se fue In game no se puede wey Bueno en el juego ya donde traes armas Ya no se puede Que gran melodía wey Ya quiero estar Ya quiero estar anciano wey Para ser como burbón Estar bien pedote wey Y todos Y todos ya abuelito ya wey Ya deja de Deja de drogarte por favor Ah por cierto pues gracias por esos 23 bits Madman Si yo se que aquí sigues Ve al cuarto Voy Voy Me están arrojando curiosidades Que no conocía Como la de la cariñosa esa A ver vamos al cuarto No hay nada wey Ah pues mira Hay una Vacía Ya wey No hay nada wey No hay mucho Artyom Bueno está Está esta puerta Ya No no hay nada wey No hay nada Grande sierra Que pedo Jimmy No Y Jimmy Topito Quédate quieto wey Yo Topito Lo tengo malabareándolo Aquí las piernas Ahí voy burbón Ahí voy wey Ahí voy Empezó la misión wey La 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 Cuando me adentré con burbón En el túnel abandonado Me pregunté si habría hecho bien Fiándome Pero las barreras de la estación Seguían cerradas Y no había modo de saber Cuando volvería a tener la oportunidad De salir de Riga Ok Básicamente salimos con burbón De la estación Por un camino Secreto Pinche wey Hay una caja ahí nomás Cubrí Ay wey Se echó un mortal Perdón Topito Quiso brincar Y yo lo tenía agarrado O sea básicamente salimos Por la puerta de atrás Para las cosas que burbón Tenga pendientes En la otra estación Ok Gracias burbón Eres lo máximo Te quiero mucho burbón Y esta madre ya la apuntamos Como rifle Ya no se mueve así como que Ah cabrón Espérate Espérate burbón Espérate Rey 57 74 Gracias por el palo ¿Cómo te costó pintar tu pared? ¿Tiempo? Oh no Pues si te hacen mierda wey Los pinches Los pinches mutantes A la verga Un morido Con munición Un morido Con mucha munición También para ver Cuánta munición Encontramos Pues hay que hacer esto wey 24 de escopeta No pues Pues vámonos así wey Baja la pinche cosa wey Pues me costó 3 días wey Fueron 3 capas Al final siento que le voy a dar una cuarta capa Aquí hay un pequeño secreto Que pues es seguir adelante Quería apuntar Que seguir adelante con burbón Oh 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 por acá wey Al menos ya no está manchada de caca ¿Verdad que se ve bonita o tal? Y mira Allá arriba quedaron pues los Mis dos decoraciones de la policía Mi placa de YouTube Y mi otra chingadera Pues si pues ya se ve limpia ¿no? Ya se ve limpia Por acá Hay una No me acuerdo si es un arma Ahí vemos algo ¿no? No me acuerdo si es un arma Aguas con esos culeros eh Aguas con esos culeros Con el culo contra la pared eh El culo contra Ayyy Espérate wey El culo contra la pared eh Van a llegarnos por todos lados ¿Qué es esto? Es un rifle neumático Vamos a agarrarlo ya wey Agárralo wey Esta madre Es un rifle que dispara balines Es un arma de pues básicamente de presión ¿no? La cual no me acuerdo como se recarga Eh así Ok así Aguas Escuché algo wey Bueno vamos a recoger todo wey Y a irnos lo más rápido posible Esta arma es completamente sigilosa De hecho De hecho podríamos vender el revólver wey Que pendejo Bueno ya ni modo Ya ni modo Vámonos de aquí wey Antes de que salgan los pinches mutantes chiquitos Esos que chingan mucho el alma Vámonos de aquí Vámonos de aquí El tire Quizá ya le preguntaron Pero ¿qué tal le fue en su viaje? Bien Estuvo chido Es esta madre ¿Cómo veo cuántas balas tengo? Tengo cero balas Solo las del cargador Esta madre La recargamos así Y entre más presión le metamos Más mata Es una muy buena arma Pero la voy a dejar para después Esa puede ser nuestra arma de sigilo De hecho completamente ¿Qué pedo? Hiper fénix Espérame gente Déjenme voy al baño ¿No? Vámonos Ay cabrón Espérate wey Sigilosos como morsas Agua Alguien lo dijo ¿Alguien lo dijo? No, no, no Están todos muertos Sé quien lo ha hecho Los bandidos Y Hansa se jactaba De que había acabado Hoy no Carroñeros Munición Munición Una llave wey Una llave Una llave de una caja fuerte wey Aguas Con las latas wey Pero hay una caja fuerte Ahí wey O sea Este wey Tenía la llave Una caja fuerte Muy famosa La bebida Y conocida No solo aprende Armas y bebidas Sino también De mujeres Y cosas cotidianas Ah cabrón No, aquí no hay mujeres Con cuidadito Y aguas Con la lámpara Ese foquito Que trae Arteoma en la mano Indica Cuando somos Visibles Y cuando no Por ejemplo Ahí somos visibles Si el foco Se apaga Ahí Si el foco Se apaga No somos visibles Pero pues Tampoco vemos Este Tengo la facultad Para saltar esto Si Lo puedo desactivar Simón Desactivadísimo Vamos a ir apagando Luces gente Porque aquí Ya van a llegarnos Aquí estamos Con los enemigos Ojo Primer enfrentamiento Estos güeyes Son rojos Bueno No es cierto Son rebeldes Creo Carroñeros Entonces Pues realmente Pues no más gente Que sobrevive Entonces Aquí hay una opción Moral No implícita En el juego Eso no es La caja No Aquí hay una opción Como que no implícita En el juego Que te dicen Que te dicen Que harías Si te topas Con rebeldes Que pues no más existen Y están en tu camino Los matas O los noqueas Que harías Y tu Que harías Como lanzaba Cuchillos Ah Ok Ya vi Ya vi como Ay cabrón El problema Es que no veo Nada güey Deja los inconscientes El problema Es acordarme Con que botón Uy Lo siento bro Lo intenté Ah verga güey No corre Corre Tío Corre No lo vi Güey No lo vi No lo vi No lo vi Te juro que no lo vi Verga güey Bueno pues a ver Vamos a apagarle la luz Listo güey No lo vi güey Le tiras una granada Lo siento gente Ay mero Uno También creo que Entre más balas Gasten ellos Menos podemos Podemos tener Esquivo Sí esquivo el cuchillo Sí como que le hizo Ay Vamos con cuidado Con cuidado Con cuidadito No nos están viendo eh Podemos fácilmente Atacar desde la oscuridad Y como los supresores De sonido De hecho bro Los supresores De sonidos También suprimen El fogonazo De un arma Pues es más difícil Que nos Ahí me vieron Ahí me vieron Es más difícil Que nos detecten Mientras no nos Alumbren con una lámpara Todo bien Todo bien Uf 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 Que lloren en su casa Que lloren en la mía Pues sí ya no Ya no queda de otra Ahí hay otra fuente De luz Creo que nomás Queda uno eh Creo que nomás Queda uno No quedan dos Ese wey Vamos a lootear Vamos a lootear Estos weyes Sus armas De hecho me dan ganas De Bueno no sé si cambiar Esta wey Revisar los cadáveres Cuando iba a jugar Meto unas consolas Rentadas Y no sabía que hacer Cuantas balas tengo De esta cosa De bolitas wey Cero todavía Chale wey Eso que ya la recargué Hay un arma Allá abajo De su cadáver wey Creo que me voy a quedar Con esta arma Como arma de sigilo Y Y con Y voy a sacar Una K-47 wey Algo así wey Aguas 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 Este vato que wey Yo le disparé Las piernas Para que no fuera Tan letal Vamos Bourbon Ve ataca Bourbon Usa impacto No wey Le di en la cabeza No Creo que sí Revisamos Traen la bastarda Es lo que les digo wey Se gastan las balas Los vatos Si ellos Nos atacan Y tenemos menos Para lutear Es otro detalle Que me gusta de Metro Entonces tienes Si te hace giloso Pues vas a lutear más Porque van a gastar Menos balas contigo Ya es todo Lo que hay por aquí No Creo que ya es todo Vito Pues vámonos 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 No lo estás matando Obviamente Son dardos Tranquilizantes Ok Dice Bourbon Que nos cuida Y lo cuidamos Vamos Me parece un trato Justo De caballeros El chiste Es no morirnos Nomás Y no jugarle Al vergas Porque nos morimos todos Y por qué Se fue la luz Se te fue la luz Yo la apago La apago Pues con un botón Y la luz La linterna En este juego Se recarga En este juego La linterna Se ¿Cómo era? Así ¿Cómo era? Ya wey Mames Es que aquí Aquí se maneja Por comandos Todo Hay un wey Abajo ¿Te lo vieron? Ahí 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 Ah es Bourbon Wey No perdón Wey Perdón por los dos Balazos Wey Fueron sin querer Máscara antigas Rápido Máscara antigas Perdón Bourbon Perdón por esos dos balazos En la cabeza Ah en mi casa Este No sé wey Pinche ese fe Culer Vamos wey Yo disparándole a mi compa De chill No es Mira puto Ahí vienen mutantes Viene wey Viene otro Bien Ahí wey Recarga 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 Plomazos de chill Si es no Si se juega Ay wey ¿No vas con este puto? Fíjate que No me caería mal Una escompita wey Como la que trae este vato Rompe la lámpara de aceite Porque No es un foco Y lo puedes Y no se puede fumar Encontré algo ahí Vámonos Vámonos de aquí Porque la zona es tóxica Y no quiero que se me acaben los filtros Como recargaba la lámpara Aquí ya está En este juego Lo que les decía En este juego La lámpara se tiene que recargar Se te va poniendo muy tenue Y la tienes que recargar Además Escucho wey Escucho algo Ahí vienen Ahí vienen Además De que la lámpara Genera ruido No me quedan balas En serio wey Pero ¿Qué pedo? No Pero ¿Por qué? ¿Tenía treinta? Achis achis Los mariachis A ver Me quedan Ni una wey Ni una miserable Bala wey Hay un filtro Tirado abajo A ver No pues ya se me fue wey Ah si me da igual No urgen Verga wey Verga wey Verga 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 Eran balazos de compas ¿Cómo recargaba Esta cosa wey Para que haga más daño? Verga wey No tengo nada wey Cuchillos Cuchillos arrojadizos Ahora que me acuerdo Tengo cuchillos arrojadizos Casco El vagón militar Ok Hay un tren militar Del otro lado De las vías Ese 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 tren Que no Que está Acá Es que no lo ven wey Bueno ahí está Como alumbra ¿No? Está por allá Ese tren Trae una pinche torreta Entonces no conviene No conviene Hacerla de pedo Vámonos Wey Pero mis balas Pero ni tu arma O sea Hasta encontrar Una escopeta Del suelo wey Un rifle Del suelo Lo que sea wey Para porque traigo Balas de otras cosas Verga wey Verga wey Verga 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 Chupo 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 Qué dificultad Está en comando Difícil Y en Y en Supervivencia No tengo Ni de esto Wey Vamos a Arquillazos Wey Uf 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 Están en la dificultad Máxima Básicamente Mierda Wey Encontrar Un cadáver Con un Con un Con un Con un arma Wey Sería lo mejor Sería lo mejor Que me podría pasar Ahorita Mira 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 Traes una pistola Wey Un algo Lo que sea Nada wey Ni balas Ni balas Trae el vato Wey Chino útil Y con Y con la Y la Y la La munición Las balas Milita Ay wey Las balas Militares No sirven Para la pistola Nomás Para los rifles Entonces Estoy jodido Estoy jodidísimo Mierda Corre 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 Nos caemos Adiós Creo que A menos abajo Había un tesoro Wey No había un Fuerte Wey No me acuerdo Wey La verdad Ya comió Ya comí ¿Qué comieron Ustedes Chat? Yo me chingué Macarroncitos Con queso Y pollito Muy bueno Por cierto Mucha bocho Por cierto Una bala wey Por favor Una bala wey Para mi nomás No pasa nada Por favor Ah tienes que limpiarte El visor Te da tanto también Uy Granadas incendiarias Un parote wey De hecho De hecho De hecho Me las voy a poner De una vez wey Pollo pan Y jitomate ¿Cómo es el pollo pan? ¿Qué es el pollo pan? Tengo una granada Incendiaria wey Podría ser útil Podría ser muy útil Muy muy útil wey Pasta con crema Dedos de queso Uff wey Dedos de queso Que rico wey A mi me gustan Bueno me gustan mucho Los de mozzarella Pero hace mucho Que no veo donde los venden Los que son empanizados O los que son así Completos wey Una milanesa Yo comí chilaquiles Rojos o verdes Y por qué los verdes Son mejores Una escalera Yo no sé Yo no sé qué chingados Dijo este wey Va a venir el diablo wey No tengo Ni una miserable Bala No sé Porque traigo el rifle En la mano wey Vamos a arrojar esto wey Echale ganas Burbón Yo confío en ti bro Yo confío en ti Oh wey no ¿Qué es ese? Se apendejó Esa madre wey Nosali Se llaman esas madres Ahora que me acuerdo Nosali Se llaman esos weyes Ojo Lo logramos GG Easy Pinches mancos Sin balas wey Pero la granada incendiaria Fue la que me hizo el paro La neta wey Y si vamos a pelear Contra simios Con Con los chilaquiles Eran Ah ya vamos a empezar Pero era como simios Eran verdes Uy que rico wey Allá cuando me fui de vacaciones A Guanajuato Hay algo Bueno Si en el mero Guanajuato En la ciudad de Guanajuato Que se llaman Enchiladas Mineras Tienen tierra Oh están bien buenas O sea Yo soy partidario De las chilaquiles Y las enchiladas Verdes Me gustan todas Pero esas me gustan Más Pero esas gente Eran Eran como rojitas Eran como rojas Como rojas Entre color rojo Y color crema Porque era como naranjita Andale Naranjita más bien Su puta madre gente Me acuerdo Y quiero llorar Estaban bien buenas Estaban bien buenas Pero buenas No sé que tenían wey Se supone que esas enchiladas Las hacen como que Con lo que comían los mineros O sea Acá Le mocharon la pierna A mi compa wey Como que con Con los sobres De las De las De las Especias Pero le echaron Un chingo de cosas Entonces Está bien buena wey Y con pollo Y con Bueno Rellenas de pollo Y res Rellenas de pollo Con res Tostadas de atún Que rico Puta madre Aquí hay que aprovechar wey Cada cadáver de aquí Tiene mucha munición Oh gracias Balas Merga Vamos a empezar a Ya vamos a empezar Con la esquizofrenia Ok Ya vamos a empezar Con la esquizofrenia Machine la esquizofrenia Ya tengo una bala Tengo una bala Literalmente Gracias Una bala Que hacer con tanto wey Que hago con tanto gente Han de estar legendarias La letra si wey Y te las dan así Con tu lechuga Bueno Con lechuga Frijoles Opa Cabrón Que me jala Ay wey El diablo Ok No está pasando Eso que nos pasó Ahorita De que nos Nos quiere dejar Algo inconsciente Algo nos quiere Algo nos quiere Joder wey Y Bourbon Como que lo medio Aguanta Porque está loquito Como que Bourbon Lo medio aguanta Porque sigue jalando La puerta Que me está jalando A ver Vuelta curiosidad Bueno Se ve rojo Osea Bourbon Sigue abriendo La puerta Pero ya Como que sigue A la verga Como cantos De sirenas Como que Quisofrenia Somos Sacrificio Referencia Y creo que salga Ah El Seno Sacrifice 2 Sale este mes Este mesecito Sale Que grande Ojo Ojo Miren esa mano Miren esa manota Has oído las canciones Les digo Son como sire Bueno Podemos comparar Esto Eso como Con cantos De sirena Cuantas balas Tengo Cero Tengo Tengo una bala En la recámbara De esta madre Dos Dos balas Por lo que veo Dos balitas Tengo que tener Mucho cuidado Allá hay Una caja fuerte Bueno Hay una llave La neta Yo no le tengo Tengo miedo Morirme Ay wey Poquito No más Poquito 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 No más Poquito miedo No más No mames No puedo devolver Por aquí Wey Vámonos Vámonos Ya me quito La máscara Ya no la necesito Wey Hay tacos Por aquí Tiene que haber Una caja fuerte Mínimo Tiene que tener Balas Wey Por favor A ver A ver Me tiro aquí abajo A ver si Está la caja fuerte O continúo Pensando Que está O continúo Pensando Que está Delante Ah Difícil Decisión Ah la neta Pues el que tenga Me iba a morir Que era un asco Wey Modo sigiloso Voy a tener que usar Puro cuchillo Mira aquí Un muerto Un muerto Con un cuchillo Pues mínimo Wey Repuse uno Esto no me da Confianza Para nada Wey Para nadita Wey Me da confianza Wey Me tiro acá abajo Procede a morirse No mira Pues como que aquí Continúa el juego Porque pues Hay escaleras Y así Ahí hay algo Ahí hay algo Ok El piso Está radioactivo Wey Corre Lerte Corre Lerte Corre Limpiate El visor Y ahí viene Algo Para acá Wey Ok Puerta abierta Wey Esto es Stalker Wey Eso es Stalker Balas Este revolver Lo podemos tomar Pero pues ya traigo El mío Ya traigo El mío Escucho un chingo De animalejos Oye Oye pues si Que buena idea Fue Venir Johnny Spoh Gracias por el fall ¿Desde dónde nos miras Y cómo llegaste aquí? No pues si fue buena idea Tirarnos A la muerte Segura Pero Por aquí Tiene que ver La caga fuerte Estoy pendejo No me dejó Retroceder No me dejó Retroceder Y qué tal Y qué tal Ese revólver De la mesa Es que ya traigo El mismo revólver Pero con silenciador Yo lo quiero Con silenciador Entonces no No me conviene Cambiarlo Yo traigo Silenciador Y culata Ese nomás Trae cañón Ampliado Gira la perilla La perilla Esta Ah mira Es que En el modo Este No te dice Con qué puedes Interactuar Gracias Es cierto Ya muchos años He jugado Esta madre Güey Me están rugiendo Acá como que mucho ¿No? Ahí está La caga fuerte Veamos Qué tiene Ojalá tenga Un pinche AR-15 Güey Wow A ver 31 balas Bueno Tengo 9 de pistola Güey Valió la pena Veamos si valió la pena Güey Veamos si valió la pena Güey La munición de pistola Puede que sí Puede que no Güey De los errores Se aprende Nomás te mueres Y ya Pues aprendes Y aquí munición De escopeta Necesito una escopeta Como que de lo que más Hay munición Es de escopeta Y de pistola Bueno y de rifle Ahora tengo que llegar Ahí arriba Correle Juan Correle Juan Pero correle Más rápido ¿No puedo subir? Ay pendejo Me asustó Pinche balde Pinche Barril culero Vete a la verga Ese compedote El pinche Barril Ya me dejan Derrugir Por favor Ok Ya llegamos Por aquí Por aquí Vinimos Por aquí vino Burbon Y el güey Dio vuelta Para acá Ya llegué Burbon Ya llegué Vosotros Abril No dejéis Que vuestros hermanos De dos piernas Mueran en vano Ok Aquí es un pinche De resistir Aguas Se vienen las oleadas Sí Como rugen esas Gatúbelas Aquí va a ser pinche Dead for dead Aquí se viene Momento Momento Tiroteo de Halo Se viene el flood Aquí de frente Aguas Aguas Yo sé que Burbon Tiene la capacidad Para matar Algunos Algunos Y pues los pinches Monstruos Nomás están programados Para atacarte a ti Güey También Entonces te jodes No les voy a disparar Güey Desde aquí Ay güey Estaba toqué A no ser que estén Ay güey Que no estén Ah vamos Vete a la verga Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Me juro Me juro Me quemo No Vete a la madre Güey Para con un juego De terror Como cual A ver Echen 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 sugerencias Esta parte Es una de las más Difíciles Del juego Aunque no lo crean Está medio injusta Baja de nuevo Ah Lucida Que trucazo Güey A ver Pero baja Arteom No mames Arteom Así es Gente Furry El Okidoki Literaty Club Literary Club No Outlast Ya lo jugué Voy a perder Mucha sorpresa En eso Si es cierto Pues me puedo Bajar aquí Güey Que se hagan Garras allá Ay güey No Póntela Póntela Ya güey Ese no El doki doki No ¿Por qué no güey? Amnesia El amnesia Estaría chido Güey Ven Pues si Güey Mira Que trucazo Güey Que trucazo Se aventó ¿Quién se la aventó? Cryo Fear Creo que lo tengo El cryo fear De hecho ¿Quién se la aventó? El Viganekro Güey Mira Pues mames Si hubiera estado Muy culero Güey Que trucazo Qué trucazo Está perturbador El doki doki Yo pensé Que estaba bonito Güey Ya está Vámonos Volvamos No Pues bloqueamos El modo fácil Güey A mí me dio Cosa Pues yo pensé Que nomás Era acá Pues tipo Posotaku Y ya Maldita sea Menuda Madman 2387 Se ha recargado 41 Ojo Alien Insolation ¿No? Gracias Madman Por los 41 bits Ok Aquí buscaban A Bourbon Es el tren Que esquivamos Ahorita El Alien Insolation Fíjate que se me hace Un poquito largo Para stimiarlo Pero está muy bueno En el ámbito de terror Es muy bueno Pero se me hace Un poco largo Es que luego Le da culo Al Sierra Recuerden Sí Entonces me da meillo Ah cabrón Bourbon Tiene poderes Mira Ahí no me vas a decir Qué hacer Güey No Doki doki No Trae malos recuerdos ¿A poco Si se pone Perturbador Y pensé Que nomás Era acá Tipo De citas Jamás De un mercado Así Podías encontrar Todo Pero Bourbon Le debía Dinero A la gente Y pinche Bourbon ¿A dónde Nos trajo Pinche Bourbon Mira Vamos A un lugar Donde Debo Feria Les traje Este esclavo Arteon ¿No? Oh pinche Burbon Nos trajo A la boca Del lobo Compra Filtros El doki doki Tenía un rumor De que te pueden Borrar archivos Importantes Debemos pedir También el seno Sacrifice 2 Cuando salga A ver si sale En game Pues yo creo que sí Estate quieto Mira Uh ¿Qué va a hacer? Ah Nos van a dejar Pasar Una compañera Acosada Ahora Por poco La expulsan ¿De eso trata? Ok Mira trae Un Altin También Todos traen Un altin A ver ¿Cómo Conseguimos Quedarnos Aquí We Ok Gracias Gracias Bourbon Que grande Nos consiguió Bourbon Trabajar Chamba Chamba De por vida We A cambio De no morir No podemos Ir a Hansa Escucha Ten unos cartuchos Y consigue Un par de filtros ¿De acuerdo? Tengo una idea Yo tengo que ir A ver a alguien Podemos quedar En el bar Si no Ya te encontraré En otra parte Ok Venga Ahora vete Tienes unos Cinco minutos Ok Ok Hay que comprar Filtros Si quieres Jugar Doki Doki Si te borra El no por furro No pues no No me quiero Arriesgar Es demasiado Riesgo Lo siento Hay otro Que es parecido Al Doki Doki Pero que es de Un De unos Dinosaurios Antropomórficos Que como que También es un romance El casco Es penas Luego Esperarle Lo conservas Si ahí lo tengo O sea Tengo La parte frontal Ahí hecha Mierda Pero también Tengo la segunda La que Venía con dos Con dos partes Y hay una caja fuerte Aquí wey Que pinches Cajas fuertes Ni de nada Me sirven wey Están bien vacías Tres balas El Snot Game Juegalo Ese Ah Ese Creo que Ese Ese Que El que El que El que El que El que vi Wey El de los Dinosaurios Furros Wey Creo que Si es ese Ya tenemos Una feriesilla Ya tenemos Una feriesilla Nomás Es que No sé Si comprarme Una escopeta Wey Necesito Literalmente Cualquier arma Cualquier arma Wey Cualquier arma Porque no traigo Nada wey Nada Nada traigo La Ata verga Está chingona Está chingona Esa escopeta Wey Es la que quiero wey Y si te dieron El casco No No me dieron El antibalas De verdad Así quedó Ni modo A ver No hay nada Algo 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 Robarme Meta El Burbon Wey Ahí está El Burbon Hablando Con Alguien Con Un borracho ¿No? Convenciéndole De Andale Wey Yo te voy a sacar De pobre ¿Qué venden Wey? ¿Qué es esto? ¿Qué venden? ¿Qué es esto? ¿Caca? ¿Granos? A lo mejor ¿With Chaquetas Este wey Nomás aquí vino Se cagó En una caja Y dijo Órale Lo voy a vender Eh Pues Palas Extintores Ah Mira la comida Supulenta Wey Llena de moscas Comen puerco Por lo que veo Comen mucho puerco Comen mucho puerco Pero miren Esa pierna Que estoy alineando Con el foco Con el foco Esa no es un cerdo Eso no es una pata de cerdo No sé que sea Pero no es una pata de cerdo Oh ratas Dos de asada Aldinocrisis Chinguesú Tampoco me quiero cagar A ver Acá está el mercado Cambio de balas Nah Cambio de balas Es una estafa A ver Mira aquí me venden La escopeta Wey Intercambiar No me la alcanzo No me la alcanzo No te arrepentirás De haberla comprado No me la alcanzo Desbloqueamos La mira láser Y desbloqueamos La mira por dos Nah pues la neta No wey Soy muy pobre Lo siento Voy a comprar ¿Cómo comprar Los filtros? Da igual Ah si Filtros Compramos unos filtros Ya es mucho wey 80 cada filtro Chinga Toma Está bien caro Ah Aquí es donde ganabas Una feriesota Wey Nos la aventamos Chat o que Tienes miedo Si nos la vamos a aventar Ah no tengo wey Para aventármelo Lo siento Oye segmento Has probado Escape for Tarkov Si lo hemos jugado En directo No me encantó Está entretenido Pero no lo jugaría Más en directo A ver Voy a venderle Estas balas Para comprar Estas Y estas Y voy a vender Las balas de escopeta Pendejo Voy a vender Las balas de escopeta Y de rifle Perra wey Que hice mal wey Y si me quedé Con nada Wey Aquí es donde Si te dan Una feria wey Aquí es donde Si te dan Una feria No me acordé Pero pues aquí Aquí Es relativamente Muy fácil wey O sea Son desafíos seguidos Aquí no es largo wey Toda tengo La ventaja De la distancia Wey Me la pelan Me la pelan Me la pelan ¿Cuánto me van a dar wey? Quiero ver ¿Cuánto me van a dar wey? 45 Va que si 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 lo valió Si lo valió Si lo valió Si lo valió 45 balas 45 balotas wey La neta Si lo valió wey ¿Y qué van a cenar? No sé ¿Qué van a cenar ustedes gente? A ver No, no No va a comprar otra arma Ni nada wey Vámonos así Cambio de balas A ver No encontraréis mejores tipos de caldo en Torro y Metro Compramos una rata Otra Otra No había ni más Creo que hay otro desafío parecido en el futuro Hay que buscar a Bourbon Ah, pues si se armó wey Si, está bien wey Bourbon iba a estar en el bar ¿No? Acá está Acá está, acá está, acá está Basta y crema Haz directos más a menudo Pues cuando tenga tiempo Ok ¿Dónde vamos a ir Bourbon? O sea, Bourbon dice Bourbon le dijo a un vato Te la voy a chupar Y me dejas pasar Va Se arma, eh Las armas no hay que comprarlas porque luego las puedes encontrar Sí, es el problema Lo malo es que al principio pues tener un arma así Así sí sirve wey Fiosco en milanesa y de condimentos le puse sal y ajo en polvo Además de mayonesa, helman, sí, queso rallado Topito, multiplícate por 50 Que hoy Está en 50 Mañana otros 50 topitos Vamos a ver Ah cabrón Espérate wey ¿Qué pedo? Me muero en la cinemática Cuando no hace directo hace shorts para el canal Simón De hecho ahora tuve que hacer puro shorts de los comentarios pendejos Porque pues no tuve tiempo Como no Como tuve que ir a casa de un compa y a la comisaría a editar No tuve tiempo de editar bien De hacer un armas en un minuto por ejemplo Y literalmente cuando más corté el video y lo puse en shorts Pero pues bueno Ni modo, no Así es la vida Soporta panzona Tocará ir al exterior ¿A qué? Se para chingar No sé qué habrá hecho Bourbon para que Así por sus huevos Ah pues sí Déjenlos salir Déjenlos pasar No hay problema Yo digo que Bourbon se la chupó a alguien Y se metió en la comandancia Así Para que no tomé fotos Porque pues no quería meterme en pedos Una belleza en el cielo Artyom no conocía el exterior Bienvenido a casa Bienvenido a casa Artyom O sea, esta sí fue la ciudad de Artyom Ya cumplió con poner el short Pues sí, de perdida ¿Eres la máscara? Ahora abre bien los ojos Ok, estamos en la superficie Después de que se atomizara todo el pedo Y todo valiera pilín Y aquí tenemos a un simpático ciudadano Ah, mira Los Stalkers, güey Los Stalkers de Stalker Del juego Stalker, güey Y dice Bourbon Estos güey están locos Van por ahí como si nada Paseándose los vatos Stalker reference Aquí creo que sí había algo útil Mira una cosa Lo mato Ah, pues no lo tiene, güey Hay que apurarnos Porque nuestros filtros Se van a acabar, güey ¿Qué fue a hacer a la comandancia? Fui a editar, güey Fui a editar Me dejó pasar un compa Pues como tengo el internet ahí todavía Ojo, ojo, trampita Cortamos trampa Como tengo la contraseña del Wi-Fi de ahí Pues no hay tanto pedo, ¿no? Una cucaracha Un screamer Me están dando muchos birlotes de ballesta, güey Pero no tengo ballesta Ni sé dónde se consigue ¿Qué haría si tuviera 100 topitos? Vendo 99 topitos Me quedo con uno Ay, güey Pensé que había un cable de trampa aquí, eh Aquí está, mira Mi instinto me dijo, güey Ahí pasa algo, eh Pásale por aquí, güey Qué bonito Ya tenemos el filtro No, Artyom No, te lo quites, güey Cámbiate filtro Ok Ya está agonizando Artyom Granadas Munición Un filtro Ojo ¿Y esto? Revienta cajas Ah, ok Son 15 cajas fuertes Pues en todo lo que he jugado este juego No supongo Está bien, güey Pues Hay varo Hay varito Vámonos de aquí, güey Nuevo logro en directo, gente A huevo Nuevo logro, no Ay, güey Mata a la rata secreta del foso Yo, ah, cabrón ¿Qué hice, güey? Vamos ya con Bourbon, güey No quiero que se me acabe No quiero que se me acabe el aire, güey Mejor siento un topito Si vendes 100 Mejor dos millones de topitos Si vendo Vendo todos menos uno Tenemos que llegar al respiradero Y desde ahí bajaremos hasta la estación seca Después nos separaremos Y te daré mi AK Ah, mira Bourbon nos va a dar su AK, güey A cambio de nuestros servicios Qué buena onda, güey Qué amable, güey Qué bonito, güey Se demostró, güey A la verga El diablo Escucha al diablo, eh Ahí está Ahí está Ahí está el diablo Ahí está el diablo No salgas Si nos encontramos con la bestia en campo abierto Escóndete en alguna grieta El Bourbon abre las nalgas Hay quien las llama demonios Yo las llamo putas Che, Bourbon Son demonios Pero yo las llamo putas Y me las cojo Y el Bourbon acá con una foto de una A madre Güey, debo admitir que el juego se ve Muy bien, eh Se ve muy bonito Ahí voy, pues El juego se ve muy bonito Esos son los demonios Depredadores Apex Sí, esos son los Pues ese Ese depredador Apex No hay nada más cabrón Que los demonios estos Aguas, aguas, aguas Verga, güey Me caí Moscú se ve así Ahora imaginen Cómo se ven Las demás ciudades del mundo No, pues La ciudad de México Está bien culera A todos modos Más Me queda poquito el filtro Y nunca comas la nieve amarilla Ok ¿Cómo es que Bourbon? ¡Ah, la verga! ¡Corre! ¿Cómo es que Bourbon aprendió a no comer nieve amarilla? El diseño del demonio en Exodus Dicen que está muy bueno Sí No, Exodus Es la cúspide de Metro, güey Exodus hizo todo lo que el juego podía hacer bien Lo hizo bien, güey Vamos a cambiarnos el filtro, güey Estamos muy puteados CMX no hiciera bombardeada Gran punto Y aquí ¿Cómo le hago, güey? ¡Ay, güey! Pensé que era un cable trampa Pero son las texturas ¿Qué pedo, pues? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué pierdo? Ok ¡Ah, güey! Salte de aquí, Artem ¡Mames! ¿Qué pasa, güey? Es una zona radio... Ok Esa es una zona Radioactiva O sea Todo el mundo es radioactivo Pero hay zonas ¡Ay, güey! Hay zonas especialmente... Especialmente radioactivas Donde, pues, no te mueres por gas Te mueres por... Porque tu ADN se está licuando Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Vienen más, eh Vienen más ¡Ay, cabrón! Güey, es que sigiloso ¿Me saliste, carnal? ¿Qué sigiloso, bro? ¿Qué sigiloso? Falta el otro, güey ¡Ey, N! ¡Mames, que le doy al tubo, güey! ¡Wey, si te mueres! Salí como seis balazos, güey, eh Seguramente al que se haya bombardeado Serían ciudades cubanas, venezolanas y Nicaragua Posiblemente Ok, ya se cayó eso Ah, no mames Ya me vale pito Córrele Si me apuro, no me mata Si me apuro, no pasa nada, güey ¿Ven? Agarramos la llave ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Artiom! ¡No mames, bríncale, güey! Me había olvidado de que había radiación en el metro Realmente está muy bien hecho De muchas maneras Por las cuales Podías morirte, Simón A ver ¡Ay, güey! ¡Si suben, eh! ¡Si suben, eh! ¡Si suben! ¡Confirmado! ¡Confirmado! ¡Si suben! Bueno Voy a dejarlos allá abajo, güey Voy a cambiarme el filtro Aquí arriba Salvar ¡Qué! ¡Biche, man! ¡No dispare, Artiom! ¿Qué escuchamos? Güey, Topito Deja de chuparme las patas Me estoy chingando Te voy a sacar ¿Qué escuchamos, güey? ¡Me salvo! ¡Ay, güey! De salvar Vida Pene ¿Qué escuchamos, güey? Se supone Que puede que eso que escuchamos Son los oscuros hablándonos Los oscuros no hablan una lengua Sino que se tratan de comunicar Con lo que Medio entienden o recuerdan De humanos Con nosotros ¿Qué era eso? Un oscuro No sé si un oscuro Como tal O la manifestación ¡Ay, güey! O la manifestación De uno Tres O sea, a veces son Dos balas A veces una A veces nueve ¿Cómo es ese show? ¿Cómo es ese show? Que envidia, Topito Tiene una fascinación Topito Por las patas Una fascinación muy peligrosa Porque un día Se va a meter un putazo Mira Ya encontré a caja fuerte Qué buena onda, güey El chupacabras Aguas, aguas, aguas A ese, güey También si nuestra arma No está silenciada Disparar Atrae a estos güeyes Vámonos Las balas Y no era por aquí, ¿no? No, pues, bro Qué buen edificio Pero no era por aquí, ¿no? De hecho, creo que no era por aquí No, si es por aquí No, si es por ahí Si es por ahí Si es por ahí Estoy seguro, güey Que sí Yo jugué esta madre Yo me acuerdo Que si era por ahí Ah, verga Me voy a acordar Que tengo que hacer ejercicio, güey Lástima que no tienes Escopeta Al rato Es que no quiero comprar una Porque sé que Eventualmente va a haber Un cadáver Y voy a encontrar una No, por aquí no era, güey Por donde está el oscuro ¿A poco? Se queda por abajo Dato que me acabo de enterar De CMX Si te desvivieran Si te desviven En tu acta de defunción Es la causa de muerte desconocida Es que sí Si te desviven En tu acta de defunción Que la causa de muerte Es desconocida Para decir que disminuyeron Las desviviciones O sea, si te matan Ponen que La causa de muerte Es desconocida Para bajar los índices De criminalidad Mierda, güey Qué fuerte, ¿no? Pincho oscuro, güey Pues, ¿pa' dónde es? ¿Ok? Ah, pues, ese es por acá, güey Escucha que Bourbon Se está balaseando con alguien, eh Bourbon se está peleando Con el diablo Y yo aquí paseando ¡Ojo! ¿Qué les dije, güey? Ah, no, güey Pensé que era una escopeta, güey No, se cancela ¿Qué quieres, tupito? ¿Cómo chengas? No entendí Pues, algo así, güey Tú di que sí, güey Güey, ¿cómo rugen Estas madres? Ya, tienen harto, güey Me tienen cansado Y deja tú, güey Parece que eso era Un cuarto secreto, eh No No hay nada aquí, eh O sea, no hay salida Ah, es para abajo Aquí A la verga Los huevos Los huevos En el pepito Órale, güey Topito tiene una... No, es que en sí Pues quiere atención, topito Güey Volvió a donde mismo Seguro que es por ahí Es aventarse por el hueco Donde está el cuerpo A ver, ando bien pinche ciego, güey Ahí hay un cuerpo Aquí no hay ningún hueco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco A estar cerca de la venta Es cierto, güey Qué pedo, Julián Pinche Bueno, no era tan intuitivo Como me acordaba yo Vámonos Perdimos un chinga Madral de tiempo ahí, eh Mira ese güey Todo de chill Pensando en su familia Aunque ya hay Hay que volver a casa, güey Órale, güey Hay que volver a casa A comer niños No mames Ah, este no lo vi Güey, si te mueres No mames ¡Cúrrele, Juan! ¡Ay, güey! No sé cuál es el... ¿Qué tengo que hacer aquí? Le voy a picar a todo Ok Le piqué a todos A todos los botones, literalmente Contexto de cómo va Casi me tasajean Pero bien ¡Fuata madre, güey! ¡Uy, una escopeta, por favor, güey! Por piedad, güey O un fusil, güey Lo que sea, güey Pero por piedad ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, momento esquizofrénico! Nada puede tener la matanza Mis bolas en tu boca ¡Ojo! Un cuarto seguro Esos cuartos seguros Supuestamente son hechos Por los stalkers Del juego Stalker Y creo que encontrándolos También te dan algo, güey O sea Tiene que ver con el final bueno Pero no No estoy muy seguro De cuántos son La bastarda Te sirve todo, güey Lo que sea ¡Ah, espérate, joder! ¡No mames, mira! ¡Órale, güey! ¡Ah! No me dejó matarlo ¡Eh! ¡Eh, espérate, güey! ¡Wey, cuánto tiempo duró Artyom aquí, güey! ¿Era de noche? ¿Ya salió el sol? ¡Sí lo vieron cuando se escapó del oscuro, güey? O sea, como que Artyom tuvo una visión de su pasado Recuerden que Artyom sí conoció el mundo El mundo normal Artyom vivió Creo que a los cuatro años fue cuando empezó la atomización, güey ¿Cómo no se congeló el pobre? ¡Ah! Esta parte no me gusta, güey Ya sé exactamente en dónde estamos, güey Y esta parte me caga, güey Me recontra Caga, güey, esta parte ¡Ah, verga, güey! Los cazadores Apex son los gigantes que vuelan Así es Sí, esa es la cúspide de este pinche juego O sea, bueno En los otros metros van a aparecer De hecho, más adelante también Van a aparecer más enemigos Que no hemos visto aún Que están bastante puercos, eh Bastante más puercos Espérense Aquí vamos a tener que utilizar Pues sí o sí, güey Bombas incendiarias, güey O algo por el estilo De hecho, podríamos Podríamos irnos Así, güey ¡Córrele, córrele, Juan! ¡Córrele! ¡No, Topito! ¡Ni modo, güey! ¡Córrele, Topito! ¡Córrele! ¿Cómo me siguen, güey? Porque en esa parte Son como 15 o 20 De nosalis, güey Es demasiado ¡Puta madre, un demonio! ¡Topito, deja de estar Chingando! ¡Ojo! Ese es Burbo, ¿no? Con un oscuro Verga, güey ¿Cómo aquí? A ver Con permiso Gracias Ver, gente Modales, güey Los modos ¡Ay, güey! ¡Ey, entrante, güey! El ataque cuerpo a cuerpo Es lo más inútil En este juego, güey Una pregunta parecida A la de ¿Fergen, preferiría estar En The Last of Us O en el Metro, en Metro? Que acá son humanos Y monstruos Pero no hay Pinches enfermedades ¡Oh, bro! No me agarró, güey Si te agarra, güey Si te agarra Te levanta Y te estampa Contra el suelo Como lo hacen Los animales que vuelan Como las águilas Y te bajan Un chingo de vida, güey Aquí hay muchas trampas Que no están activadas Por cierto Aquí tiene que haber Algo Algo sabroso ¿Eh? ¡Ah, es un pitote! No hay mucho Una grabación ¡Mucha munición! Una máscara de gas Nueva Que la tenía Estaba medio Puteada Es Hunter Es Hunter Es Hunter Me voy a dormir Nos vemos Octal Es Hunter, güey Es Hunter Hunter pasó por aquí, güey O sea, es Hunter El que habla y dice Voy pasando por aquí, güey Todo valió madre ¿Qué traes, tupito? ¿Qué vergas quieres? Ya te saqué a pasear Ahorita hace como 20 minutos En Metro, por lo menos No te puedes convertir En un hongo Sí, güey O sea, en Metro Como quiera Pues te mueres Y ya Bueno En Metro Hay una cosa Que todavía no quiero decirles Verga Eso no era En Metro Hay una cosa Que aún no Que no hemos visto, güey Pero que se relaciona Con la muerte, eh Hay una cosa Que se relaciona Mucho con la muerte En este juego, eh No la vi, güey Ah, güey ¿Comes? What the fuck Bueno, se los cuento ahorita, güey Cuando la encontremos Más adelante Pero resulta que, bueno Así, sin spoiler tanto ¿Qué pasó? Si te mueres En este universo En este punto No te vas al cielo Ni al infierno O sea, si te mueres aquí En Metro Ahorita Es una de las peores Son nazis Buscan Buscan Sacar otra vez Que la raza perfecta Y no sé cuánta mamada Ah, pinche gente Con caca en la cabeza, ¿no? Espérate, espérate, espérate Ojo, ojo, ojo Mocha esta madre, güey Ya, no hay nada Ok Eran balas, güey Eran balas, güey Ambos son iguales Es lo que pasaría En cualquier apocalipsis Sí, güey Ya, la neta Hay que morirnos, ¿no? Levanten la mano Vamos por acá No sé por qué me falta vida, güey Creo que es por la radiación Pierdes vida Paulatinamente Vamos A encontrar a Bourbon Aquí tiene que estar dentro Bourbon A la verga, güey Le iba a meter Un pinche plomazote, güey Ah, no era Bourbon No era Bourbon Es un muerto O sea El oscuro estaba aquí Viendo a este güey Entonces yo pensé Que estaba viendo a Bourbon Dije, ya valió pilín Bourbon, ¿no? Literal Acá los nazis En vez de matar Por la religión O por la etnia Matan Por si no tienes Las medidas correctas, Simón Eso creo que lo vemos Hasta la slide Si no tiramos Un solo plomazo Creo que nos aventamos En esta parte En relativo Sí Sigilo No le dispares, Bourbon No le dispares, Bourbon Ya se va No le dispares, Bourbon Gracias, Bourbon Qué grande eres, Bourbon Te amo mucho, Bourbon Continuemos Nah, ya valió pilín Ya valió pito Ya valió pilín, gente Ya valió pilín Ponte las de incendiarias Pero aviéntalas, bro Pero, pero Pégale, ¿no? Pinche escopeta de Bourbon Como que le hace falta Que le prendan el daño Ahí está, güey Vamos a hacer un círculo De la muerte Vamos a hacer un círculo De la muerte Y quedarnos cerca del fuego No, mami Ya no tengo balas, güey No seas mamón, güey Ah, pinche brinco De león De león Homosexual ¿Eso qué fue, güey? Bourbon, vamos Defiéndeme de Bourbon Que no me vean Ya no tengo balas, güey Ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya no tengo balas Para que haga más daño Vamos, Bourbon Pégale Pégale, Bourbon Ok Bien Estos ya están muertos, güey Otro menos, güey Otro menos Otro menos Vamos, Bourbon Vamos, pégales Pégales, Bourbon Pégales Ese qué, güey Pues Ya no tengo balas De esta madre Vamos a ponernos esto Uno menos Ok, Bourbon Le pegó antes que yo, güey Ok Está muerto Otra de estas Otra de estas Otra de estas Güey, fue que Nada, güey Es que Ok Apenas, apenas, apenas No, córrele Corre, cierra, corre Corre, cierra, corre Corre, cierra, corre Ay, no mames Órale, güey Corre, cierra Ok Oh, oh, oh Oh, oh Abrió, abrió aquí, abrió aquí Ay, güey Ya se jodió No, si se armó Mira, se armó Apenas, pero se armó Ah, no quiero hacer ejercicio, güey No, no No voy a poder hacer ejercicio, güey Qué opinan En el autopítulo Que quería quedarse aquí en mis patas Pero echado Escapamos, güey Cuántos filtros tienes, no sé Pero pues ya estamos adentro Cuando regresamos al subsuelo Me di cuenta que mi ciudad Era un lugar extraño y hostil No mames Pinche, pinche mago, güey Cómo te diste cuenta Escucha Esta estación la controlan los bandidos Tenemos que avanzar con sigilo Y explorar alrededor Si mis amigos no aparecen Saldremos pitando Ok Te encantará el burdel Intenta como el CB-19 Mantén la distancia Está cabrón, güey Pinches controles del 2002 Vamos a Vamos a infiltrarnos en la En una madre de los bandidos Mierda, no puedo Vale, tú quédate aquí Ok Cállense con los spoilers, gente Chimare ¿Para qué? ¿Para qué necesidad de decirme? Aquí va a salir este güey No ganas nada, bro No digas Y ya agarraron al burbonio Mira a quién tenemos aquí Es burbon el charlatán Mira a quién habla Llevadme con vuestro jefe Tengo que hablar con él ¿Con el jefe? Por supuesto Sus deseos son órdenes ¿A dónde más le gusta el burbonio, señor? Venga, ya basta Se van a verguear al burbonio Si no, tendremos que arrastrarlo Muévete Ya terminaremos esto luego Muévete Adiós, burbon Tira mejor en Richmond Pues lo madrearon, ¿no? Se lo madrearon, güey Pinche burbon como que le debía dinero a todos, ¿no? A todo a todos, ¿no? Aquí no hay más que ratas Como que ¡Ah, mira! Llegamos a esa estación ¡Híjole! Burbon, me debes feria, güey El oxígeno Nada, pues ya estamos adentro, güey Ok Oh, pues aquí tenemos El AK del burbon, güey ¡Qué grande! ¡Órale! Cargador completo ¡Qué diferencia, güey! Entonces tenemos Nuestra pistola silenciada Se acaban de llevar A A Burbon Burbon nos dijo No, pues aquí conozco una gente Que es bien amable, güey Llegamos y ¡Ah, tú también me debes dinero! Y pues se lo llevaron Se lo llevaron los Zetas Por lo cual para Pues literalmente Seguir avanzando Seguir Llegar en algún momento ¡Oh, puedo salir por aquí, güey! ¡Esa no me la sabía! ¡Érale, puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta no me la sabía, güey! Vamos Entonces Como nuestra misión Es llegar con Un tal Miller Para decirle Que Hunter nunca volvió Uno de los De los guerreros del metro Soldados del metro Uy, escucho cositas, eh Tenemos que rescatar a Burbon, güey Porque es nuestro compañero de viaje, güey Pero te quedan arrojadizas ¡Claro que yes! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! De hecho aquí hay otro ¿Qué se pasa con los anuncios? Siete anuncios de un minuto Es imposible, güey Es imposible Pero como veo que se quejan muchos Pues sí les voy a subir los anuncios, ¿no? Hola, solo un SS Bienvenido Como veo que se quejan mucho, güey De cada 20 anuncios De dos horas Se los voy a poner así, güey Para que ahora sí digan, güey Se los voy a poner así, güey Hay que pasar por aquí Por estos cabrones Pero es que son un chingo, miren ¿A quién podemos dormir primero? A ver Hay una trampa aquí Ahí hay un güey A ver Es que no, güey Es que esta no es una buena idea Taquito 192112 Dice Se ocupa un permiso Para utilizar una arma Que ocasiona electrochoc No, no te das un permiso Simplemente no la puedes usar Es exclusiva para la policía Y el ejército No está Está catalogada Como un arma de fuego Entonces No es que necesites un permiso Para utilizar esos tasers Esos tasers a distancia No es que necesites un permiso Es que tú no puedes portarlo Porque están hechos Para la policía Y ya O para, pues bien Para cualquier servidor público Que esté facultado en utilizarla Entonces un civil No puede tener acceso A esa clase de armamento Porque sí puede causar La muerte de alguien Con muy, muy, muy Relativa A poca facilidad Bueno Mucha facilidad, ¿no? Eh, hola comandante Buena tarde Creo que Creo que lo puede acompañar De unas partidas de War Thunder Cuando los tiempos Coincidan Claro Pues siempre que jugamos War Thunder Este Ay, güey Siempre que jugamos War Thunder Sí, pues Ahí, ahí les pongo Para que se meta la banda Apaga las luces Sí, sí, sí Pero el problema es que Si las apago me van a ver Bueno, esta no Esta ya no Esta ya no Esta ya no Listo Y aquí Aguas Es que están esos dos güeyes ahí Vamos a pasar de largo Ahí está ese Uy Dormido Dormido Ah, ese güey cayó en una trampa No, no te asomes No te asomes No te asomes No te asomes Vámonos Uy, cayó en otra trampa Güey Están cayendo en sus propias trampas Estos güeyes O Ah, no Este güey se volteó Ándale, güey Listo Cayó en su propia trampa Ese güey Juega el mod De no sé qué es esa madre Güey Aquí es cuando me lo explicas ¿No? Vámonos güey Vámonos de aquí Pendejo güey Pendejo no dura nada güey Me lo chingué sin querer Me lo chingué sin querer Llegó el mod Qué pedo ya eres Bienvenido Ahí hay un güey Vamos a irnos por aquí No quiero meterme ahí Porque la última vez que me metí ahí Me balasearon Como ahí no puedes moverte Para los lados Te rafaguean cuando tú les disparas Entonces Mira este güey Chaleco Uy, uy Cáuichi guión bajo alfa guión bajo julieta 117 Madre güey Somos la salsa perfecta Pero aún no encontramos el taco correcto Segment 3 triste Segment 3 triste Segment 3 triste Voy a subirle el precio a esa madre Unos 10 mil Depredador silencioso Mis bolas Voy a subirle a 10 mil El precio a esa madre se me hace Ah, por cierto Hay un nuevo emote Hay un nuevo emote Hay un nuevo emote Vayan a checarlo Los que tienen sub Porque nomás es para los subs Hay un nuevo Ay güey Muerto Falta ese güey de ahí arriba Lo maté Ahí está gente El emote El emote de E-Cine Ay güey ¿Por qué se mueren ahí güey? No entiendo Ya tenemos un nuevo emote de E-Cine Pues me lo aventé ahorita Siento que pudo haber quedado mejor Pero me gustó como quedó O sea, me faltó ponerle Me faltó ponerle pues un chaleco táctico A ver Este güey se echó un battle roll Ahí está güey Muerto Güey Me intriga las trampas Que disparan ese pinche dardo Y los matan de una vez O sea Yo nunca he pisado una de esas En ninguna run de este juego Así se me hace muy cabrón Muy muy cabrón Vámonos Ay pendejo Efectivamente Topito es marihuana ¿Cómo lo supiste bro? Ay güey Me caí Ay pinche agujero de O-Kid No mames Nah Ah sí puedo irme por aquí güey Ah mira este camino No me acordaba eh Digo no sirve de nada Porque no puede salir De manera convencional Pero pues bueno Ahí lo tienes ¿No? Por si acaso Ahí está Efectivamente Topito le quema las patas El diablo Oh es cine bro Es cine Vinchi madre Luego sacan sus ma... ¿Este vato qué güey Es un prisionero? Ah es un prisionero Es un prisionero Hola Hola Yagi Gracias por el faro Hola teniente ¿Cómo andas? Te quería sugerir una idea Para un nuevo video Es el nuevo calibre Para reemplazar el 5.56 Del OTAN Casi creo que ya me habías dicho Esa recomendación Como tres veces Pero la neta No me acuerdo Que se me... Te van a... Alguien me dijo Van a reemplazarlo Y yo Uy que chido Me vale pito Yo no lo uso Y ya Así quedó Así quedó Vamos a lo... Merga güey No tires el pinche cuchillo Vamos a lootear Todo esto de aquí Y vamos a pasar A la siguiente sección Que si mal no recuerdo En cuanto... En cuanto abra esta puerta Va a valer pilín Va a valer pilín No El siguiente video De hecho si va a tener que ver Con munición Pero... Pues no soy... Yo no soy tanto De hablar de calibres Eso es más como armapedia Miren este güey ¡No! ¡Pero atínale güey! ¡Verga! ¡No! Pinche puntería güey Pinche puntería De niño inválido Sin manos A ver A ver No Plan B güey Plan B Miren ¡No! Me cayó aquí la granada ¡Corre el Arteón! Pinche Arteón güey No sabes ni aventaba Una pinche granada güey Agállate mijo Le di Ya está muerto Ah pues con razón No veo güey Miren Tengo la máscara de gas Otra para allá Vamos a cambiar de posición güey Oh el siguiente video Pues yo no quería hacerlo Yo no quería hacerlo De esa temática Pero probablemente Si voy a hacerlo así En plan de De explicando el código De color de las balas Otra pinche vez Porque la gente No tiene retención Ese va a ser Ese va a ser el video güey Yuppie Yuppie Celebrando la mediocridad ¿No? Esas granadas Tienen mechas Simón Ese güey se murió Ven ¿Por qué se mueren? Ahí no había ninguna trampa La vez pasada Pasé por ahí La vez pasada Pasé por ahí ¿Por qué se mueren? Y mira Tarda en morirse Póndele güey Inmovilizados mis bolas Me lanzaron una bomba Aquí 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 me lo chingo Corre Ya no tengo Ya no tengo Botiquines güey En resumen Topito Te da suerte ¿Puede ser? Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Quieto Muerto Creo que ya son todos Creo que ya son todos Listo Le dio un reinicio Sentí que Se vio un poquito lento Voy a decir Ustedes Es que ¿Qué los mata güey? Aquí no hay cable trampa No hay cable trampa No hay nada güey O sea No hay nada Que aquí diga Ah es que es una trampa No, no hay Simplemente No existe güey Lo miraste feo Puede ser Pero Aquí muchas Aquí muchas bombas Muchas Muchas Bombas Ahí hay un arma Pero creo que es Es decoración Bueno Vamos a explorar Por aquí Un generador Un muerto ¿Cuántas balas tenemos? Creo que nos ha sido Mejor 88 Llegué a este punto Con la misma cantidad Con 88 Está bien Y traemos 125 balas De fusil Eso está Está bastante bien Eso está De putísima madre Mientras no pisemos Una trampa Y muramos De manera estúpida Pensé que he escuchado Algo Mientras no nos pase Eso Todo bien Uh la escopeta Güey Nada No la voy a ocupar Todavía ¿Cuál metro es? 2033 Redux O sea El 1 Pero remasterizado Bueno Sí Es remasterización Sí Porque remake Es más cabrón ¿Que no? Entre las cajas Sale un vato Con una pipa ¿No? A ver Ay Espérame Mira Para que te pases Esta parte ¿Vieron eso? ¿Si lo vieron? ¿Si lo vieron o no lo vieron? Como que Como si alguien estuviera aquí parado Con una lámpara para acá Güey Por eso apagué la mía Miren Eh Ríndete Puto Tenías razón Tenías razón No me acordaba de este Güey Se estaba foqueando Se estaba foqueando Oh Me foqueé Chingada madre No No Bueno No sé Que se podía Ah Me foqueé Gente No No Puta madre No Camino bien despacito Güey Yo me jugué el 2 Si me gustó Un chingo Son muy buenos juegos Es una de mis sagas favoritas De hecho Por eso los puntos De Que pisé Vomité Me cagué Sonó como De hecho Por eso los puntos De mi canal Son municiones A ver Pues ya acabamos aquí Pasemos a la siguiente sección Con la lámpara ¿A quién te has traído ¿A quién te has traído contigo Bastardo? Responde Escoria O te pego un tiro ¿Es el O hipócrita? ¿Y ese güey quién es? Mátalo Burbon Mátalo No No Burbon Burbon No No Volsic Sal de ahí No Burbon Se lo Se lo papearon Ah ¿Y ese pinche loquito Güey? Puedes bajar el arma Muchacha Bájala Madres ¿Y este güey ¿Qué güey? ¿Y este loquito Del centro? Un final triste Aunque previsible Para un tipo Como él Me llamo Khan Bueno Recomiendo que Abandonemos este lugar Inmediatamente Pronto llegaran Los compañeros De estos bandidos Y preferiría evitar Otro baño De sangre Este güey anda Como que muy bien armado ¿No? Para hacer un La humedad De esta Me da reuma Cabrón Si prefieres Compartir el destino De tu amigo Quédate No pues O seguimos Al loquito O esperamos A que derriben La puerta Vámonos Vámonos De aquí Pero antes Vamos a ver Si hay algo Para lootear ¿No? Aquí tiene que haber Una zona Bueno Eso era mucha munición ¿Ustedes qué harían? Matan a su A su A su compañero ¿No es tu amigo? A tu compañero De armas Y llega un loquito Del techo Y dice Sígueme amiguito Soy tu nuevo amigo Ahora Es una sabia decisión Será un Spednuts ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo pinche Sierra? ¿Cómo estás? ¿Ya viene? ¿Qué pedo rongo? Bienvenido Aunque sentí que alguien Nos ayudaba Desde las sombras Mientras combatíamos A los bandidos Khan me aseguró Que el destino De Bourbon No estaba unido Al mío Sin embargo Me arrepiento De su muerte La aparición La aparición de Khan Me sorprendió Salió de las sombras Siento que alguien Me anda cuidando Y la aparición De Khan Me sorprendió Pero Y la de Bourbon Pues también Pero Ya Ya la veíamos venir ¿No? ¿Dónde estoy wey? ¿Y la lámpara wey? No Ahí Ahí Ya jaló la lámpara Dije ¿Qué pedo? ¿Qué me abre el loquito? Pues sí No nos queda de otra Pero me intriga ¿Por qué nos quiso ayudar? Mira ahí está Bourbon Wey Está Bourbon Bourbon muerto Ojo Ya tenemos el AK De Bourbon Al menos ¿No? Si mi nuevo amigo Tiene una Una 762 En las manos Pues creo que Si mi nuevo amigo Tiene una 762 No me lo pensaría mucho Tiene razón Nadie se adentra aquí Ni la gente Ni las bestias Hasta las ratas Han desaparecido ¿Y por qué me traes aquí wey? Si no viene nada Nadie se adentra aquí Ni las Ni las ratas Ni las bestias Ni los bandidos Pues vámonos Pues qué hacemos aquí wey Es una mala idea ¿No? Voy a cometer la locura Más grande de mi vida Jugaré Halo 2 En legendario No lo hagas Aunque no durante mucho rato A ver Oh si es cierto wey Escucho risas De niños Hay quien dice Hay quien dice Que es la voz De los túneles Aunque otros La consideran Algún tipo De influencia psíquica No mames wey No mames wey Ya llegamos al momento De fantasmas wey Mira Sierra Yo también tengo los stickers A huevo wey De tu perro Simón Hay unos gratis Y otros de subs También hice gratis Bueno Si pudiera ser más gratis Haría más gratis Pero solo me deja Creo que 5 ahorita Saca para andar iguales ¿No le escucharon La risa de los niños? Mantén tu linterna encendida Escuchan como alguien llora wey Escuchan como alguien llora Miren Ya, 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 ya Ya, ya Ya Vamos a prender la lámpara Ahora si Alguien está llorando wey Caminale pues Pinche car Quieto Mira adelante Eh puto Espérate Ah miren No creo que la palabra Quien Pueda aplicarse aquí Aquí te dicen un dato muy Aquí te dicen un dato muy interesante Tenemos que rociarlo No toques las siluetas No toques las siluetas No toques las siluetas Hay otra sombra Y esa sombra cayó ¿Dónde? Cayó aquí Vámonos 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 La esquizofrenia Lo mamá es Verga wey Casi me cago La llorona soviética ¿Es posible? Vamos ¿Cuántas balas gasté wey? Ah Como cuatro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me mató wey! A ver ¿Cómo se acaba miar? Ándale Mira, 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 mira Ahí está wey Pinchas fantasmas wey Me da pendiente wey Este pedo eh Si, si, si Y si la linterna se me queda Sin luz wey Vámonos Verga wey Y tú llegaste a saber Cómo pasa lo de los Antidisturbios En sus Y tú llegaste a saber Qué pasa con los Antidisturbios Esos En sus entrenamientos Pues Pues yo era Antidisturbios Pues yo entrenaba con ellos Ahí te platico Ah, de hecho Podría hacer un video Con un tren fantasma Y ahí está Y ahí está estrellado Se escucha Cómo se estrella Este túnel Tiene que revivir Su pasado Una y otra vez Aquellos que tienen La poca fortuna De adentrarse En uno de esos momentos Acabalumiento Sea ese pasado Ah, pensé que ya iba a decir El facto que estoy esperando Que diga wey Pues de los Antimotines Para empezar Hasta que salgamos Del túnel wey Porque quiero un lugar Acá más tranquilo Para platicar Pero es un excelente Tema wey De hecho podría hacer Un video platicando De cómo es el Entrenamiento Antimotines wey Está bien culero wey Habrá un video De los antidisturbios A lo mejor Y sí wey O sea, más bien sería Un podcast Platicando De cómo fue Mi entrenamiento De antidisturbios Estaría cotorro wey Así me gustaría wey Que escucho Que escucho Por ahí ¿Qué es eso wey? Hace mucho tiempo Aquí se vivía una batalla Son soldados wey Los defensores Aún están en sus puestos Son soldados Pero permanece detrás de mí Dice Dice que los guerreros Aún Bueno, los soldados Aún siguen en su puesto Cuidando Cómo la ven con mi tío Qué cabrón Cómo la ven con mi tío Está cabrón Está cabrón Está cabrón El pinche can Fantasmas putos Esas alucinaciones Explican por qué El brownie Estaba tan caro Yo estaba con ellos Cuando murieron Uh, eran sus amigos Ah, qué culero wey Ya sacó su arma Yo traduzco Quítense a la verga El cielo El infierno Y el purgatorio También resultaron atomizados Así que ahora Cuando un alma Abandona un cadáver Tiene de dónde ir Y se queda aquí En el metro Una penitencia dura Pero merecida Por nuestros pecados ¿No te parece? Qué Q Es lo que les quería platicar wey Desde el principio Desde que empezamos el juego Les decía que Morir En este universo Ya no está chido wey Con la guerra Hubo tan Tal cantidad De muertes Que el infierno El cielo Y el purgatorio También quedaron atomizados Por lo cual Si mueres ahora Tu alma se queda En el metro Bueno, se queda Donde moriste wey Por eso hay tantas Manifestaciones Por eso hay tantas Manifestaciones Fantasmales Porque mueres Y tu alma Ya no Ya ni siquiera Vaga O sea Ahí te quedas wey Te quedas fijo Donde moriste Ese es un pinche tema Que en el libro De Meto Dije wey ¿Cómo que si te mueres? O sea Ya ni siquiera hay descanso Después de la muerte wey Si te mueres Te jodes wey Te jodes Te jodes Y lo que dijo Kan ahorita Estarás Estarás Este Destinado A repetir tu final Una Y otra Y otra vez O sea Que si te mueres De un balazo wey Tu espíritu Va a seguir sufriendo Ese último momento Que viviste Cuando te balasearon O que te devoraron O que caíste De un lugar alto Me muero en un table Alguien corrió eh Alguien corrió Escucharon Como si alguien corriera Kan Pérate wey No te alejes Pendejo Pérate cabrón No te alejes Kan Por favor Oigan Y si mejor Vamos por el túnel Plagado de criaturas Que Y nos vamos De aquí De Mierda Ah es una rata Wey Uy si dije Se convirtió En fear de golpe Uy Hay que jugar Fear también eh Yo nomás jugué El uno Yo nomás jugué El uno Y el dos y el tres Nunca los jugué Me gustaba mucho Wey dije Se convirtió En fear wey Vámonos Aquí se aparece El diablo Simón Vámonos 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 Todos los metro Así como todos los Halos Y todos los gears Tienen como que Su sección de terror Lo malo que aquí Pues Si se siente ¿No? Alguien ruge Hay algo atrás De la Concéntrate Espérate 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 Ya Traigo una pinche Molotov en la bolsa Hay sangre Pero tenemos que esperar Wey Ya sabía wey Ah cabrón Este me vino por atrás Ya sentía wey Se siente como Loadlast Más o menos Es un ambiente Oh aquí Aquí es radioactivo Wey Aguas Agarra la llave Aquí Esta radioactividad Te mata Aunque traigas máscara Salgan de aquí Ah mira una Caja Qué rápido Qué rápido Qué rápido Me muero Posnus Listo Bueno Pues unas cuantas balas Wey Qué bueno Uy Pobrecito Se lo comieron Se lo comieron Ah mamá Todo está radioactivo Wey Ya Ojo Ojo Este es el locker De sierra Como los avioncitos Ese locker Es mío Ese locker Es mío Vamos Qué pedo Manque Manque Prende Ándale Bienvenido ¿Cómo andas Manque? Manque Dios Manque Electra Manque Electrónico Oye 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 Arteo Misibajas Wey Estoy topando Con algo Ahí está Ya Pinche Pinche mono Wey Artrítico Wey Listo El que muere Por snus No muere feliz Vamos por aquí Concéntrate No wey No me digas Otra vez Que concéntrate Algo va a valer Madre wey Hay pinches Nosales muertos Escucho que gente Pasa corriendo ¿Cómo andamos? Todo al 100 Mi man Que tú ¿Cómo andas? Estamos aquí Metreando Tengo miedo ¿Qué? ¿Ves que? Veo que lo sientes venir Es un talento Ok Él ya se dio cuenta Ok Le disparo Wey Le disparo A ver qué pasa No se queda Me va a morir Aprovechando el domingo Como se debe Con puro pinche Que hacer A huevo Ahorita voy a editar También yo Bueno tengo que escribir Un guion Tengo que escribir El guion Como tal Ya mañana grabo Que hueva Que hueva Pero estamos cumpliendo El sueño De miles de niños Wey De Yo quiero ser youtuber O quiero ser editor O quiero ser streamer Un sueño pendejo Que tuvimos Una centella Esas centellas Esas centellas Tuvieron su origen Aquí en metro ¿Eh? O fue en stalker No creo que fue aquí en metro Bueno en el libro No existen en la vida real Esas madres Esa edición Todo sea por los niños Que se jodan Hola Este Brody Uy me moví Me moví como que me tembló la cámara Un fenómeno Un fenómeno muy retorcido Pero bueno No tiene más malicia Que por ejemplo El fuego Adiós Adiós Brody Este lugar no es seguro No hombre wey Gracias por avisarme Si no me dices Si no me dices pendejo Ah pobre pendejo Esas madres Pues es lo que explica Lo que explica Khan wey Es un nuevo Fenómeno natural O sea no es malvado Ni busca matarte Nomás aparece Y pues nomás Pendejo Si te atraviesas Lo de las anomalías Que no era del stalker Pero las anomalías De stalker Son invisibles No Creo Creo recordar Stalker lo jugué Muy poquito Está 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 La trilogía de stalker En oferta ahorita Los tres Por Que 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 Pasa Que Que Mierda Que Wey Mierda Que Wey Ah Vete al coño Wey Uy Wey Diablo Oye Que padre Aguantan Siete Balazos De 7 62 Que Padre Aguantan 500 Balazos A la Verga No Pues Khan Lo siento Wey Tú eres Inmortal Tú eres Inmortal El fuego No te hace Daño Wey Sargento Sandía Gracias por El fallout Desde donde Nos miras Y como Llegaste Aquí Miren Un chingo Eh Oh Miren Un putero Fíjate Miren Un putera Madral No Atrás Atrás No tocarás Mi choricito No tocarás Misión especial Wey No tome Un chingo No tocarás Misión especial Atrás Lo bueno Es que este Wey Es inmortal De estas Granadas Normales Ya Ganamos Ganamos Uff ¿Qué haces En la estación Central Aquí nomás? Vienen Pasearme Un ratito No tengo Lámpara Wey Vámonos Quieto No tenemos Por qué Interferir Oh Ve wey No Vete al Coyo Ok Oh Si dije No No Por favor Es como Es como Es como Esas raquetitas Para matar Insectos Wey De que Ah wey Descompuse La moto No ¿Por qué Montes? ¿Qué le pasó? Quisiera tener dinero Para convertirte Para convencerte De comprar Stalker Es que Es que si lo jugué Si lo jugué Pero como que no me atrapó Como es mundo abierto A mi me gustan Mucho más Los juegos lineales A excepción De los mejores Skyrim O Skyrim O minecraft No sé Entonces El universo De Stalker No me atrapó Para seguir Explorando A ver Que hay aquí Un cuerpo Ah Un cuerpo Con Con balas Gohan Como que quedó Mi moto Oh no Valió pito La moto Dijo que Cuando hubiera Lugar seguro Habría de los Dijo Ah Que cuando hubiera Un lugar seguro Como va el juego Lo dudo No mira Aquí vamos a llegar A uno Mira Llegamos a un lugar Seguro Entre comillas Ahí está Mira Aquí hemos llegado Estamos Ay no Apare Prende la pinche luz Prende el foco Prende el puto foco No wey No wey No Pendejo Yo lo apagué No Kan Prende el foco No seas mamón No mames No wey No Prende el foco No alcanzo Realmente 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 crees Que en polis Te ayudarán Vamos a morir No tienes que responder Pobres ratas mutantes A la madre Wey Aquí creo que es nomás Disparar y sobrevivir Pronto llegaremos A la estación Maldita Vamos a pasar De la estación Central A la estación Maldita Que está más mejor Más mejor No te preocupes Por el nombre Wey Ya vamos A la estación Maldita Después de eso Pasamos A la estación Destrucción Luego pasamos Por el tren De la muerte Al final Llegamos A la parada De la perdición Y ya llegas Allá Al centro Los ataques De los muestros Han sido incesantes Así que la mayoría Ha abandonado A la estación Los pocos desafortunados Que siguen aquí No tienen a dónde ir No pues Llévalo verga Ya ya Khan me llevó Hasta la estación Maldita Su nombre No era casual Había gente Enzarzada En una guerra Interminable Por la supervivencia No pues Pinche estación Culera A ver Ah mira Me rugieron Me rugieron Ah esta parte Ya me la sé We ten culera Aquí ya vamos A poder platicar Nombre 100% Confiables ¿Otro ataque? Si Han conseguido Superar las defensas Exteriores Todos los supervivientes Están aquí Ni dudo que Sobrevivamos Para ver un nuevo día ¿De dónde vienen Los monstruos? Como siempre Del túnel izquierdo Y de la encrucijada Mandamos un equipo De demolición Pero no regreso Y ya no queda nadie A quien enviar Tú ansías Evitar la ruina De tu estación No es así Ya que sales Al cinemex Llega salud Debemos ayudarlos ¿Debemos o debo? Localiza los restos Del equipo Ah debo Ponla en el túnel izquierdo Tan lejos como puedas Y luego huye La explosión Será inmensa En cuanto a la encrucijada Se derrumbó en su día Pero parece que los nosales Han excavado un túnel Entre los escombros Había una esclusa cerca Se habrá quedado abierta Ciérrala O haz que se derrumbe Ok El problema Si te encuentras Con demasiados monstruos Tráelos hacia nosotros Esta parte Está bien culera Porque los monstruos Son infinitos Tenemos Quiero que vean Quiero que vean Que puerca se pone esta cosa Avanzamos Tres pasos Verga Retrocedemos Muchos pasos No se puede avanzar No se puede Cualquier parte Delata No es que hay lugares Donde los escudos Son de un Son de un plástico Muy culero Nuestros escudos Si era No pues de nada Gracias por ayudarme Cuatro cabrones Sin pinche asustados Los cabrones A ver No pues ya me gané Un golpe A ver Vamos a Voy a llevarme Tengo granada Me supone que es la puerta O sea La tuvieron que defender Así Oye Y en esta parte Si mal no recuerdo Salen No salis O sea Estos Pero más grandes Y con más vida Mucho más grandes No puedo salir Ni siquiera A ver A ver A ver A ver A ver ¿Listos? Vámonos Vamos 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 Y se me apaga la lámpara Güey Vamos 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 No voy a tratar De hacer kills Ni mucho menos Va a ser agarrar La bomba Güey Córrele Mijo Córrele 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 Aquí no hay ninguna bomba Güey Córrele Aquí no hay ninguna Pinche bomba Güey Vámonos De regreso No la encontré Creo que ya la vi Creo que ya la vi Creo que la vi en el piso Güey Creo que la vi en el piso No Está muy culero ¿No? Ahí estaba A ver Nah No te creas Sargento Hay una escalera Aquí también Aquí está Escalera Escalera Espírate ¿Qué tenía que activar Aquí güey? Creo que Tengo que ganarse Una bomba ¿No? A ver ¿Qué será En los alis Grandotos? Nah güey Está muy cabrón Ahí estaba De hecho ¿En dónde? ¿En medio? ¿En medio? ¿En medio? ¿O dónde? O sea ¿En qué parte Estaba? ¿En qué parte La vieron? Cuando me fui A la parte Como que estaba Verdecita Córrele Juegos A ver Que digan ¿Dónde estaban Para ir corriendo Una ¿No? Pero pelea Pues no güey No tengo Balas Para matar A monstruos Infinitos Bueno Nadie me junta Ay cabrón No Espérate 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 Está jugando A ver Te voy a ponerme Granadas Hasta el final Del túnel Del lado izquierdo Brilla algo Como azul Hasta el final Del túnel Pero yo no fui Al lado izquierdo ¿O sí? ¿De este lado? A ver A ver A ver A ver Oh Es una Es una Es una Es una Trampa Güey ¿Dónde Güey? ¿Acá? Al final del túnel Lado izquierdo Lado izquierdo Sí es cierto Güey Gracias Ya la vi Ok Ahora toca correr Otra vez Vámonos Con permiso Con permiso Súbete Pinche Arteón No mames Con permiso Con permiso Correle Arteón Correle Arteón Granada ahí Que se mueran Los de atrás Güey Oh no Se hace mamón No No tengo Balas para esto Güey No 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 Güey ¿Cómo me aguantó Tanto daño Güey? Pon la bomba Arteón Pon la bomba Animación Me salgo Atacando Güey Vámonos No Güey No Tengo un golpe Güey Quizá menos Vámonos Súbete Correle Arteón Quiero llegar a la luz Güey Ya no tengo lámpara Ya no tengo lámpara Ya no tengo lámpara Ya no tengo lámpara Uy Ya tronó Ya no tengo lámpara Ya no tengo lámpara Ya no tengo lámpara A la verga Güey Uy Güey No Fue mala idea Voltear Fue mala idea Voltear Fue mala idea Voltear Fue pésima idea Voltear Corre Ayudame Pendejos Llegamos Pan comido Oh güey Que asco Ok Toca la segunda La segunda Tengo que cerrar Una puerta O explotarla Güey Entonces Entonces Usa en bolsa La pela Arteón Esas pinches Salamandras No saben Ni lo que es El taladro Ni lo que es Un taladro Chamulco Chamulco Vámonos 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 Tengo una idea Tengo una idea Muy pendeja Que a lo mejor Funciona A lo mejor No Voy a llegar Aventar una Pinche bomba Ya Otra Y vámonos Ese es el Los alis Más grande Si mira Si Si funcionó Lo cerré Les digo Que soy la mamada No me creen Lo logramos Lo logramos Lo logramos Su puta madre Güey Quedas por los 15 bits Alan A la verga Tendrás que dar Un rodeo Desde aquí Podrás llegar A la armería Y después Tendrás que pasar Por las estaciones De los rojos Y los fascistas Oh genial Vamos a enfrentarnos A nazis Y a Y a comunistas La armería Es una estación Independiente Así que no tendrás Problemas allí La de los rojos Son otra historia Están creando Una nueva sociedad Con todas las ventajas Propias De un estado policial Como la delación Entre vecinos Ok En la armería Busca A un conocido mío Andrew el Herrero Andrew el Herrero Dile que vas de mi parte Y te echará una mano Toca Toca momento oración Momento bless Ya les dijo Can Quítense a la verga En hebreo Y ya Se quitaron ¿Cuántas balas Me quedan Güey? Me quedan 46 balas Un cartucho y medio Más el que traigo Puesto A ver Tengo una duda No Perdón Güey No quería ver Si las balas Me contaban Las del cargador Creo que no Son balas En reserva Esas Pinche madre Asusté Ya me pusieron Un punto negativo No Pero ya ni modo Qué bonito Pinche Aquí se vienen A dar sus toques De moto Esos güeyes Maldición El socialismo No funciona Claro que no Ah son fotos Güey De moridos Ah mira Les dejan dinero Les dejan balas Gracias por dejarme Las balas Qué amables Qué amables ¿Alguien más Le dejó balas A su familiar muerto? ¿Nadie? Ok vámonos No pues Si llegamos A la armería Todo depende Exclusivamente De ti Puta madre Hasta la próxima No quiero güey No quiero que dependa De mí Vámonos Si aún existía Dios en nuestro mundo Aquel día Estaba de mi lado Acababa de ser Rescatado Por Andrew El amigo De Cam Él iba a ser Mi conducto De salida De la estación Comunista Esa estación Armería Es donde se fabrican La mayoría De las armas Del metro En la superficie Había fábricas De armas Cuando cayeron Las bombas Muchos de los Trabajadores Se sentaron Aquí En busca De Se sentaron Aquí Aquí estaba Buscando A Andrew El herrero Pero él Me encontró Primero A ver A ver A ver A ver Me quiero Comprar Una pistolota ¿Cuál metro es? El de Ciudad de México En este mundo El taladro Booker Nunca lo inventó ¿Cuál fue a causa De la Tercera Guerra Mundial? Debió ser Que Sí Mucho texto La neta Sí No sé Ni de qué hablas A ver Este lugar Se ve radioactivo ¿No traigo máscara? Sí Ya vi Ya vi Sí tengo que traer Mascarita Güey Mierda Güey Bueno No parece haber Criaturas Al menos Aquí Entonces Ah mira Ahí están Eh puto Espérate No te muevas Me muevo Me muevo Es un humano Apaga la luz De una vez Vale Pareces humano Eso es lo único Que importa Ven Esta es una estación libre Que amables Que amables Que amables Pásele 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 joven Aquí antes Aquí Antes dejaban mezclar El Las tumbas De familiares Pero los borrachos Entraban Y se las llevaban Aquí antes Dejaban Mezcal En las tumbas De los familiares Pero los borrachos A la verga Oye Pinchente Culera Cuidado chaval Nuestra estación libre Está bajo la atenta mirada De los rojos Ahora se lleva mucho La paranoia Así que no llames La atención Ok ¿Entendido? Simón señor Simón Me recuerda El sargento armado La radiación De Atención Estamos realizando Una inspección De documentos En la armería Permaneced En vuestros domicilios Y colaborad Con el personal De seguridad En sus tareas Permaneced Vigilantes Camaradas El enemigo Nunca duerme Ah Pito Wey Ya llegaron Los comunistas Dizque a checar Papelería A un lugar Donde ni siquiera Viven Wey Oh pinche Gente culera Uh Toco la puerta Y me dicen Que chingame Creen que soy un rojo Creen que soy un comunista De cara a la pared Esto es una inspección Venga Dejate acosarme Yo no soy de esos Jeje Cierra la boca Prepárate para la inspección Aquí Aquí Siempre estoy preparado Doctor Podría revisar mi próstata Ya que estamos Últimamente Me he ahorrado Me brillan las Callad Ah ok Acá están inspeccionando ¿Quién eres tú? El novio del Joder Arteo Hola vamos Estén bienvenidos Estás arrestado Ya en serio Que metro es El 2033 El de Moscú Le metí un putazo Eh yo nomas Me asomé Wey Eh Espérate wey Vámonos pues Wey Que pedo Que pedo Que pedo Y ese pinche Sierra Que wey Eh calmado Calmado Que pinche Sierra wey Se me está pelando Pa 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 Se me quiere escapar Vivo el ladrón Wey Wey Camina Arteo no está corriendo Arteo no está corriendo No está corriendo Ahí está ya corrió Ah que pedo Corre Arteo Corre Protege tu choricito Protege tu choricito Arteo Ah cabrón La estación armería Era donde se fabricaba La mayoría de las armas El chile 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 Cuando cayeron Las bombas Muchos de los trabajadores Se asentaron Estaba buscando A Andrew El herrero Pero el me encontró Primero El camino Atraviesa un maldito Campo de batalla Es el frente Entre el Rai Y los rojos Ya lo encontramos Tendrás que disfrazarte Ponte este mono Sobre la ropa Los rojos Están reclutando Voluntarios Para asaltar Las fortificaciones Fascistas Van a mandar Un tren Liero de reclutas Directo A la línea De fuego Y tú Vas a montar En ese tren Sin que nadie Se entere No será un viaje En primera clase Pero tampoco Tendrás que pagar El billete En sangre Una vez que el tren Pase las barricadas Estarás solo Ok Gracias señor Que no me conoce En Chile Hay un túnel En donde dejan Ofrendas Que valen Un putamadral De pesos Y nadie las roba Es que también La gente Que La gente Pobre También es Supersticiosa Wey Y mucha gente En muy poco Se atreverían A Cabrón Se atreverían A robarle algo Que a la santa muerte O algo así Wey Mira dinero Pendejo Para que se duerme Aquí incluso Había un altar Wey En una En una casa De tecatos En una tapia Había un altar A la santa muerte Bastante grande En una casa Y cuando la raideamos Todos contra la pared Putos Ah culeros Sacamos un chingo De cristal Esa vez Pelada Sacamos como 800 gramos Casi un kilo Pues los monos Van al bote Los monos Van al bote Y en la Y en la ofrenda De la santa muerte Ahí estaba Una pistola Parte de la droga Y Pues dinero Y así Y cigarros Pero como hay que Asegurar las armas Y la droga Mi sargento Que yo estaba Con los weyes Así Pa 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 Y el sargento Estaba asegurando Las cosas Y yo seguía Pa 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 Y el sargento Y yo Pa Pa El sargento Se acerca Al altar Y le dice Perdóname Flaquita Perdóname Santa muerte Pero esto no es tuyo Me lo tengo que llevar Se quedó O sea Platicó con el altar De la santa muerte Como pues un minuto Y ya tomó Las cosas Yo si dije Pues nomás Agárralas Para estar en la armería Donde venden armas Ah mira Ya encontré Donde venden armas Visita las tiendas Afina tu arsenal Mientras puedas Pero no pierdas El tiempo Ese tren Sale a una Concreta Y no va a Quítenle el delay A la caja de municiones Este Pues no tiene delay Más que tiene Cooldown Un nazi Y un naso We're A ver señor Intercambiar Que hay aquí We Una Esto que es We Un arma neumática Que dispara tornillos En forma silenciosa Una ballesta No es la ballesta Del juego Puta we Ah no se we No se No No confio we No confio Me gusta el plomo We Fusil de asalto Precio y potente Para el combate A media distancia Abajo la silla De las balas Ok Una versión más corta Del Kalash Con culata plegable No lo Lo que Lo que provoca Que se caliente Y se bloquee Con rápida No Pues Pues la neta Yo solo quiero Un supresor We Puras pinches Armas hechizas A ver Podríamos intercambiarla Si lo desea Yo quiero Un supresor We Láser Mira De visión nocturna Mira por dos Se parece Que te peca El espíritu Chocarrero Gracias por el falo Deciéndonos Mira si como llegas Aquí Que buen nombre Es que miren Esta arma Tiene supresor We Pero realmente Pero realmente Esta otra Osea El supresor Es mucho más Es mucho más Fiable We No me lo alcanzo Oh pues Voy a irme A lo básico Puta we La tuya Es exactamente Igual Va a ponerle Un supresor A esta madre We No A vender No Intercambia Y voy a intercambiar Esta No la voy a intercambiar Ahorita We Nomás Voy a Cuando tengamos Alguna Voy a cambiar Mi pistola Con una escopeta De algún cadáver No compres Armas Sierras Solo compra Accesorios Simón Gracias Cambio de bala Entonces Como ya no tengo Bueno Esta arma No la utilizo Los tornillos Las voy a vender Listo Las bolas de acero No las utilizo Los cartuchos De escopeta Si los voy a utilizar Pero pues Aún no De nada ¿Saben que También puedo Comprarle A esta madre Una mira No Una mirita Una mirita Una mira También le puedo Poner un láser Pero También Güita Huevo Sí Huevo Listo Ya traigo La Rascascascascascca Güey ¿Qué más? A ver ¿Qué más? Un botiquín Un botiquín Filtros Filtros no vende Güey Puricho mentiroso Güey Mira No tiene filtros El vato Así mero Fuga Fuga Pues compro la parte Usa en la misma munición No me alcanzo No me la alcanzo No pasa nada muchachos Viene con nosotros Hola Venga Asalta el agujero Artyom Ah me tengo que esconder Ahí en el agujero Pero aguanten 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 Que aún siento Que me falta lute En este lugar En el juego original Había una máquina Que te vendía Un traje blindado Güey ¿Qué tú? ¿Qué puto? Me la vas a chupar Oh Oh señor Oh Espérate Espérate Ahí Oh 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 Que grande Oh 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 Pobre esto tío Recuerda el segmento armado Se viene un poderoso enfrentamiento ¿Dónde compro balas? Ah pues en la tienda de balas Ya Cambio de balas No encontré Pues voy a comprar Estas Y estas Ya con eso Buen trato ¿Qué pedo? No más Según yo aquí vi un mínimo ¿Qué juego que no? O eso ya no O eso ya no O ya lo pasamos Bueno Vámonos ya Ah mira aquí balas Estos güeyes me van a cerrar esta madre Y me tengo que colgar de ella Ay que mello pompivo Hola ¿Cuál ejercicio recomienda para empezar gracias por el beat? Depende que quieras hacer En el gimnasio En casa En un parque Con tubos Con un pasamanos Que tienes a tu disposición para entrenar El mejor ejercicio Te puedo recomendar correr güey En casa El compartimento de equipaje Hay tacos A ver aquí voy yo Mira el libro de metro Dos mil treinta y cuatro güey Un café ¿Estás seguro ahí dentro? No me gustaría ver cómo se cae a las vías Bueno Parezco ser Diría correr Pues Podrías intentarlo Es una buena idea también Siempre intenta correr más de cuarenta minutos Nada de que veinte minutos No Cuarenta minutos para que tu cuerpo entre en estado Ay como se llama De estado Metamórfico De acuerdo güey Pero ahorita hace cuarenta minutos de cardio al día Qué rico mi café Si pasan cuarenta no llego a casa Pues es que No es darle acá Oh madre güey Es de que te agarres a tu ritmo Y de eso se trata el ejercicio De exigirte De que Siento que no puedo Pero lo tengo que hacer De eso se trata Entrenar De superar ese no puedo Ese Ay ya me cansé Nadie hace ejercicio Nadie hace ejercicio Ah No pesa Ah no me canso Nadie güey Nadie Todos Es una putiza güey Y es lo que Es lo que me divierte Oh que pinche chinga Me voy a poner hoy güey Me voy a poner bien mamado Entre más Entre más me exija Más chingón va a estar Es lo divertido güey O sea pues Primero que nada Tienes que calentar Unos tres minutos De perdida mínimo Ya que calientes Ojo no que estires No que No Calentar Si igual las piernas Las rodillas Las canillas Dependiendo que O sea con lagartijas Las canillas Los codos Los hombros La espalda La espalda La espalda baja El cuello Vas a correr Los tobillos Las rodillas Y luego ya Haces el ejercicio Si vas a correr Empiezas con un paso Despacito Ya lleva así Unos tres minutos Ya la aceleras Y tienes que encontrar Ese paso en el que Puedes seguir corriendo Pero te exiges El martes Voy a tratar de correr Cinco millas Corridas Si es tu primera vez No te digas Ah voy a correr Un vergo No No tienes que exigirte eso Porque Porque lo que va a pasar Es que te vas a exigir De más Te vas a cansar De más No te vas a poder Recuperar a tiempo Y no vas a poder Hacer ejercicio Por cuatro días Y ya no lo vas a hacer Porque ya pasaron Cuatro días Sin exigirte Vete 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 por Por un kilómetro y medio Algo que va bien Básicote Y no trates de irte Por una distancia Vete por tiempo Vete por tiempo Mídete Cuánto corres En cuarenta Hay muchas aplicaciones Para eso Cuánto corres En cuarenta minutos Cuánto Cuánta distancia Haces Exígete Sin sobreexplotarte Cuánto corres En esos cuarenta minutos Y Y lo midas Y el día siguiente Bueno el día siguiente O si alcanzas un día Y un día no Un día sí Un día no Haces un poquito más Y un poquito más En esos cuarenta minutos De que ya se te acabaron Los cuarenta minutos Pip Ya Empiezas a desacelerar Y ya te frenas Es el chiste De correr Nuestra profesora Nos decía En el test De beta Que deberíamos Correr hasta no sentir Las piernas A la verga Eso es cuando Ya haces ejercicio Eso es cuando Ya entrenas Cuando ya haces ejercicio Chido Es el chiste Cuando Antier me tocó Pierna Y ahorita que ando Haciendo calistenia Pues es muy diferente Hacer pesas Y sí wey Pues es Me agarré a hacer Squads O sea hacer Hacer ese Escuadras con las piernas Las que son así Que doblas la rodilla Y vas como Vas como pinche egipcio Caminando Así una vuelta al parque Ah no puedo Le das otra wey Te paras Corres Llegas a un lugar Haces sentadillas wey Ya no las sientes Pero aún puedes moverlas wey Aún puedes moverlas Y puedes seguir haciendo el ejercicio Y luego ya descansas Así Ah wey puta madre Que dolor Pero que rico Y si me puse Demasiada putiza Sabes Vamos a jugar wey Ni siquiera el apocalipsis Ha evitado que nos matemos Entre nosotros Eh Estaba a punto de cruzar El frente enemigo Entre fascistas y comunistas Tengo entendido Que en su día Libraron otra guerra Verga wey Va a tocar pelear Contra nazis y comunistas Me puse una vez sin correr Porque mi tobillo Se ve hecho verga En la caída No pues vea Poquito a poquito Diciendo que pasearse Aquí abajo Es como ir Atrás de una tronca No Acá bien divertido wey Bueno Pero ya no Adiós Bueno ya no wey No Hola caja Bienvenido Bueno ya no wey Ya no está Ya no está chido wey Ya no está divertido Bueno Nos caímos Por pendejas nos caemos Pero por cabronas Nos levantamos Había visión nocturna En este juego Si no Y el vato no ve El láser Que le puse al arma Wey En este juego Había visión nocturna Verdad Ah es que no me acuerdo Como se conseguía wey En el original Te la venden En una maquinita wey Pero en este Pues la neta No me acuerdo Ahora puto Chaleco balístico de metal Tengo un cuchillo wey Eso es más daño wey Por fin pasé la primera misión De cual wey De Halo Felicidades Que arma trae este wey Que arma trae este wey Ya traemos la que quería wey Esa es la que yo quería wey Ya traemos escopetita Escopetita Y Kalashnikov silenciado Vientos Se consigue más adelante Pero la podré conseguir En esta misión No Algo Es que recuerdo O fue en nueva partida Plus a lo mejor Que trae aquí visión nocturna Ya en este punto Hay una visión nocturna La encuentras al principio La si La encuentras al principio De la siguiente misión Ah Si hay visión nocturna La encuentras al principio De la siguiente misión Ok Pero no hay ninguna Que encuentras super super Desde el principio ¿Seguros? Es un efecto Mámamela Aguas 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 Uf 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 Deja que Deja que baje Los soldados A su inminente muerte Ese wey Como que Está ciego ¿No? Mira Creo que hay un Hay un wey Enseguida de él No creo que no O sea que me lo Apago Apaga la luz Me lo puedo cargar Wey Atrás 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 Cuando Hablas con Pavel Y Uman Te das Una media vuelta Y está en la habitación Anterior a la visión En la visión Cuando hablas Con Pavel Y Uman No Pues ya pasó Un chingo O sos después No puedes vender No puedes vender De regreso Las mejoras De las armas Antes de cambiarlas No No vendes El arma Completa Igualmente O sea Un arma ya mejorada Como la pistola Que tenía yo Con silenciador Y culata Te dan 20 Miserables balas Por ella No está No es mucho Entonces también Por las mejoras Pues tampoco Te van a dar Tanto Ay wey Adiós Están en guerra Es normal Que hay un muerto Acá Es normal Este wey Se murió De hambre Adiós Pensé que no se había muerto Wey Como que Como que se apendejó Como que tardó En morirse Dije No wey Desmayese Desmayese Puto Balas Balas Y vámonos De aquí wey Al norte de México Andale Igualito Bueno Si sale Si sale la visión nocturna Me dicen Porfa Me dan un parote Wey Se las voy a chupar Dos weyes menos Dos weyes menos De la escalera Es que yo juro Que en esta misión Había visión nocturna O sea La empecé yo Con misión nocturna Pero No sé si habrá sido En el original Entonces Que balaseras Escucha no Ya checaron Que fuera Al juego Y no fuera 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 de su casa Andale wey Oh Ve la armadura Bueno Vean la armadura Que trae este vato Wey Y con un cuchillo Lo hice mierda No wey Está rotísimo El cuchillo arrojadizo Creo que eso En la siguiente Bueno En la última Lo cambian De que ya pues Tienes que darle En la cabeza En un punto Sin armadura O si no Rebota wey Creo Ahí una emergencita La oseta Se llevaron a mi tío No pero tu tío Pues andaba fumando Cristal wey Que quieres Así es la vida De caprichosa No puedo matar Estos weyes No puedo matar A esos dos En los huevos También Punto vital No veo Ni madres Ten oscuro Si yo creo que si Yo creo que si Va cuarto a la saga No wey No wey No me dispares No me Pero Pero atírale No mames Si no Más creo que Porque estaba muy cerca No me veía Como que Como que me veía Así wey Oh wey Yo dije Le aviento el cuchillo Y mato al otro Wey Y fallé el cuchillo Wey No y aún me lo tomó Como sigilo Era él ¿Quién era él? ¿Quién era él? Y la versión De Nintendo Switch Está más oscura ¿A poco está Nintendo Switch Esta madre? Era mudo el vato Bueno pues Se ha sobrevivido A mi tío No Vámonos Pero ¿Cuántos cuchillos Perdí wey? Me quedan cinco Hablando de armas Mi comandante No le tocó Decomisar su fusil Es Susi No No Las únicas Armas que decomisé Fueron armas hechizas Pistolas semiautomáticas Chiquitas La más bonita A lo mejor Creo que era Una Taurus Una K40 Bueno Una K70 Sin culata Una K Una K Pero Como desmadrado Como sin la Sin la cobertura De polvo No veo Es que yo veo Yo veo Mucho más oscuro Este pedo Me estoy Lleando por el stream Son tres juntos Vete a la Vete a la tuerca Son tres juntos Son tres Como los mato Wey Como los mato Wey A ver Apaga esta madre Como los mato Wey No vayas por ahí Por acá Porque no Es que Aquí había Una puerta O algo así ¿No? A ver Tienes que ir Por donde está El tipo Que salvaste ¿Seguro? Ah Pito Creo que Ciego Estúpido Vientos Madman 2387 Te ha recargado 18 cartuchos ¿Tienes una granada? No, tengo varias granadas El problema es que Pues hay un chingo De soldados Con eso alertaría A varios A muchos Voy a apagar el generador Listo Se van a quedar sin luz Se quedaron sin luz En algún pinche lado ¿Tengo que ir por abajo? ¿En serio? Mátalos del fondo Primero Wey Yo jamás He ido por aquí abajo En el juego Wey No sabía que se podía ¿Por dónde? Wey ¿Por los tubos Y así? Ah Mira Ah Si se puede Wey Yo siempre me he ido Por arriba Wey Limpiando la zona ¿Eh? Soy más cabrón ¿No? Recuerden niños Si anda caliente El cartel No salgan de su casa Ah cabrón Tienes que ir por el tubo No tengo No es de a huevo Vamos a robar esto Primero Lo que no sé Es que yo soy una verga Wey No tengo que ir Por ningún pinche tubo Ay wey ¿Por qué el artillero Dejó de disparar? Tuvo mis bolas Tuvo mis bolas Hola Ay Me faltó uno Me faltó uno Acá estás Mira Hola No hagan ruido No hagan ruido No La fallé La fallé La fallé Hasta me queda otro Huevo Y otro Ya tengo el cuchillo Que me faltaba Ándele wey Listo Ay wey Ya que le disparan Esos monos Del otro lado Está el ejército Enemigo De estos weyes Que son los Son los rojos Contra los fascistas Los nazis Contra los comunistas Entonces Pues están partiendo La madre Entre ellos solitos Y también hay disparos De allá para acá Ven Se disparan a lo Pendejo Nunca se matan Entre sí Nomás se disparan A lo wey Ándele Adiós Que buen cuchillo Ay wey no Este no me salió Soy lo máximo Los cabrones Se graduaron En la escuela Soviética De Chad Ay wey Casi me caigo De Chad GPT Ah se trae No me gusta La mira aumentada En esta madre Porque realmente Para pelear Contra nos Alis Contra mutantes Una mira maximizada De su pinche Estorbo Que hay un cabrón Pero cabrón ¿A poco ya no me caben Balas de escopeta Wey? A ver si te pregunto Lo mismo de ayer Oh que ibas a preguntar Wey Que ibas a preguntar Ya no me acuerdo Ni que me preguntaste A ver Looteamos Ya no me caben Balas wey Ya no me caben Balas Mira este compa Está vivo Estaba Estas Vivo Vivo No está muerto A ver por aquí Que hay Ojo Que si conoces A pistolas fritas Ah pues de que loco De que lo conozco Su existencia Lo conozco Pero no lo consumo No lo veo No No es un youtuber Que yo vea Ponemos la máscara Aquí abajo había algo Me acuerdo que aquí abajo había algo Simón Hay una puerta culera Llena de cum Que rico Ah pero requiere una llave Ojo Eh 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 Putos Eh 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 ¿Cómo la prendo? Bueno No tengo la llave De esta madre Eh Vámonos Eh Traigo visión nocturna ¿Y cómo la prendo? ¿Cómo la prendo wey? A ver a ver ¿Qué pedo con la capturadora wey? ¿Le dio gay wey a la capturadora? Ah aquí está la llave Ya la encontré Jejeje Se sabe que es ultra frágil en youtube ¿Por qué? Bueno sí La neta sí De hecho me sorprende Que mi video sobre armas Para defensa personal No me lo haya echado Baneado wey o algo Bueno o no me haya puesto Una restricción de edad O algo así Porque ya me había pasado Con otro video que hice Sobre ese mismo tema Me lo puso con En la monetización amarilla Está culero Porque ganas Como el 10% De lo que deberías ganar Y pues Se darán cuenta Que es muy poquito dinero ¿No? A ver ¿Y cómo ¿Cómo ¿Cómo utilizo La pinche visión nocturna wey? A ver Apágala Con esto veo el reloj ¡Ay no! Se lanzó un cuchillo Bueno A ver Con la X Lámpara Con la A Con la B ¡Ojo! Con la B Con la B Con la B de Con la B de Verga chupo wey Ese día El armapedio Subió su top de youtubers De temática militar O molipulicial Y no salió Sierra No pues yo estoy chiquito wey No No tengo que salir yo No tengo que salir yo Aparte Aparte hay como 200 o 300 Creadores de contenido De temática militar Pues tampoco es como Que puta wey No salí wey No te pongas La pinche máscara tío A ver A ver A ver A ver Como me quito la máscara Con la B A ver Quiero ver si Si puedo por accidente A prender la linterna Pero parece que no Entonces me salvo eso Y como No te echaron El video de armas Fabricadas en prisión Mi video de armas Fabricadas en prisión Si lo tengo en amarillo Ese video Genera bien Poquitas ganancias De hecho De hecho quiero Remasterizarlo Por lo mismo Voy a remasterizarlo Y pues meterle ahí De que De que no No sé wey Advertencias gays De No fomento La creación De esta clase De armas Es puramente Entretenido Algo así wey Y hacerlo mucho más light No poner a cabrones Peleando de verdad Porque muestro videos De gente peleando En la prisión de verdad Con machetes No poner esos videos A lo mejor Sería útil Ah Pensé que era una lámpara Es un cabrón Pensé que era una lámpara Wey Ay wey Ay wey Espérate Ok Aguas 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 A ver Pero miren Todo eso Es parte De mi estrategia Por Ay Ay Espérate Espérate Ay Volteo Disput Claimers Eh ven Que 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 Vete A la Tuerca Wey Vete A la Tuerca Andale wey Andale wey Para eso Quería una Escopeta Yo Ganamos Comer chili Después Haber Si wey El castigo De comer Wey Por que Por que La capturadora Se ve tan Trabada De repente Wey Soy yo O que Ay Ay Porque Estaba Torcida Ya Eso de Comer chili Y luego Tener que Comer Después De haber Comido Un chingo Fue un Castigo A la Verga No Mames Espérate Wey Mira Aguantame Una granada Culero Maté A la Verga No me acordaba De ese Camión Wey Me agarró Por sorpresa Wey Machine Me agarró Por sorpresa Y que pasaba Cuando les obligaban A quedar El fin de semana Tendrían que hacer Lo mismo El resto Del día Pues yo nunca Me quedé Arrestado Yo nunca Me quedé Arrestado Pero pues Supuestamente Te quedabas A cuidar Nomás Nomás Era que te quedaras Ahí entre los salones Entre la O sea Entre toda La academia Podías pedir Que te trajeran Comidas A tu familia O te Y te daban Una hora O dos horas Para que fueras Por ropa O por comida Si no había Quien te trajera Nada Y otra Metralleta Pero Pues era Básicamente Nomás Quedarte a cuidar O sea Los instructores Todo el mundo Se iba Todo el mundo Se iba Oh mira Este pendejo Instructores Pues alumnos Policías Todos se iban Y tú tenías Que cuidarla O sea Era tu responsabilidad Ellos tenías Que firmar Una hoja De que De que Te hacías Responsable De vigilar O sea Que si algo Pasaba Mamaste Daños Tu culpa Porque pues Para eso era Para castigarte Desvelándote Y de que Ora Le ponga Atención No es cierto Si me quedé Arrestado Una vez Wey Pero Pero Ojo Madman Madman 2387 Te ha recargado 32 cartuchos Creo que Ese juego Es de celular Arroba Sargento Barra Baja Sandía Ah El juego El juego De celular Ah Es de celular No Pues ya Vamos Yo juego En consola O PC Una vez Si me quedé Arrestado Chadora Que me acuerdo Hagan de cuenta Que me Estaba jalando Hagan de cuenta Que Es que ahí No puedes Meter el celular Y ese Y fíjense Nunca metí El celular Wey Nunca fue de que Voy a meter El celular Escondidas Nunca Wey Nunca 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 Lo hice Y la Única Vez Wey Que dije Nah Me la voy A jugar Wey Me la voy A jugar Nada Mames Y la Única Vez Este wey Quiere que somos De los fascistas Porque lo ayudamos O sea En teoría Podíamos matarlos Porque son enemigos Pero Pues no Y cuando Me quedé ahí Pues Me llevé El celular Mucha gente Se lo llevaba Mucha Mucha gente Se lo llevaba Y pues lo traía Aquí clavado Entre los huevos O O O lo dejaba En las almohadas Y si te lo cachaban Adiós Wey Te quedabas Arrestado Si o si Culero O sea No había Negociación Y la Única Pinche vez Que se me metió A meter el celular Porque estaba Estaba saliendo Con una chava Pues fue para Platicar con ella Resulta Pues que me Cachan No Que aquí no puedo Pasar Un pico Entonces ¿Para qué Me ponen Esta madre Aquí abajo Si no puedo Pasar Bueno Vámonos Vámonos Aquí Me lo cachan Me lo cachan El pajín loco Bienvenido Me cachan El teléfono Pues me dicen No pues Te vas a quedar Arrestado Yo pues Pues bueno Ni pedo Ya que chingados Hago Ya que hago Ya que hago Y ya Me quedé El fin de semana Arrestado Con otro Compañero Entonces El sábado El sábado A las 12 12 una Que todos se iban Nosotros no nos fuimos Nos dejaron Las llaves Firmamos La hoja Cuiden Todo Y en cuanto Se fueron Todos Y en cuanto Se fueron Todos Me dice Mi compa Oye Wey Este Me van a traer Comida Este Y me van a traer El playstation Wey Aquí jugamos Toda la noche Ah Pues sobres Y dicho Y hecho Y dicho Y hecho Se trajo Un play Un play 3 Estamos jugando God of War 3 Y fue por pizza La novia de él Fue por pizza Y ahí no la pasamos Jugando toda la noche Ah Estuvo chido Y ya como a las 5 De la mañana Yo me dormí un rato Dos horas Él se dormió Otras dos horas Andale Wey Ah Pues no estuvo mal Wey Se quedaron a besarse Se me antojó Comer pate con galletas Esa puerta se abre Si vas por los tubos Y la tierra De nadie Ah Por ahí hubiera salido yo Ok ok Aquí hay un chingo De fascistas Tengo los cuchillos O las granadas Los cuchillos No Andale pendejo De hecho Voy a tener que quitar Másano A ver Hay un wey aquí Hay un wey ahí De láser Andale wey Bien Ay cabrón Vete a la verga ¿Qué dijo? El paquín lo cruzó Por el fallo Hay un chingo De yo No wey Estos wey Si tienen armas Atapos Que pendejo Traigo visión nocturna Wey Y yo batallando Dio que es la Esa es la parte Que yo confundí Que iniciabas el juego Con visión nocturna O sea no inicias el juego Pero pues es una parte similar Wey Pues nos vemos Sierra Suerte en Ciudad de México Que diga En metro No gracias Gracias hermanito Vete a descansar O hacer lo que tengas que hacer Hombre Con visión Con visión Tengo miedo Con visión nocturna El pinche juego Está bien fácil Wey Hola Me da un chingo De risa Wey Como traen armaduras Bien cabronzotototas Estos hermanos O sea vean Wey A cero Sobre a cero Le das con un cuchillo Y se desinflan Wey Se me hace bien Cotorro Ese wey Está volteando Para donde Me está dando la espalda Verdad Simón No te voltes No te voltes Te voy a meter Los dedos Óndele A él Lo noqueé Porque soy Un ser de luz No una pinche bestia O sea se va a despertar Y va a ver a todos Amigos muertos Y él va a ser El único superviviente Y cuando lo interroguen Que paso No se Algo me golpeo Y de repente Todos estaban muertos Ah se me hace que puras mentiras Y lo van a ejecutar Ay cabron Todo esta planeado wey Para que pase eso Dentro del lore del metro Las Las Eh Los fascistas quieren hacer Una limpieza genética Porque hay personas que no cumplan Constandard Se considera un mutante Simón De hecho en metro En el metro Dos mil treinta y tres Last night O sea en el dos Creo que tenemos una Una escena Alarma mis bolas Alarma mis bolas Hay una secuencia Donde de hecho Hay unos fascistas Y están midiéndole la cabeza A un wey De que Nah eres un pinche mutante Engendro culero Nomás porque Según su maquinita O sea No es un vato cabezón Ni con hidrocefalia Nomás dice No tu cabeza Es un milímetro más grande De lo que debe wey Eres un mutante Te vamos a matar A la verga Mira Una fosa común Aquí no puedo apagar la luz Simón A ver Pensé que aquí habría balas O algo así Como había mucha luz Pero no Pues pura pecería Wey La sangre Esto tiene poder Y el que me toque la tula Se le Se le irá a encoger Ser de luz A explicar Sus motivos ¿Para dónde es ya? Ya 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 acabamos ¿Neta? Una Una escopeta No es un rifle de aire Mames Pues ya no me caben Ni balas wey Ya ni balas me caben Ya ni balas me caben Aquí va a salir el diablo No voy a ir con la escopeta Míralo Está hermoso Hermoso el cabrón Hermoso ¡Hala verga! Felicidades al licenciado ¿Y estos pinches Espednats? Espednatses ¿Qué pasó? Ya la diarra que anda Revisando la casa Como de obra esclava O como blancos de tiro Ah no mames Los fascistas Eran usados como O sea Me atraparon Los comunistas Pensando que soy Un fascista Y a lo mejor Me van a utilizar Como esclavo O me van a matar ¿Para qué las dudas? Peguemosle un tiro A este espía rojo Y acabemos con este asunto ¿No deberíamos llamar A la gestapo? Les llevará una eternidad Llegar desde el Reich Hasta aquí Entonces ¿Quién vigila a este cerdo? O estos son los nazis Ah Puta madre ¿Para qué me pegas? Son fascistas Ah o sea Creen que soy comunista Ah si Ojo 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 A la verga Un Space Marine Para cuando Resident Evil Ya jugamos el 2 remake Y el 3 remake Y el 5 A lo mejor al rato Que los pendejos Me disparan No wey Duraron un chingo así Wey Hasta que llegan A disparar Dice Dice Spartan En sus trajes En sus chalecos Balísticos Eh Sparta Me debes una Chaval No pareces un rojo ¿Quién diablos eres? Eso es el símbolo De Hunter Será mejor Que te lleve Donde Miller Sea lo que sea Ah Encontramos O sea Este wey Era parte De los de Hunter Wey Por eso traen Como el mismo equipo Así como un chaleco Con blindaje modular Y visión nocturna Que bueno Nuestro chaleco Ya tiene que verse Hasta similar ¿No? Nuestro chaleco Ya tiene que ver Uy Wey Bueno pues esto A ver Que no me Ah no me cabe Ni munición Wey Eso hubiera sido Un gran secreto Wey Este tiene Este tiene Este tiene un cañón Ampliado ¿No? Ah si mero Wey Una pistola silenciada Una K Ya no me caben las balas Miren no se las puedo quitar Ya no me deja Wey Que pedo Manaos Para cuando hace un cosplay Don Yo creo que nunca Solo lo hice una vez Un cosplay Una vez que fuimos A un evento medieval Delta y yo Cuando estuvo tan chido Hice una armadura de foamy Medio culera Y acá con pantalón De mesclips La hiera A la verga Oye estos vatos Estos vatos Estos vatos van en serio ¿Eh? Ok Estos vatos van en serio ¿Eh? Muy en serio Mejorí un furry Lo concuerdo Hay un juego Que es de furros Dinosaurios Que se aman Que se enamoran En la escuela Ese lo quiero jugar Que es una dinosauria Con unas chichotas En una silla de ruedas Uf Ese lo voy a jugar Algún día van a entrar Y van a decir ¿Y este vato Que está haciendo? ¿Tengo lámpara? Ah Esa es la lámpara Ok Gracias Intentaremos pasar Las barricadas Discretamente Mantén la calma Tal vez no se den cuenta De que Estamos sustituyendo A la tripulación Así te lo se va El cuerno Haz lo que quieras Ok Traemos el Hay el cosplay de Ghost Bueno Hacer un disfraz De Halloween Más bien Los controles De la torreta De metro No me cagan Porque con esta palanca Con esta palanca Es arriba y abajo Y con la otra Son los laterales A diferente velocidad Wey Que se haga el cosplay Del tipo de que Se quiere robar a Woody De Toy Story 2 No No estoy tan Tan obeso Puedo levantar A tu mamá Sin pedos Y el Fallout New Vegas No me llama No me llama la atención Fallout Me gusta mucho más Skyrim De hecho tenemos Una serie de Skyrim Que ya no la he seguido Ahí la tengo guardada En la En el cajón Que de hecho En esa serie de Skyrim Ustedes Cuando yo subí de nivel Elegían en que me tenía Que gastar los puntos De habilidades Era lo divertido O sea Vamos a pasar Por el lugar De los nazis De los fascistas Lo matamos Lo matamos Ah no me deja Si lo intenté Este vehículo No es un transporte Programado Nos han enviado A la barricada De la vanguardia A jero oficial Ah cabrón Ese acento ruso Fue muy chilango No Nos han mandado A la barricada De la vanguardia A ser oficial A llevarles La munición Ya han recibido Un envío de munición Hace poco ¿Quiénes sois? Levantaos la visera ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos a los vehículos! La metrador Hace Brum Brum Vamos Es que así me matan Oye ¿Y si te mueres Wey? No mames Hola vendas Bienvenido Disparale Siento que el don Sierra Si me mata De un putazo Si Parece que ahora Si van derecho A las balas Parece A ver Si parece que ahora Si wey Nomás parece No 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 Como que detrás Wey Porque ahorita Las balas Ahora si se van derechas No se porque ahorita Estaban yendo Hacia los laterales Así como que Como si estuviera apuntando Para A la verga Para otro lado Ah bendita sea La munición infinita Wey Ya muérete Puto Ya muérete Puto Ya se murió Ah Como que a la izquierda Es la derecha Ah no Si es la izquierda Si es la izquierda Vamos Mueran Tonotos Mueran Putos Rompe esa Pinche pared Wey Ah voy a morir Wey Voy a morir Wey Voy a morir Ya los maté No voy a morir 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 Nah si voy a morir Wey Si voy a morir Si voy a morir No mames Se me calentó Wey Se me calentó El fierro Gente Se me calentó No vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Habré muerto Sin haber Me la Moriré No me la jalarán Con las patas Bueno si en realidad Si pero esa parte Moriré Y no me la No en realidad Tuve una buena vida No me pedo No me pedo Que me maten Se me calentó Otra vez el fierro No 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 Listo Wey Lo logramos Espérate No mames Ya estuvo Suavicremas No Vete a la Verga Una pregunta Patrón Que tan potente Su PC Tengo un RX 560 De 8 GB De video 20 GB De RAM Un Prodezador Y 7 No se de cual generación Y 2 TB De espacio Esta computadora Se la compre A un compañero De la policía Me la vendió Pues es usada Osea me la vendió De segunda mano En 18 mil pesos Nuevas Esta Este modelo Anda como en 26 mil Ni modo Tendría que alumbrar Con las balas Que? Que? Como que juego Mis huevos Ah no mames Y a que horas Llegamos aquí Wey Que yo volteando Allá Yo platicando Allá No viendo el túnel No wey No Me van a matar Wey Porque me distraje Al principio Pero Es que Que con una palanca Subas Y con la otra Desvuelta Esta bien Culero La lámpara Ay verga wey La lámpara No jala eh La lámpara No jala bien Palanca Izquierda Para Para girar Palanca Derecha Para arriba Y abajo Ok Tocar al piloto Al piloto Al piloto Al piloto Full piloto Full piloto Pinche piloto Bueno al artillero Ay que está muerto Wey Ya Ya se armó Gracias wey Se acabó wey No creo que el apocalipsis Puedes conseguir mucho blindaje Pues esto wey Está hecho de fierro Con fierro Ah come on Que pasó Que pasó Tranquilo Ah si Empújala Adiós Tres Se te calentó el fierro Ya lo enfríe Ya lo enfríe Muere Muere Piedra Ya lo enfríe Ahora si Que vengan los pinches mutantes Traigo una Que será esta madre 50 50 30 30 0 6 7 62 Por 51 Pero por ejemplo Esta Esta compu es marca Omen Hay otra computadora Bueno Esta es la Omen 6 La más comercial Es la Omen 8 Que la Omen 8 Bueno Esta ya de por defecto Trae 16 GB de RAM Yo le puse 20 La Omen 8 Trae 18 GB De RAM Le puedes poner hasta 24 Y trae una tarjeta de video No se cual sea la neta Pero que supuestamente son No son No igual Son 8 GB de video Un progresador Y 7 Pero ojalá mejor que esta Wey Y no se cal Lo malo es que se calienta mucho Esta computadora O sea literalmente Tecleas Y se siente el pinche calor Wey Mejor Haz comisiones Furries No No me gusta dibujar Esas cosas Este Por acá Por acá O por la puerta No Es por allá Porque allá está la lámpara Entonces esta puerta Esta puerta Es otra cosa Ya patrón Ya patrón Me iba a comprar una PC Y no se si me subió los ánimos O me los bajó No pues nomas es buscarle Una computadora De segunda mano Wey Y en cuanto la tengas Mandarla Que le den mantenimiento Esta estaba muy O sea cuando me la dieron Había Cuando recién me la dieron Mi compa Tenía descargado El El God of War El De la saga nórdica El 1 De la saga nórdica Lo tenía descargado Pirata Y lo corría A ultra Pero se le lagueaba Wey O sea iba bien Y de repente Lagazo Iba bien Y de repente Lagazo Y así me pasó Con algunos juegos Que le tuve que bajar La calidad gráfica A alta O a media Pero nomas fue cuestión De llevarla a hacer mantenimiento Y pum wey O sea era cambiar La pasta térmica Pum wey Cualquier juego ahorita Lo puedo jugar en ultra Otra cosa es jugarlo Y streamearlo Excepto el Tarkop Tarkop no Tarkop está bien Pésimamente optimizado Pero War Thunder En ultra La colección del jefe maestro En ultra Que más puedo jugar en ultra Tarkop lo puedo Tarkop lo puedo jugar En alto Pero streamearlo En medio Bueno Streamearlo en bajo wey Porque pinche Tarkop da asco Eh Pues es bueno Casi no juego en esta Con The Forest Uf The Forest en ultra wey Se ve Hay que jugar The Forest También eh Ya pasamos todo lo malo El Doom Doom lo tengo nomas En consola Oye En mi país Van a ser las once Vemos el trailer Ya De hecho Vamos a dejarlo hasta aquí wey Parecía que habíamos llegado A un camino fácil Una vez más Me equivoqué Trados convoyes fascistas O sea que se va a poner Más culero wey La has cambiado La pasta térmica A tu PC Yo no la cambio Yo la llevo Más que llegue a un punto De control y fuga Y una rata Ay wey Nah Nah pues me quedo agachado wey Así que agáchate O dispara O dispara Como que o dispara wey Como que o dispara Pero si ya recién Entro Como que la vas a terminar Stream Ya cuánto tiempo Llevamos en stream Ya te vamos Para tres horas wey Y van a jugar dos Iba pues Iba a streamear dos wey Ahorita me tengo que O sea Acabo stream Voy a caer como a las ocho Y algo de aquí Ah esta parte Ya me acordé Cual es wey Esta igual de culera Esta parte O sea Es lo mismo wey Pero ahora no tengo Es lo mismo Pero ahora no tengo No tengo una torreta Con munición ilimitada wey O sea Esta más culero Todavía O sea Al que está ahí ¿No? Al de la linterna A ese wey Listo Oh No mames Wey Años wey Jugando esto Y no me sabía Ese pedo wey Años wey Años wey Adiós Pendejos No mames No mames wey Gracias Que grande Que grande son Ah cabrón Me paro Y me matan Que gran Y ese enfrentamiento Es el que más odio Wey Ya modifique el comando Jefe Para que se marquen Para que se marquen Más los espacios Ah muchas gracias Octal Eres grande wey Eres muy grande Estás gordo No te creas Octal es la mamada Gente Jefe Es con el símbolo De admiración Sin las comillas O sea Nomás admiración Jefe Mueran fascistas Mueran Bueno no Mueran fascistas El comando jefe Es básicamente Lo que El jefe directo Que está ahí En la esquina Tranquilo Tranquilo Uff Director ejecutivo Si director Licenciado Diputado Del stream Bueno al parecer Nuestra ruta Para llegar A Miller Pues ya no está Chida no Ya terminamos Acá en En ciudad gótica Pues aquí va a salir El diablo Me voy con la escopeta Uy Uy No sé de qué sirve Si no tengo dinero Porque desde que Llegaste con tu fallout Le bajaste vida Al jefe bro Esta es la cochera Donde se guardaban Todos los metros Antes en Moscú Así le dicen aquí Pinche gente prieta Oh la cochera El garage Ulala Señor francés Ay mames Ay wey Me asusté wey No wey No salis Andele puto Ahí se Ahí se Que bueno que invertimos En la escopeta De En la escopeta triple Bueno Bueno A veces como que no jala No Ah miren Esos son los salis nuevos Son 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 mutantes Sónicos Por decirlo así O sea gritan Y te causan daño Que pedo wey Ah pues acá está wey Me gustaría que el juego Pudiera aumentar su fob Estaría con madre wey Podría aumentar el fob Del puto juego No mames Pinche Calashnikov De juguete wey No mames Ok Eso tenía que pasar Si o si wey Digo o sea Tampoco estás tan No Adiós No Bueno No me acordaba De esa muerte wey Wey Esperate wey Esta pinche montaña rusa De minecraft Uh A huevos Sin manos Son que Zombisónicos Son Son mutantes No mames Ah Ah wey Te va a caer encima Pues nomás lo agarras Y Ah una dos tres cuatro Y ya wey Murió por la causa Ni modo No wey Me dejó su arma al menos Algo Una munición Una bala Mames Si moló wey No la pensó eh Son Los Nosalis Es como se pueden referir A los mutantes Son Son eso Mutantes La historia de metro Del juego Es de que De que después de una Guerra nuclear Ah mira si de balas wey Ah ya no me caben eh La munición Después de una guerra nuclear Estamos en el año Dos mil treinta y tres Y Y todo Moscú Que es donde estamos Pues se atomizó Y la gente sobrevivió En los túneles del metro Que es donde estamos La superficie es venenosa Y los animales mutaron En esas chingaderas que vemos Hay otros mutantes nuevos Llamados los oscuros Que parecen humanos De dos metros y medio Los cuales están matando A la gente Con solo que los veas Y nosotros tenemos que ir Informar a un tal Miller Que eso está pasando Que que vamos a hacer al respecto Para ponerle mamerto Como tú Como son las granadas En el juego Son Ay wey Bueno Tengo granadas incendiarias Unas que son Con pinchos Que se adhieren Y granadas normales De mecha Son improvisadas Son explosivos improvisados Ah pérate wey Porque ando batallando Mira Ándale Aquí hay baro wey Bueno Mira aquí hay un humano Pensé que era un mutante Aquí según yo Adentro de este tren Hay un Hay un Testador wey Más que un mente Conocidos como Basquetbolistas Aguas aquí Ándale Aquí hay trampas Aquí hay trampas Entonces básicamente La humanidad Mira esas son las granadas De hecho Esas son las granadas Entonces básicamente La humanidad Se sigue matando Entre sí por recursos Porque pues ya es Supervivencia Ya no más es Sorber vivir En sombre vivir Que no te maten Y ya Entonces De nuevo Nacieron las comunidades Fascistas Como los nazis El comunismo Eh Pues ladrones Nah pinche gente Está toda tonta wey Oh mames wey Bueno Este ya la tengo Estamos jugando En la máxima dificultad La cual no tiene No tengo HUD No tengo forma De saber las balas Ni nada Más que entrando Aquí al menú Donde contabilizas Todas tus cosas Este Y Y pues El daño de los enemigos Está cabrón Pero también Hacemos mucho más daño Y en el juego original Podemos cargar Tres armas En el modo más difícil Solo podemos cargar Dos Artefacto explosivo Improbado Una bomba wey Aquí ocurrió Un desmadre Parece que Unos asaltantes Que se quedaron Atrapados Pues lucharon Con No Pendejo wey Le piqué el botón De granada Wey Por accidente Ya desmadré A mi pobre compa Que estaba acá Bueno Ay Vete a la verga Me asusté No wey Se me hace que Que el tesoro Wey Lo maté wey En este juego Pueden ver que Justo esta munición Que está aquí Arrima de mi mano Dice 130 Es literalmente Esa es la moneda Del juego Las balas Es la moneda Del juego Por lo cual Hay cierta munición Que es más jodida Que es la que se utiliza Para todo el juego Y hay munición militar Que como que es Incendiaria Explosiva Esa munición Es la moneda Del juego Pero en casos de emergencia Puedes usarla Para disparar Y matar a todo La verga Ya estas man man Cuídate Descansa Bueno Lo que vas a hacer O ánimo Con tus deberes Y gracias Por esos 200 bits Wey Ya Ya como que lo normalizo Mucho wey Que este wey Venga a donar Así tanto Y gracias Pero pinche Twitch Nomás no me deposita Todavía Hasta Tarda un chingo El puto Gracias Man man Poniendo 200 bits Y pues ánimo Aquí te esperamos Así que voy a estar Un rato más Las varas incenderias Es el dinero Así es Así es Tras la muerte De Pavel Me quedé A Pavel Se llamaba Al que simmolo Tras la muerte De Pavel Me quedé solo Tenía que llegar A la estación negra Fuera como fuera Ahí me reuniría Con Ullman Y él me llevaría Hasta Polis En Polis Creo que es donde Está Miller Lo haré ahorita Pero me pagan El sábado O sea O sea No te apures bro No Es un juego También Eso de donar No hay que No hay que tomárselo Así como que Tengo que donar Porque no No pasa nada Hay gente Que ha sido jefe Directo Nomás por venir Y dar fallout Porque el fallout También baja vida Poquita Pero si baja A ver Aguas Aguas Hay Hay latas Hay latas De que aquí De que aquí Se cuecen Aquí se cuecen Si wey Esta clase de juego Gente Es esta clase de juego Ese wey Es aliado O enemigo Nah Son aliados Son aliados Correle pues Correle Que paso Juan Ah ya me acordé Esta parte Se viene wey Se viene Diría que el otro Es más salvaje Si No se Se viene Se viene Se viene Modo horda De irse Vean Vean este pedo A que hora Te dan los Altins No Aquí nunca wey Bueno En el otro juego Si puedes traer uno Pero Ah munición Se viene El modo Horda Floodway De Halo Ya llegamos A la estación Negra La estación Negra Al parecer Está siendo Asediada Por los Nosalis Estas chingaderas Y Ah Tenía que hablar Con este Wey Ok Están evacuando Civiles Coge toda La munición Que quede En el arsenal Ahora Eres uno De los Nuestros Nuestro Escuadrón Se llama Hijos Del Subsuelo Los Hijos Del Subsuelo Wey Los Hombres Topo Yo Si tuviera Un Escuadrón Tomando en cuenta Que viven Bajo Tierra Y Pelean Contra Mutantes Como Le pondrían A su Escuadrón Wey Este Wey Le puso Hijos Del Subsuelo Wey Siento Que se Escucha Medioculero Wey Siento Que las Voces No se Oyen Acá Como Deberían Sonido No Pues Está Bien Wey Huevo Porque Somos Hombres No Mujeres Bueno No 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 Se Quedan Me Está Me Está Pitando El Oído Oh Ahí Vienen Wey Ahí Vienen Ahí Vienen Ahí Vienen Vienen Los Sentinelas Porque Matan Mutantes Ah Es que Vamos A Hacer A Ah Wey Ese Es El Ataque De Un Oscuro Eos Son los Oscuros Los Caballeros Del Subsuelo Pues Tengo Nome Un Equipo De Operaciones Nocturnas Los Amos De La Noche El Señor De La No Wey No También También No Mames Como Vas A la Guerra Nomás Con Un Pinch Cascual Tengue Y Ya Sin Más No Wey Tenemos Nomás Sobrevivieron Dos Nomás Sobrevivieron Dos ¿Dónde Es el Cadáver De Mi Otro Compa Wey Quiero Lootearlo Aquí Está Tiene Munición Ok Eso Que Eso Que Vimos Es El Ataque De Un Oscuro Ese Ataque Del Oscuro Es Básicamente Nomás Su Presencia Centineras Del Rail Ya Cierra El Juego Ya Me Dio Miedo Ahí Vienen Ahí Vienen Tenemos Aliados Pero Los Pueden Morir Eh No Estos Aliados Pueden Morir Rápido 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 Vamos A Vamos Aventarnos Esto Lo mejor Que Podamos Recargando Recargando Tranquilitos Aguas Con esos Sónicos Wey Pinches Sónicos Te bajan Vida Distancia Aguas Aguas Que no se Nos Acá En este Juego En esta Dificultad Toda Toda Bala Así como En el Last of Pass Cuenta Eh Toda La Munición Es Valiosa Verga Digo La fallé Completamente Pero Como quiera El fuego De repente Como que Según la Inteligencia Artificial A veces Lo evitan Como quiera Puede servir Cinco Pesos Nos quedamos Sin balas Me quedo Sin balas Me quedo Sin balas Ya No No te Mueras Carnal Aquí le Disparan Un Sónico Dele Wey Y ahí Están cayendo En el fuego Que buena Onda Voy a lanzar Otra Ahí No Se comen A mi Compa Esto Wey Ahí viene Otro Sónico Muerto Ya no Tengo Granada Ya no Tengo Granadas Incendiarias Cambiamos A granadas Normales Ganamos Neta Estuvo Tan fácil Wey Yo y mi Pincho Zico No Uy Listo Wey Que no mate Nada Wey Matas Bien A la Verga Oh Ya me acordé Por qué Fasa Creo que son Dos oleadas O ya Oh wey Nos papearon Wey No Wey Dioquiz Wey Dioquiz Cinco Pez No Pues a Lutear Lo primero Wey Lutear Cuantas balas Me quedan Wey De escopeta Diez Y de fusil 79 Pues más o menos No acabé tan seco Como pensé Que quedaría A ver La lámpara Ya se me va a acabar La lámpara Hay que recargarla Cuidado Porque la lámpara Cuando la recarga Se genera ruido Bueno pues vámonos Aquí wey Ni modo Lo intentamos Lo intentamos Ah este wey Sigue vivo Han pasado Demasiados Mutantes Hay que avisar A polis Pero Como puedes ver Yo ya no puedo Seguir Combatiendo Ya no puedo Wey Ve tú Tengo una misión crucial Para ti Sube hasta nuestra Radio baliza Contacta con polis Y emite el mensaje De emergencia Que he preparado Buena suerte Hermano Tendremos que dormirlo ¿No? Por piedad Digo yo Pobrecito Está sufriendo Ya que se muera ¿Por qué Artyom Sigue vivo? Vamos a averiguarlo Conforme pasa el juego De hecho Conforme pasa el juego Vamos a darnos cuenta Que Artyom Tiene cierta peculiaridad Eso parece decir Albatros ¿Qué? Este parece que va a decir Avalorios vegetales Toda la clase de cosas Avalorios ¿Puedo agarrar esta madre? No, no puedo Bueno Aquí por Bueno esta parte También va a estar complicadita Me acuerdo que Que aquí va a haber Muchos mutantes Creo 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 que es una parte Donde entramos Como una ciudad Wey Cuando es un video De aviones militares No sé bro Nunca he hecho uno Algún día Probablemente Tal vez Si tengo ganas Es La mejor respuesta Que te Uy balas Gracias Miren Las ¿Vieron cuántas balas Había en esa caja wey? Yo tenía 10 balas Ahora tengo 12 Ahora tengo 12 O sea Parece que agarras un chorro Pero no, no, no Es la pura skin Es la pura skin No puedo pasar por aquí ¿Verdad? ¿Por dónde paso wey? O me tengo que quemar Las patitas a fuerzas Me tengo que quemar Las patitas a fuerzas A ver Porque es el prota Exacto A grosso modo Si Si vamos a darnos cuenta Después que Arteon Tiene una habilidad Una habilidad especial Que lo hace especial No, pues corre Te quemas las patitas Ahorita Listo No, pues Si valió pilir gente Un chingo de muertos El problema es que Ya no vamos a pelear Contra algo Que podamos evitar Con sigilo Sino que vamos Contra pinches mutantes Cierra Y si jugamos a 24 No wey No gracias Que pedo Verga Si ya me acordé De esta parte wey La odio wey La odio esta parte wey Para empezar Está bien oscuro wey ¿Cuál crees que es el objetivo De todo policía? ¿Cuál crees que es el objeto Que todo policía Debe llevar en su coche? Las llaves Porque si no No puedes prenderlo Se te duerme Mijo El sin No wey no No Una coca wey Una coquita También Porque hace calor a veces Aquí hay enemigos Infinitos Como la vez pasada wey Que te atacan Por la espalda Única Exclusivamente Cuando das la espalda Te atacan Más balas Entonces Vamos a tener Que literalmente Correr Luego regreso Un hacha Un hacha Un mazo Un arma El arma wey Cada momento Estás diciendo En esta parte De mutantes En esta parte Está difícil Ni que fuera Mi colonia Pero pues así Todo el juego Wey Todo el juego Está difícil Ay Mira la tuerca Mira Allí hay algo Wey Ya lo vieron Lo hubiéramos matado Wey Va a ir a contar Que ya nos vio Aguas Aguas Hay que cuidar La espalda Es un sónico Chinga tu madre Oye Y esta escopeta De mazapán Que onda wey Mira Mira Ese wey Ahí venía Ese wey Ahí venía Por mi Si lo vieron Mira 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 Corre Corre Hay que tratar De no darle La espalda A nada Wey A nada 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 Porque te agarran Las pompas El grue Bienvenido Como andas Creo que no pueden Subir estos Mira Si pueden Wey Ah Este le valió Pito Ahí viene Otro Vale O creo que Si puedo Matarlos A todos Yo soy más De aventarme De cabeza El problema Es que Si me aviento De cabeza Realmente No tengo Balas Traigo Como 80 Balas De fusil Ahora traigo 10 de escopeta Realmente Esa munición No es suficiente Si bien En la dificultad Espartano Realista Entre comillas Haces más daño También te hacen Más daño Siguen Los mutantes Siguen siendo A veces Como que Es cuestión De suerte Wey Le das en la cabeza A un mutante Con una pistola Y no se muere Wey Digo Le das con una Pistolita Wey La del principio La 9 milímetros Y se muere Wey Insta Matarlo No Pero Le das Con un Kalashnikov 54 veces Y a veces Ah no No le diste En un punto Vital Lo siento Son infinitos Si son infinitos Chale No pues Va a tocar La de Correr Corre 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 Me persigue Me persigue Me persigue Me persigue Escucho los Pinches pasitos Wey Corre 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 Wey No se pa donde Es No me acuerdo Pa donde Es En esta parte Sé que hay varios Secretitos O sea Sé que hay mucho Loot Escondido Tras 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 el miedo De tener que ir A buscarlo Wey Mira que hay algo Un cargador Un cargador De fusil Gracias Wey Por eso nos sirvió Al horror No son para gente Salada 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 Salida Salada Como yo Wey Aquí no había más Que un pinche cargador Wey Hay que cargar Esta madre Wey Buenas noches Que pedo Astre ¿Qué? Astratecoit Perdón No te había visto Wey Buenas noches Merga wey Pincho puto No 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 Vete a la tuerca Wey Tres golpes Y morimos Tres golpes Y morimos Es muy poquito Desde acá Wey Bueno Corre 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 Y ya Ignorar Todo Wey Ignorar Todo Agarrar Todo Lo que Podamos Las Granadas Las Bombas Y Tratar Dejarlos Atrás Con 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 Las For Ah Verga wey Un pinche Sónico Wey Tengo un Sónico Y no puedo Bajar Wey Bájate Listo Wey Listo Muerto El Sónico Wey Vamos a Tratar De encontrar La salida Así Lo más En chinga Que podamos Wey No quiero Estar aquí Mucho Tiempo Ah Verga wey Me pegó Algo Me pegó Uno Me pegó Uno Creo que aquí No entran Buenas Jelly Bienvenido Si hubiéramos Llegado aquí Con otras Armas Sería Más Más Tipo Survival Horror Que bueno Que ya Traemos De perdida Una pinche Escopetota Ah Mira De esto No me Acordaba Oye Bro Estás Bien Bueno Voy a Agarrar Tu munición Ah Ya No me Cabe Munición De Pistola Ok Bueno Entonces no me sirve de nada Una caja fuerte Vacía Vacía Otra caja fuerte Con munición Ok Me sirve Me sirve Luteas Lo mismo Que gastas Luteas Lo mismo Que gastas Si pero Si no Luteara Pues literalmente Solo gastaría He ahí la ciencia No Si luteo Pues como tal No gasto tanto Si no Si me quedaría Ya sin balas Directamente Ah cabrón Ah cabrón Y esto Ojo Bueno Esa está cerrada Creo que Esa caja fuerte O sea Si tiene un Lute chido Pero la neta No me acuerdo Donde está la llave Y no quiero Buscarla aquí Buenas Que pedo Juan El caballo XD Bienvenido Como estás Por acá No puedo ir Merga Pinche Lámpara Fallenta We Juegas por el Fallout Bienvenido Desde donde nos Miras Y como Está aquí Vámonos De aquí Ya sé Donde está Aquí Hay que usar La máscara Hay mucho Humo Hay mucho Humo Por los Incendios Ya sé Donde está La llave No No está Aquí Lo siento Perdonen Por todo Es mi culpa Yo nací así Esta parte No me gusta O sea Aquí se ve Todo muy Verde Pero Pero aviéntensela Así Con el Contrarreloj De que Te vas a quedar Sin oxígeno Aunque ya Ya no he visto Que me sigan Las ratitas Que buenos Videos Que bueno Que te gusta Nomás Ya disparé Ya sabe Que estoy aquí Nos lamentamos En medio sigilo Hasta este punto Si en el cuadrado En el cuadrado De la pared Aguántame 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 Quítate Rata Ah Si es cierto Gracias No estaba Tan mal Ubicado No estaba Tan mal Ubicado Si estaba Ahí Gracias Se logró Como sabes Como te queda De oxígeno En el modo Difícil Y sin hood Así Con el reloj Ya cambiamos De reloj Hasta eso Este reloj No lo ubico Espérate Y este reloj A que horas Me lo puse 448 En que momento Nos cambiamos De reloj No me acuerdo Wey Cuando no lo cambiamos Pero bueno En el otro reloj Era una manecilla Ah mira Ahorita Tenemos 5 minutos 5 minutos De oxígeno Entonces si bajamos Ahora este es digital Si bajamos al humo Debería empezar a gastarse ¿Ves? Con la otra Puede ser un reloj De manecillas Que con ese Me había ubicado Como era Era un reloj De manecillas Y aparte Cuando ya te va Ya se te va a cavar El filtro del aire Bueno Hay que multiplicarlos Hay que ¡Ojo Leviatán! Es que si ya Nomás te queda uno Si ya casi no traes Te lo quites Te lo pones Exacto No Algo así Es una Ay wey Uy Wey Que bueno que me hice Para acá wey Dije que crujió Que habrá crujido En el piso wey Hay un Hay un bug Entre comillas Que es que si te Ahorita la verga Puta Rata de mierda Hay un bug Entre comillas Vámonos ya aquí wey Ya estoy harto Que si te Escucho un bebé Wey eh Que si te pones El filtro Te estás muriendo Te lo pones Y te lo quitas O sea como que Se reinicia Y ya no te ahogas Tan rápido Cuando ya no te queda Ni un solo filtro Te quedan solo segundos Que huevote Es este vato wey Yo no veo que Yo no veo que Mi compa Tenga un arma Y veo Muchos muertos Aquí No se como Le hizo mi compa Pero bueno A la verga Muche rata Vámonos aquí wey No vete al diablo Wey Vete al diablo Ya me quiero Largar de esta parte Eh quítate la visión Nocturna wey Por favor Levántate ¿Por qué estás durmiendo? No 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 va a despertarse Creo que está muerto Está muerto no ¿Cómo voy a llegar a casa? Me llevarás hasta allí No te conozco Pero si no voy contigo Supongo que me comerán los monstruos Supongo que me van a morir ¿Tienes una pistola? Vale Entonces Supongo que iré contigo Tú puedes dispararles a los monstruos ¿No? Vale Me llamo Sasha Tú dispara Y yo vigilaré a tu alrededor Uy no Ahí déjalo No mames Ahí déjalo Odio tener que dejar a mi tío así Ahí déjalo Vino a visitar a mi tío Cinco Y este Y este otro vato Pues que aquí está También Órale Tú también culero Bueno Seis con este ¿No? Pues fuera de pedo Pues está roto ¿No? El tío Fuera de pedo El tío está roto ¿Eh? Hola Sierra ¿Qué hace? ¿Qué pedo el usuario? Bienvenido Este Bueno Pues ahorita traemos al niño En el lomo Esta parte del juego Es que es como Es como esas misiones de escolta ¿No? En los demás juegos Donde dices Ah que puta hueva ¿No? ¿Qué tienes aquí pegado? Basura Es como esas misiones de escolta Que tanto nos gustan ¿No? Ustedes no lo van a percibir Pero cuando tenemos al niño Lo tenemos acá Pues como que en el lomo ¿No se ve? ¿No? Nuestra mira se vuelve Súper lenta Y como con drift O sea yo suelto Y la mira continúa Lo suelto Y la mira continúa Además de que en sí Caminas más lento O sea está El tío del chamuco Era Noble Six El tío del chamaco Era Noble Six No se está cabrón Está horrible Andar con esta pinche Mira Horrible 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 Lo peor es que Bueno El niño si nos va a estar avisando De que Eh Atrás de ti Hostias Jolines Tío Que bien Ven Que vienen los monstruos Que nos van a Ay no podemos correr No podemos correr Tampoco Algo pasaba Si arrojaba una bomba Ahí ¿No? A ver ¿Qué creen que pase? Si nos caemos en estas madres Auto morimos Córrele No pues Pues yo creo que Pues mate algo ¿No? Algo ahí se murió Más que los hoyos A veces no se ven Como esa que lo tapa el cerdo A veces vas así Wey Mataste al vagabundo Ay wey Pero atina el artión Lo que les digo wey La mira así está horrible Wey Es horrible jugar así Y luego caminamos Bien Ahí hay otro ¿Dónde wey? Ahí es un término Muy grande Ya me morí Les digo No veo los A veces no ven los hoyos Wey Ay wey Vete a la verga Me asusté wey Se cayó Como yo la otra vez A el octal también Que se cayó en un hoyo No una granada Chimadre wey Como odio esta parte Pinche niño wey Déjalo wey Ay deja artión Al niño wey No te importa ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Que muera el niño O que mueran los dos? Es una fácil decisión ¿No? O sea A que muera uno O que mueran los dos Pues que se muera el niño Nomás wey Ya llegas con la mamá Y oh lo siento wey Se lo comieron Lo hicieron mierda Lo devoraron entre 15 animales wey No señora No era rescatable Lo siento Quítese wey Ahora vinieron como 15 Ahorita la tuerca wey Lo siento señora Traté de salvarlo Pero cuando lo tomé de la mano Ya solo Ya solo Le arranqué el brazo Ya no quedaba nada De su hijo Una disculpa Con permiso ¿Y por qué lo llevas a cuestas? ¿Que ande o qué? Pues es que se puede caer en un hoyo Está pendejo el niño Es que Arteon Como es tan cabrón Dicen Ah pues Pues para qué Ok gracias niño Gracias niño No saliste tan pendejo Es que Arteon Es tan cabrón Que dicen Ah pues para Para hacer ejercicio wey Pues Me aviento todo este pinche recorrido Mortal con unos 20 kilos Yo también tengo una pistola Está en un sitio seguro Hasta que sea mayor Y pueda usarla Pero puedes cogerla prestada Cuando la tuya se estropee ¿Y dónde está wey? A ver préstala niño Présta la pistola wey pues Ahí está Ahí está bien wey Ahí está bien tu pinche pistola Niño wey guardada Que no ves la pinche situación Mándale wey Ya ya lo maté niño Tranquilo Créeme que Le meto una escopetaza Al mutante en la cara wey Pinche mutante He hecho mierda Y el niño Cuidado Ahí wey venía Ese wey venía Y el niño ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? Lo escucho eh Ahí viene otro Pinche niño Trae delay eh O sea Ya mato a los mutantes Y cuidado Hostia chaval Ahí viene uno Nunca he matado Un mutante Con un cuchillo ¿Se podrá? Sí se puede Pongámoslo a prueba Se refiere al hoyo Ah Pues también Cuidado con el agujero El niño está chiquito No puede Y Arteoma está mamadísimo Ah no mames Ahora sí que no lo vi Ahora sí que no lo vi Gracias niño Nadie debería tirar granadas Esta parte se me hace bien curiosa wey Porque Arteoma se pone la máscara Pero pues y el niño wey Que se joda Esa parte se me hace bien curiosa wey De que De que Ah wey Zona radioactiva wey Cuidado Y el niño Y el niño así wey No Yo aguanto la respiración Ah mira Gracias wey Munición Necesito un botiquín wey Ya estoy yo Estoy un golpe Estoy Estoy yo Uy Ah ya no tengo pila Ya no tengo pila En la visión nocturna Hay que recargarla Uff El niño se apnea No Pendejo No lo vi Aguaza Es Es por aquí wey Si no ya sabes Café y cigarro Muñeco de barro Ya no fumo gente Exacto Exacto niño Te agarra el monstruo Te folla Y te conviertes en gay El niño sabe cosas eh El niño El niño El niño sabe cosas de ustedes eh Este De hecho De hecho ahorita que hablan de cigarros eh Que hablan de cigarros Ya llevo sin fumar Una semana eh Hoy es el séptimo día Así que si de repente Les mento la madre wey Y les digo que se mueran Nomás es porque no he fumado Ya decidí dejarlo wey Así de golpe Así Yo le decía a todos los drogadictos wey Pues deja las drogas wey Así wey Nomás déjalas Y ya agárrate los huevos Y déjalas Pues porque yo no Así Casi por mis huevos Dejo el cigarro Y eso Y eso hice Es el cielo Es el cielo Wey pinche Pinche cámara wey Se me está cayendo acá La cara wey De Estoy a medio golpe de vida creo Ay wey Picadura de Nahual gay Por eso sabe el niño Pierda wey Pues me voy a poner La visión nocturna wey Para que no me palpe Porque no No voy a ir así wey No voy a ir así wey Que asco Que asco Que asco Voy a irme Voy a irme así wey Con la visión nocturna Ahorita ya si veo que Se pone muy 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 alusado Pues a ver como le hago Claro que si Joder mira Quieres Quieres llegar al cielo De un solo chingadazo Déjame subo más Déjame subo más wey Y de Así De golpe wey Te vas para el cielo Mira mira Yo Yo creo que de aquí Si llegamos al cielo wey De una Te creas no wey A lo mejor no eh Babe tampoco No nada Oh Sashka Que pasa si se lo han cogido Adiós Así como yo Deje el alcohol Tu puedes ganar el cigarro Exacto Sash Gracias tío Que no el niño dijo Que el niño dijo Me llamo Sashka Ahora le pusieron Sashka Sasheska Algo así wey Sabes cuanto significa Para nosotros Ese chaval Su padre Era muy importante Para nosotros Y si su hijo muriera Eso habría acabado con él Y sin él Todos habríamos muerto Gracias Bueno El hombre me metió los dedos Y no me matan El niño se convierte Se convierte en Nahual gay Ya pues órale Oh dios Oh señor Oh Ora Señora Señora Nunca podré compensarte Pero toma estos cartuchos Sí Coger Sí claro Dámelos eh No los voy a rechazar wey Señora Señora De las cuatro décadas Wey Ni tuve ir a un mercado Wey A comprar un puto botiquín Por favor Cuanta munición me dio Por cierto Ah no puedo ver aquí wey Necesito llegar a un lugar Donde pueda sacar mi arma La estación negra No está Wey No veo No veo No agarraste ya No Me dio munición En el edificio destruido Que está justo ahí fuera En la plaza encontrarás Un cruce de túneles Que lleva a la estación negra Ok Yo pensé que esta era La estación negra eh Ok Según yo aquí Vendían cosas Sí mira El mechero infinito El único inigualable Rólate un pinche botiquín Carnal De nada No me puedo curar Porque aquí no puedo sacar Mi arma mamón eh Oigan Oigan No me muestra las balas eh Se buggeó wey Se habrá buggeado el juego Bueno ya me compró un botiquín wey Gracias Eh Personalizar Oh cargadores ampliados wey Nada A ver Y la escopeta Láser La escopeta La escopeta que trae Trae puesto Cañón ampliado Ese me la quedo Ya trae Mira Cierra Alegre El entierro del esposo Con otro entierro Que pedo Martín López Bienvenido Carajo Quiero un encendedor Como si está muy bonito eh Mira pues no creo No creo requerir un láser En la escopeta O si Cuanto cuesta 15 Ah pues me lo llevo wey 15 bolas wey Esta barato wey Ya Y a la K Le voy a poner Cargador ampliado Capaz de albergar Los ingresos semanales De un comando Y mantener el fuego Durante mas tiempo Con menos recargas Pues me la llevo ¿No? Eh si lo vale wey Si lo vale para mi Si lo vale para mi Vendo Compra ¿No me puedo quitar la máscara wey? Tampoco me puedo quitar la máscara de gas eh A ver Munición de pistola Yo no utilizo La voy a vender toda Balas de Balas de estas No utilizo Eh Tornillos Tampoco utilizo Voy a comprar Munición de escopeta Un poco de munición normal De fusil Cuchillos ¿No? Y pues cuatro botiquines Cinco botiquines Y ya vamonos Pasad Ya para quitar esta pinche cámara ¿No? Mira las otras armas No No es inteligente Comprar otras armas Bueno Voy a verlas Ya me dio curiosidad Eh Intercambiar Está esta Que es más silenciosa El Kalashnikov El Kalashnikov corto No pues el fin ninguna Me llama la atención La única mejor Sería la P90 Pero creo que me va a entrar Con la AK esta run Ah mira ya puedo curarme No Espérate Bueno Volví a salir Y la pistola del niño Pues bien gracias Ok Me alertaron en la estación Agujero De que había un nuevo escuadrón De comandos fascistas En la superficie Pero quiero cumplir la última voluntad Del comandante muerto Y hacer llegar su mensaje A Ponis Ok Nuestra misión La P90 la regalan después Cualquier arma la regalan después En cierto punto O sea si bien ahorita Nuestra misión es encontrar a Miller ¿Y Topito? ¿Qué haces allá wey? ¿Tienes calor? Ay ¿Quieres un pan? Toma un cachito de pan Tengo un cachito de pan Subas Si bien nuestra misión es Encontrar a Miller Ahora pues El vato muerto de ahorita Pues ve a Polis wey Salva a mi familia Pues ahí vamos ¿no? Que rica está la carne de cerdo Que me estoy comiendo Que sabroso wey Yo me estoy comiendo un pan Ok Ah de esta parte si me acuerdo wey Creo Si Apagamos linterna Visión nocturna De esta parte si me acuerdo Es una parte donde nos puede ir O muy bien O muy de la chingada Hay un comando de fuerzas Especiales Rusas Cabronas Fascistas Super vergas Que están precisamente Pues buscando gente Nomás para Mandarla al cielo Ah Pito Bueno Ya los alertamos Entonces Hay que tener un chingo De cuidado Porque son un chingo Son como Que serán unos 15 enemigos 20 quizá Wey yo pensé que si Tronaba el foco No se darían cuenta wey No que ibas a dejar el pan O wey O dejo el cigarro O dejo el pan Igual ahorita wey A las 8 A las 8 de la noche Acabamos stream En dos horas más En dos orejas más Y ya pues me voy a Me voy a hacer ejercicio Estoy viendo eso Mira Bien gordo Me voy a hacer ejercicio Hoy toca Espaldita Igual Igual Le estoy siguiendo Con la pura calistenia Esperen 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 Me quito esta madre Ahí trono el foco Wey Es la pinche luna Es la luna Wey No seas mamón Estoy siguiendo Con la calistenia O sea La espalda Es lo que más me cuesta Porque pues no mames Estoy bien pesado Wey No mames No se murió Wey Ay ahora si El cuchillazo divino Falló Wey Le tuve que meter Dos Le tuve que meter Dos cuchillazos divinos Vamos por los otros Ay wey 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 Ándele puto Cuchillazo en la rodilla Wey El punto débil De todos Ahí viene Ahí viene el otro Ahí viene el otro Así que calcularle bien Wey Calcularle bien Oh verga Oh este si me vio Wey Ahí esta wey Ya Sueno Solucionado A matar comunistas No estos no son comunistas Estos son fascistas Nazis El otro ya vimos La definición de fascismo Es la creencia O ideología De que tu Bueno De crear una comunidad O nación En base a que A que Ay se me acaba el filtro En base a que te crees superior Ah pendejo Lo lance al azar Y se atravesó Otro wey Ese si lo lancé Al azar wey Ese si lo lancé Sin ver wey Ay wey Aguas Ese si dije No pues a ver si A ver Ándele puto Ándele wey No hombre wey Quítenme los cuchillos Wey Tronar la luna Como en Dragon Ball Así es Oigan ¿Por qué en Dragon Ball Cuando tronaron la luna Apareció O sea la luna Y sigue No entiendo Cuchillos Todas Ay wey Cuchillo Se me hace bien cotorro Ah se me acabó La pila Quiero cargar No wey ¿Para qué chingados Un mago lo hizo Ah bueno ¿Para qué chingados Me compro una RPK 200 1500 RPG Tumbavión wey Pues no más ¿No me puedo comprar Mejor otro bolsillo Para cargar 20 cuchillos? Ah con razón wey Es un reflejo Oye oye bro Mira Ah me falló Oh wey Trae escopeta Me falló Me falló Encima puedes tener 10 No hombre wey Con 20 wey Con 20 te cagas eh Con 20 Aguas eh Aguas que me convierto En pinche Rambo De cuchillos Chingar a su madre Todos Aquí había algo Importante me acuerdo O algo curiosito O loot Mínimo ¿No? ¿Lo soñé? Aquí está Una máscara de gas Nueva No que el cuchillo No servía como arma De defensa personal Pero esta no es Defensa personal Literalmente Nosotros vamos A asesinarlos Ellos tienen que Defenderse de nosotros No estamos defendiéndonos Estamos asesinándonos Eh ¿Por dónde paso aquí? ¿Por acá? Simón por acá Voy a cargar eso Antes de subir Espera Espera Aquí no veo bien Listo Listo Ahora sí Cuidado Cuidado Eso Aquí arriba Creo No sirve Porque lo matas Si solo lo matas Te buscas un problema Exactamente Míralo 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 A la verga Mi cuchillo Se me hace bien Cotorro Cómo se desinflan Mira, mira, mira Nada, güey Sí lo fallé ¡Uy, güey! Ese sí me vio Ese sí me vio Me apendejé Aguas Aguas, aguas, aguas Que hay aquí adentro ¿Balas? ¿Algo? ¿Balas? ¿Filtros? Qué bueno Ok, no Pues suficiente esto No lo estoy usando En un modo defensivo Exacto Lo estoy usando Para asesinar Ellos necesitan Defenderse de mí Perfecto Ya tenemos más balitas Güey Oh my god El Arteom Se cura con Ay Se cura con un casca Ay, güey Se cura con un casca Ay, güey Espérate Tú vete para allá, güey Ah, bueno Bueno, está bien Eso también me sirve No, lo que saca Son jeringuillas Posiblemente Pues de morfina Más para el dolor Son videojuegos Ok, ya, ya entendí Hay que ir por acá Aquí hay una casita, ¿no? ¿O qué es? Ah, no, mira Nomás es un minch muerto Y ya Hay que entrar esa casa Y despejarla Güey El diablo El pedo va a ser Matarlo después Bueno, quién sabe Si tenemos que matarlo Yo creo que no Ahí Rogelio dice Luna fue recreada En Dragon Ball Normal Por Kamisama Después no dijeron Quien la volvió a crear Pinche Silenciosos O sea que sí Recrearon la luna Una vez Pero la han desmadrado Un chico Ojo, mira Ahí está la puta Ahí está el dragón Rojo Ahí está el dragón ¿Qué haces? ¿Qué estoy haciendo? Ah, es mandar Es el mensaje Del capitán Ah, nunca lo había hecho Wey, ¿es en serio? No mames Tampoco nunca lo hice No sabía No sabía, güey Ese es el mensaje Este güey Bueno, ya se va Adiós Vamos a meternos Por aquí a la casita Porque ya nos vio Ay, güey Pinche Madman Me asustó Madman 2387 Te ha recargado 100 cartuchos Buena sierra Ya regresé Gracias Madman Por eso 100 vitazototototototototes ¿Cómo te fue? ¿Qué andamos haciendo? Estás culeando ¿Qué más raro? ¿Cuál te creas? A ver Hay muchas granaditas Ahí están los voladores Sí, aquí va a haber Más bien Ese volador Un volador Que va a estar Acosándonos Tiene un cadáver Tiene poquita munición, güey David Brot Gracias por el Falloff ¿Desde dónde los miras? ¿Y cómo llegaste aquí, hermanito? Aguas Aquí están, güey Vamos a una técnica sigilosa Que aprendí en las Malvinas Primero necesito cargar esta madre Volador de papá Antela Esos meros ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre pendejo! ¡Sigiloso! Ahora 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 Que llamamos Su atención Van a ir a buscar Al cadáver Oye ¿Por qué nuestro amigo Implosionó? ¿Por qué nuestro amigo De repente Hizo boom, güey? Pero en lo que Están distraídos Con eso Vamos a bajar Por otro lado, güey Por aquí Por aquí Ah, cabrón Me acaban mis cebolas No, por aquí no era Ah, verga Me vieron, güey Quieto Quieto Quieto, puto Pero no le di Pero no le di No le di, güey Fui al super Oh, qué perverso Más más Dos mil Trescientos ochenta y siete Te ha recargado Treinta cartuchos Ya le partí lo cico Fui al super Muy bien, man Gracias por los treinta bits Más, man El que solo hable el dinero De hecho, creo que podemos Pasar de aquí Sin más O sea, creo que no es necesario Quedarse aquí a pelear Ni nada ¿Puedo pasar? Artyom, nomás abre La pinche ventana, güey Está hecha con dos palos No seas mamón No seas mamón Pues tu amigo Si soy musulmán Ah, aquí estaba la entrada No andaba tan perdido No andaba tan, tan perdido Ok Ya que generamos caos O rompemos el patrón De búsqueda De caminar para acá Caminar para acá Y ya podemos partirles El hocico más pelada Si es que aquí No está un vato de frente, ¿verdad? Parece que no Ok Quitamos el foco Hay que tener un chingo De cuidado con las granadas Aquí, eh Ya desactivamos bastante Ya se me acaba el filtro No lo cambio Le dijimos a Juan Que no comiera todos esos frijoles Le iban a caer pesados Y sí Adiós Ah, lo fallé Adiós Ándele, güey Hay un vato aquí a la izquierda Ah, no, mira No hay nadie Está muerto Yo a este güey Aquí ahora lo maté Bueno Pendejo Pendejo él, ¿no? Órale, güey Ay, güey Me lanzaron una granada Como estos vatos Están enojados, eh Ándele, güey Ándele, güey Hay otro ahí Hay otro ahí Asómate, puto Asómate Ahí está tu hombro Bueno, en el hombro, pues, eh Otro, pues Asómate Asómate Ándele, güey En la cabeza Bueno, le di creo que en el pecho Ah, güey Si se asomó Si se asomó al final A ver A ver A ver A ver Guárdame esta, compa Guárdame esta, güey Ándale Listo ¿Que yo qué? No, no, no Otro foto Tú no Otro Mames No se murió, eh No se murió Oh, mames Oh, cuántas balas Oh, qué rico sonido, güey De que te comes la munición, güey Qué rico suena, güey Apagamos la luz Apagamos luces Va a estar por aquí, güey Ah, no, sí ¿Sí lo maté? No, parece que sí lo maté Parece que sí lo maté Y hola Hola, flipendor No me digas, güey Deja que me violen, güey No me apiertan Ni nada No hay nada aquí Es parte del juego, bro Cuidado, hay un screamer ahí No, pues déjalo Que pase Hola, es que pedo, Juan Ah Y ya te he saludado Ah, aquí es donde maté A un güey Que estaba aquí parado Lo que no sé ¿Dónde está su cadáver? Bueno Quién sabe dónde chingado está De cierta manera ¿Cuál es la verdadera función Del iluminador IR? Del láser de visión nocturna De esa madre Digo, en lenguaje coloquial Para que la gente sepa, ¿no? Ya pasó la parte de la biblioteca No, está, no Está falta No digan spoilers, eh, culeros Los baneo Me vale pito Hola, Darres Bienvenido Ah, cabrón Se me perdió, güey Este último Sí, pero Que es como una linterna Que solo se ve Ah, ya te entendí El iluminador Ah, pues verte mamón nomás Verte mamón Bueno Bueno, no es cierto, güey O sea, por ejemplo Esta madre Esta visión nocturna Pues tiene un iluminador integrado Que es este Sin esto se vería mucho más oscuro A lo mejor esa es la función Que ya sé que hay lámparas De visión nocturna Mucho más cabronas Que si te dejan bien ciego Como que no sirven Como que son Como que estorban Pero pues es como todo No hay gente que le gusta exagerar Y comprar nomás por comprar Y pues mientras haya esa gente La gente va a seguir fabricándose cosas Por fabricarles No, pues va a tocar Oye, ando bien perdidote Bien, bien perdidote ando, eh No encuentro por donde se va Ah, por acá Por acá Por acá se baja Se sube, se baja Aquí estás Aquí estás, ya me acordé Más cositas Listo, güey No espera señalizar aliados También A lo mejor también Para decir Eh, güey, acá estoy Tiene que haber un mínimo de luz Si no, la visión nocturna No funciona Sí, pero por ejemplo La visión nocturna Normal Puede funcionar Con la luz De la luna Y las estrellas No requiere No requieres Que esté medio iluminado Si sabes Puede jalar En una oscuridad Muy cabrona Ay cabrona Aguanta, bro Aguanta, mira 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 No, vete a la verga Eres el mejor, Ratio Te amo Güey, ¿por qué rebota, güey? Ya, ya, ya Ya le di Ahí derechito, güey Listo, güey Ya Ya Ah, güey Este vaso trae un altin, eh Buen casco Listo Ah, sigue uno vivo Ah, güey Perdón Pensé que tú eras el foco, güey Listo Uf Kraken A ver Pinching Voy a muerte Sigiloso, güey Como una marmota, güey Alguna vez vieron una marmota Hacer demasiado ruido Como para que lo descubra Su atacante ¡Ah, la verga! Chica tu madre Las granadas No son herramientas De último recurso Son herramientas Tal cual Úsenlas Siempre Todas Al rato encontrarán Más en el juego No las guarden Para último momento No, use A A A A A A A A la verga Oh, sí Qué puto Es Es como el famoso Lanzacohetes De Halo 2, güey Que Ah, no, güey Es que lo voy a guardar Para una situación De emergencia, güey Y en todo el puto juego No lo usabas, güey Te acostumbras a jugar Sin él Ah, úsenlo Usen todo, güey Usen todo, güey Parece que anda Jalado el artión De aventas de granadas Ay, güey Aventas de granadas Bien abajo Es que la aventé aquí, güey Y pues topó con la Con la puerta también Por aquí había algo Había un cajón de munición O O algo por el estilo Un tesor Ah, mira Una caja fuerte Una caja fuerte Tienes los 3 metros Así es Vamos a pasar Toda la saga, de hecho Es el plan Es el plan Pasar toda la saga Después de este Le vamos a seguir Con el Last Night Exodus Y luego con el No Last Night Redux Y luego con el Exodus Que el Exodus Es el que El que aquí Muy poca banda conoce Igual ya pasen los 3 Ay, a qué pendejo yo También los DLCs También los DLCs También los tengo Obvio, ¿no? En cuanto salió El Metro Exodus Yo lo que hice fue Ahí sí me valió pito, güey La norma de No pre-compres Me valió pito, güey Yo lo pre-compré En chinga, güey Dije, yo lo quiero, güey Con todos los DLCs Con todo Y póngale aguacate Y gasolina Y no me decepcionó Para Cabrón ¿Hay un enemigo todavía? ¿Dónde, güey? Hachis, ¿dónde? Filtros Un vato dijo Eh, te vi, güey Para mí el Exodus Es el mejor Sí, para mí también No, el Exodus El Exodus Hizo todo bien, güey Todo lo que podía hacer bien El Exodus lo hizo bien Pues todos los metros Stalker 2 Stalker sí Como que no me fascina Si me lo regalan Sí, la neta Yo no gastaría en él Personalmente Jugué No me acuerdo cuál Stalker jugué Yo creo que fue Shadow of Chernobyl Y nada La neta Sí me aburrí Me gusta que sea Me gusta más lineal Los juegos Como Metro, por ejemplo Me gusta más Que sea más lineal A excepción de Skyrim, por ejemplo Vámonos aquí, pues ¡Volemos! ¿Cuál trae? Traigo el acá, ¿verdad? Sí, bueno Aquí va a ser El Stalker 2 Sale en septiembre En el Game Pass Ah, pues a lo mejor En ese momento lo jugamos Ya veremos Ya veremos Listo, güey No tienen luz Y hay Hay voladores, eh Agua O sea, que hay voladores ¿Ya los vieron? Tienen cuidado Con esos putos, eh Tienen cuidadito, güey En ese caso Chingaderas a radioactivo Ay, güey Casi me caigo Tremenda puntería Huevo Expolicía Licenciado ¿Qué más quieres? Hay que dejar que los pinches Que las putas Maten a los ¡Ay, güey! Si me están disparando a mí, güey ¿Por qué? Estoy invisible aquí, güey Y ya no tengo botellas ¡Ay, güey! Ándale Quieren jugar así, putos Ándeles, pues, eh ¡Ay, qué pedo! Oye, puto Eso es trampa, güey Y ese pinche Spawn Kill Vamos a lanzar granaditas Granadita ¡Mames! ¡Lánzala bien, Artyom! ¡No mames! ¡Te mamas, Artyom! ¡Te mamas! ¡Te mega mamas! Alguien maté, güey Alguien dijo ¡Oh, mi ano, güey! Ya con eso Cuidado con el aire Cuidado con el aire Ahí está Listo, güey ¡Ah, pues, creo que sí me chinga varios, eh! Porque ya nomás quedan aquellos que están allá Ándele, puto Ándele, puto ¡Ah, que sí me chinga varios, eh! Mucha gente se va por dinero Y hace su desmadre Entre carroñeros, científicos, militares Y la zona misma Vamos con ese puto, eh Fíjate, estar peleando contra pinches murciélagos satánicos Y que todavía un güey te dispare, ¿no? ¡Qué culero ser esos güeyes! La neta, yo me iba Yo me daba de baja, güey Del ejército ya Ándele, güey, en la cabeza En la cara, güey Un filtro Una balita Vámonos para acá Literalmente Tarkov con radiación El stalker Ah, pero Tarkov es como extension shooter, ¿no? Con otros monos Ándele, güey ¡Ay, güey! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos antes de que nos vean ¡Oh, qué mes, güey! ¡Oh, qué rico! Vámonos, ahora sí ¿Para dónde es, güey? Para acá Para acá abajo ¡Oh, pobres imbéciles! No tuvieron oportunidad, güey Pobres imbéciles, güey Tarkov es caca Eh, se me hizo entretenido, güey Ya no lo he jugado, güey Tenía que arriesgarme ¿De dónde son? De el planeta Tierra, bro Así se saluda la gente de aquí, ¿no? Es bastante realista como shooter El stalker El metro sexual redujido Era evidente que la estación negra Estaba ocupada por fascistas Pero Ullman Me había dicho Que me esperara Ahí Tenía que arriesgarme ¿Ya no vas a volver a Tarkov? Pues es que Streamearlo sale Está complicado, güey Porque me da medio lento streamearlo ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo! ¡Lo de lo de Capita, güey! ¡Pobrecito! Bueno, o sea Ah, no La horcó, güey La horcó, güey Nomás Qué rico, ¿no? También Es que el Tarkov El Tarkov lo puedo jugar A gusto Pero para streamearlo Si va muy lento, güey Y tengo que jugarlo En gráficos bajos Entonces Está muy O sea Tarkov sí está Eh 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 Optimizado con la cola, güey Es el problema Es el problema Pues se me hizo entretenido No, Pabel Pabel tronó, güey Pabel fue el vato Que de repente Nah, ya me cansé De vivir Lo siento Pero tendrás que actuar En solitario Eso sí Si consigues apagar su generador Te será más fácil evitar A los guardias Ten esto Te esperaré en el túnel desierto Que conduce No mames Ah, me hago con el pan, güey Güey, la cambio No, pues a ver Vamos a Vamos a llevarnos el VSB Para cambiar La Cómo jugamos, ¿no? Para no acostumbrarnos A un arma Todo el pinche juego ¿Qué les parece? No, me parece mal Pinche pendejo Ah, pues me vale pito Vamos a Vamos a Vamos a Este va a ser también Pues tratar de aprender A utilizar cada arma, güey, ¿no? Ya me duele la mano Ah, cabrón, ¿de qué? Ya el marco por el Fallout O le mira de sniper, no Podemos reunir a nuestras familias E irnos adelante Ah, están hablando De dejar el régimen fascista Para escapar, güey Bastardos Pobrecitos, güey Son solo Son solo soldados Que no quieren estar aquí, güey Lástima Está muerto Pues, ¿pa' qué son soldados Del bando equivocado, güey? Pendejos ¿Pa' qué? Se hubieran metido Al bando ganador, güey Gracias por el loot Se agradece mucho Bueno El vato estaba preocupado ¿Por qué ni iba a alimentar A sus hijos? Pues Ya no se tiene que preocupar Ya no Ya no Ya no van a comer nada Y se van a morir de hambre, güey O sea Teóricamente Soy un héroe En teoría Soy un héroe Yo no quiero estar En este país Ni modos No, pues ahí Tocó chambear, güey A chambear Y a irse, güey Yo sí espero Algún día Pues no sé Ganar 40 mil 50 mil al mes, güey Y a la verga, güey Irme de México Enfa, güey ¿A dónde? No sé, güey Me gustaría ir a Noruega A conocer al Rubio No más Está bonito Noruega Cabrón ¿Qué le piqué, güey? ¿Qué pasó? No sé ¿A qué le piqué, güey? Le piqué esa madre Le piqué esa madre ¿Qué pasó? Pinche mamada Como el Spec Ops de Line ¿Quién va a luchar Por la pureza De la raza Estos pinches, güeyes? Preocúpense Por comer, güey Y luego ya Después ven sus mamadas, ¿no? Hay un foco Rápido Apágalo, apágalo Adiós La mejor arma del mundo, güey La mejor arma del mundo A ver Si ustedes pudieran Irse a otro país ¿A cuál sería, güey? Así de que ¿Sabes qué, güey? Te conseguimos chamba En el país Que quieras, güey Una BS Usa la BS Ahorita, ahorita Es que igual Si matas ¿Qué tal funciona El generador? Vierga, güey Bien, siempre Que nadie lo toque Cualdito montón De chatarra Pon un guardia Justo, diablo Ok, van a justo ¿Hacia dónde está, güey? Ok, va a decirle A él que genere España Mira Europa Huele feo Pero mejor Única forma De acabar con los fascistas Es matando a todos Los que no sean puros Rápido, rápido, rápido Nada, pues mira Si bien son soldados Güey Que hay, güey No quiero estar aquí Mi familia La extraño Son fascistas, güey Son nazis Verga, güey Verga, verga, verga No la vi, güey No vi la lata, güey No vi la lata O sea Si bien de que Ay, es que mi familia La extraño Y ya me quiero ir A otro lado, güey Son nazis, güey Eso no les quita Lo nazi Así que Pues lo siento, bro Tendrás que morir Así 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 Dicen en el guión, güey Listo, güey Qué buen combo, güey Qué buen combo Qué buen combo Nos aventamos Pinche armadura, güey Ya vieron, o sea Pinche armadura, güey Cabrón Sisísísima, güey La aventó un cuchillo He hecho mierda, güey Ah, pensé que este es el generador Pensé que este es el generador, eh Concuerdo con Manaos de Pomelo Si vienen, vayan al sur La idea es ingresar con monedas extranjeras Bueno, sí Es la idea de mudarse, ¿no? Son dos Oh, bro, lo siento Oye, hace Esta madre Hace mucho menos ruido Que el AK, eh Ahí ese puto Hace muchísimo menos ruido Que el AK, eh Muchisísísimo menos ruido Eso ya es Eso ya es una gran ganancia, eh O sea, ven que con el AK De repente matábamos a alguien Con un disparo en la cabeza Y se alertaban A veces Con esta no, güey Esta madre está bien piola Oh, qué bueno que la cambiamos, güey Pincha caculera Del burbón Dispárala al candado No, no se rompe Con el cuchillo tenso ruido Roto Córrele, corre, Artión Corre, apaga el generador Apágalo Listo Se les ve ir la luz, güey Se les fue la luz Mirá, no veas a Rosario Ahí sí, ah, cabrón ¿Qué pasó en Rosario, güey? ¿Qué pasa en ese lugar tan bonito Que se llama La Matanza? Falta matar al capitán De los fascistas, eh Había un güey como con gorro de Hitler Bueno, con gorro de general Escape from Jalisco A la verga Ay, güey Me cagué Se puso bueno Acá en la Patagonia Todo es más bonito ¿Está al norte de pura casualidad? ¿O es al sur? Allí otro culero, güey Me quedan diez cuchillos No, qué hago con tan poquitos cuchillos Nada, para ese güey Tiene una armadura cabrona ¡Ay, no! Ahí está En el hombro, güey Vi que le di en el hombro Y se desconchinfló Tú también ¡No! Ahí está, güey Se le di en el coxis Güey, los cuchillos Es la mejor arma Que pudieron haber inventado Bueno, que metieron en este juego, güey Es una mamada ¡Mira, mira ese pobre animal allá, güey! ¡Velo! ¿Qué quieren? ¿Que viva o que muera? ¿Que viva o que muera? ¿Que viva o que muera? Está al sur Pues si te lo pones a pensar Entre el racismo La pobreza del hombre Que te coma un oso Que alguien te debaracee Por estar aburrido La guerra Y que no haya tacos Latinoamérica No está tan mal A no ser que vayas a Alaska Y que haces un ermitello De los glaciares Pues igual está jodido ¡Que viva! Creo que Que para que viva Era con la X, ¿eh? Sí Sí Lo noqué Está al sur Les da frío a los criminales ¡Muchas putos! Les da miedo ¡Ay, no! Me van a balasear ¡Muchas a la verga! ¡Uy! ¡Me vieron! No, 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 no Me vieron No, no me vieron Uf, puta madre Seguro que me dio Pinche madrazo De hecho Para noquear Artyom saca un boxer Un puño americano Saca un puño de latón Y le pega con él En la nuca, ¿eh? O sea Así los noquea, güey El mejor método Para noquear Ay, güey Perdón Listo Uy, este vato Mucha luz aquí, ¿eh? Ay, güey Casi me ve Híjole Tú sí me caes En los huevos, güey ¿Eh? Jura Eh, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Primer cuchillo Lo traspasó El segundo Le dio en el cuello Y no lo mató Ah, pero es que A lo mejor le toca A ver la armadura, ¿no? A lo mejor le toca A ver la armadura Para bajar la vida, güey No mames O luego con el mágico cuchillo Pondes, pondes, pues Está blindado Pinche vato Yagi 97 dice Pero al ver como está Haiti Cualquier otro país De la TAM Es Suiza En comparación Bueno, sí, eso sí No, pero Haiti También por los pinches El clima ¿Aquí dónde estoy? ¡Cabrón! Me lloré, güey, ¿no? Gracias, Silve Por esa suscripción Ya dos mesesotes acá Stalker no me gusta, hermanito Estamos hablando de eso ahorita O sea, ya jugué Stalker No recuerdo si fue El Shadow of Chernobyl O el Call of Pripyat Pero pues No me gustó La neta, sí me aburrí La machina Me gusta más Metro ¿Dónde traíamos Esa conversación, güey? De que así como Como la bala Esa antiaérea Y tú no vuelas Pues no te mata Así funciona Ese como el cuchillo No puede Es que puede ser poderoso Puede atravesar Ay, güey, me quemo Me quemo Me dejo yo Me quemé Verga Aquí ya Este güey Eso de Metro 2 Me suena Pues hay que dejar Que este bro venga Que venga Que venga Y en cuanto se atraviese ¿Dónde está, güey? Era en los Cubic ¿Qué, qué, qué verga? Listo, güey Y su ganado Se dispersó Chingase tu madre Un pendejo Llegó diciendo Que los Barret 50 No te podían matar Porque eran antivehículos Y sepa la madre Eh, pues era de cotorreo, ¿no? Pero Quiero pensar A ver, cállate Tú no me hagas Escuchar la historia De Metro 2 Tú también Los dos metros Son inseparables Y aquellos que creen Que los pastores No pudieron abandonar A su rebaño Dicen que aún Nos contemplan Y que dirigen Cada paso que damos Pero sin mostrarse Y en eso consiste La fe En los observadores Invisibles Pero ¿Por qué no quieren Que la gente Sepa que existen? Primero El rebaño Vive en pecado Pues despertó A sus padres Chato, está bien Marihuanote, eh Y dado que Metro 2 Estaba separado De nuestro mundo Los pastores Han evolucionado Ah, referencia A Éxodo Si es cierto, eh Lo de los observadores O sea, dice que Dios Son los observadores Unas criaturas Mágicas Que te observan Desde siempre Aventar un cuchillo Aquí va a aventarle Un marro en la cabeza Lo siento Tenías razón En tu teoría, güey Te observamos Y te matamos Lamento decirte Que el observador Invisible No te ayudó, güey No eras digno, güey Déjalo vivir Nah, que se joda Que se joda Pinche marihuana Imagínate, güey Que salga, güey Que se multiplique Que salga Se multiplique Y tenga hijos No, no, no Me da miedo, güey Qué asco La clase obrera Debe estar Controlada Ya me pasé Y así vendré Y diré Directamente Estoy aquí No Ah, puto No te rindes Según yo O a lo mejor Eso nomás Es en el segundo juego Según yo Si llegas con un güey Así apuntándole No me acuerdo En qué parte Se rendía Parece que me equivoqué Él se equivocó Él se equivocó Tenía que rendirse Un chingo de arañas aquí Él se equivocó Tenía que rendirse, güey El observador Decibe Qué hago de más Es en la Ok Es en Last Night Ah, esta es una mecánica Que me tiraron después Ando confundiendo Los juegos Que sí me acordaba Que uno se rinde Mientras se está cagando Güey, creo Creo, creo, creo No va a haber mucho caso Ando igual de marihuana Que el güey De los observadores Invisibles Mágicos ¿Qué por aquí? Estoy seguro Que ya por aquí Continúa, ¿no? Sí Este güey Se murió Hay muchas tengalañas De aquí me va a salir Un pinche mutante Y me voy a cagar, ¿eh? Ay, pendejo Ok, eso sí Ese ruido El buen encendedor Infinito ¡Uy! Güey, la pisé La pisé Como que Sonó el click No, aquí está Está medio oscuro ¡Muu! ¿Y eso, señor? ¿Qué chingados fue, güey? ¿Y esa vaca del diablo? ¿Me pueden decir Qué fue, güey? ¿Y por qué hay Tanto soldado muerto? Aguas Pensé que era un hoyo, ¿eh? En este universo No existió la convención De Ginebra A lo mejor y sí Pero les valió pito Como en la vida real Pero que sonó, güey Que sonó ahorita Como que muy ¿Cómo? ¿Para aquí no es, eh? Vamos a ir por acá Pinches gafas Nomás se ve como que Muy culero de repente Con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito Un chingo de trarañas, güey O sea, acá no hay soldados Porque hay muchos Muchos animalitos Hay mucha Hay mucha Pues sí ¡Ah, cabrón! ¡Quídate! Acá ya estamos en otro lado, ¿eh? ¡Ay, pendejo! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, pendejo! ¡Pinche puto! ¡Vámonos! ¡Dóndele, pues! ¡Las arañas mamonas! ¡Poquito! ¡Oh, me sacó un pedillo, güey! Vamos para Polis, ya En una mototren, güey Algo mucho peor Los negros Los oscuros, güey A la verga ¿Sí? Esos marihuanos No encontraban Otros túneles Más culeros Para irse a meter Ah, estamos soñando, ¿no? Hasta los niños Cuyos padres Les odian Intentan querernos Y entendernos Queremos comprenderte Y ayudarte ¡Corre al tío! ¡Me los ayuda! ¿Qué está haciendo? A la verga Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia Que, por ejemplo El fuego Depende del punto de vista Que se tenga Intenta comprenderlo todo mejor Antes de emitir un juicio Sigamos, este lugar No es seguro ¿Morgan Freeman? ¿Pero lleno de almanía? Lo había logrado Cuando entregué el mensaje de Hunter El rescate de mi... Ah, regreso Voy a quitar la ropa Ya estás Ok Al parecer los oscuros Al parecer los oscuros Buscan comunicarse con nosotros Así en plan de Que queremos paz Les traigo paz No somos malos culeros No nos maten Pero, pues a ver ¿Qué pasa, güey? Ya, pero Terminamos el juego, ¿eh? Son siete capítulos Vamos en el quinto Oye, estos güeyes Andan como que bien Equipadotes, ¿no? Artyom nunca ha probado Unos taques He probado Güey, acabo de pensar Algo tristísimo Artyom nunca ha probado Unos taques Con chile valentina Y un putero de limón Y una caguamota Uy, qué rico No, güey Lastimosamente no Yo tampoco Ay, güey Oye, estos güeyes Como que están Muy pinche equipados ¿No? ¿Velos, güey? ¿Velos? Estos cabrones Están muy vergas, ¿no? Mira, dice Esparta, güey En su uniforme, güey ¿Son espartanos? ¿Son los Espartan Tres de Halo? Al, a ver Oh, eh Ah, nada que ver Con mi pinche instalación Del metro donde yo vivía, güey ¿Ve, güey? Hombre, aquí tienen Mira, Walmart Ahí está el Oxxo Ahí está el 7-Eleven Ahí están las putas Ahí está la quinta zona militar Los bomberos Ahí está la estación de policía Oh, güey, no Aquí quiero vivir Qué bonito lugar Latinoamérica Yo sí Medio así es Estomacal Ah, qué rico, güey Serían los Espartan 0.1 Vale, vamos Vamos, pues Fierro Pariente, chupo Vámonos Pues Yo me quiero bajar, güey Pero ¿Y cómo me bajo, güey? Con la I Con este Con gatillo Con el... Ah Ya Presionando la palanca, güey Gracias Intuitivo, güey De amadres Intuitivísimo, güey A ver, gente ¿Cuáles son sus papitas favoritas, güey? Esta que dijo Los taquis con limón A mí Yo casi no le pongo limón y nada A las papas Me gustan los taquis verdes O sea, los originales Con guacamole Con pico de gallo, güey Un guacamole Aguacate Con chile, tomate Y cebolla Y limón Ay, qué rico Así chopeando Los taquis normalitos, güey Además probaré Una maruchan con mayonesa Yo tampoco Güey, estos güey Se andan bien equipadotes, eh Bienvenido a Polis Capitán Krasnod Ha sido un viaje largo, muchacho ¿De dónde eres exactamente? De Coahuila Desde la exposición Ah, bueno ¿Es que no puede hablar por sí mismo? Apenas iba a decir eso Ok Qué pedo, güey Las que me chingo Tocitos con elote Tocitos verdes A ver, vamos a ver Qué hay por aquí, güey Balitas Ah, no, no Balitas Vendo las balas de pistolita Y las de esta madre También los tornillos Perfecto, güey Chis verdes Sierra, ¿quieres ser padrastro? No Ah, del juego Pues sí, no Ah, este es Miller, güey Este es Miller Ah, qué huevotes, güey Ok, ya Se pone que ya vamos con Miller A contarle, pues, de que Todo valió pito, ¿no? Los oscuros ahí vienen Hunter está muerto Y la estación de donde venimos La exposición Pues se fue a la mierda Bueno, la están atacando Ya veo Gracias por traerme esto a esta polis Ha sido muy valiente por tu parte Convocaré un asesino Cuando te llamen Informarás sobre la situación Miembros del consejo Por favor, reúnanse En la cámara del consejo Repito Miembros del consejo Por favor, acudan A la cámara del consejo Escolta al muchacho A la cámara del consejo Ok Vamos a contarle a todos Los oscuros No son culeros Solo son homonobus Que Nos hacen daño Porque no quieren O sea, no saben Lo que hacen No les hagan nada No los maten Por favor Aunque ellos nos maten Vamos a brindar, güey Quiero un pistito Quiero Me obtengo dinero, güey ¿Por qué pasó? Me fui por un segundo Ya llegamos hasta polis Avisamos al tal Miller De que los oscuros No son culeros Y vamos a hablar Con el consejo Para, pues Informar de toda la situación Y, pues Nos sobra un chingo Acaban a este vato ¿Qué pedo? Uf, qué rico, güey Vamos a ir bien pedos No, los oscuros No son malos Vamos así Sí, pedo Pedo Así quiero entrar, güey No puedo caminar, güey Así voy pedo No, mamá Acá de compas, güey Regrésate todo el camino Y dile Ya vamos ¿O qué? Me voy a comer Nos vemos Nos vemos, manados Increíble, Artyom Estoy perplejo Porque el consejo Se haya negado A ayudar a tu estación Ah, culos Y no es porque cuenten Con el coraje Que tú ya has demostrado Cero ayuda, güey No habla por todo el metro Ahora hay gente Que se alzará Y combatirá Contra la amenaza De los oscuros Escucha con atención Ese güey toma de la botella Y lo escupe Para después venderlo Más caro Es probable que se puedan Activar algunos misiles Y lanzarlos contra los oscuros El problema es que Esos misiles Debían ser lanzados Desde el centro de mando En D6 Pero no sabemos Dónde está Ni si sigue operativo Sin embargo Sí que sabemos Dónde podrías averiguarlo Hay una gran biblioteca En la supermería Y la biblioteca, gente Contiene un archivo militar secreto Debemos ir allí Nos separaremos Para pasar Esta parte, güey Esta parte, güey Recuerdan la biblioteca De Halo Posadas de cuentas Iba a ser Eso va a pasar, güey La del Halo Ok Pos fiesta, güey Vamos por las pinches cosas Hombre, güey Aquí son Sí, todo con misiles, güey La decisión del consejo Su puta madre Mames, pues no hay otra solución, güey Ni modo, güey Ni modo Tú eres los refuerzos, hijo Ay, verga Ponte la máscara, güey Pues vamos, güey Pues vamos, güey Ah, qué bonita se ve, güey Ya tuneadita Qué precios ¡Ah, la verga! No asusten Aguas aquí Voy solo, güey Casi pensé Casi pensé, güey Que en esta parte Me acompañaría el Miller, eh Según yo Me acompañaba el Miller, eh Según yo, eh No es como que Los hubiéramos chingado Al mundo con misiles Así, exacto, güey No es como que no podamos Lo que sí, pues Es que no me dieron nada, güey Ah, pues gracias, güey Por venir a avisarnos, güey Ya, ya regrésate Ni una balita, güey Ni acá una palmadita Un arma, güey Nada, nada, güey Nadita, güey Ah, la verga Me gustó, güey ¡Córrele, güey! ¡Quítate, puto! ¡Ah, la verga! Perdón Perdón, puto Lo siento Brinca el Arteum Vámonos Ok, sí me sacó un pedillo, güey ¿Qué pa? ¿Qué pa? La verdad, ¿qué tal? No sé, aquí sea bienvenido Cuando escuchas Que un día está en la biblioteca Instantáneamente Recuerdos de Viendam De hecho No, es que Es que cuando lleguemos a la biblioteca Se van a dar cuenta, güey De hecho, pues sí Sí va a ser algo de ese estilo, güey Sí es esa clase de niveles Que no te gusta jugar Otra vez por diversión De la tuerca, güey Vale, le di en la cabeza Qué buena onda Ah, mira, ahí hay un cadáver Tendrá algo Tiene... ¿Qué es esto? ¿Una llave? Es una llavecita ¡Gárrala! Ok, vámonos La biblioteca Lo recuerdo No, güey, sí Sí está Es un nivel Que ahorita van a ver Es un nivel Con una dinámica De juego Muy curiosa, güey Muy curiosa Y muy culera, güey Ay, ese puto Ah, me desfallé Todos los disparos ¿Es en serio? No quiero usar Las granadas todavía, güey Porque... Ay, la verga Porque van a ser útiles Ahorita Nah, vete a la tuerca, güey ¿Dóndele, güey? Hay que llegar Hasta esa parte Esa es la biblioteca, creo Una puta Correle, Artyom Correle, güey Correle Ay, correle Correle, correle Vi la sombra, güey Le vi la sombra Listo, ya llegamos A la parte culera, eh ¿Me regalas un Nahual? Anda, la ira Tienes muchos Aquí hay que llegar Esta es la biblioteca Pero está cerrada Lo bueno es que por aquí Hay una Caja fuerte Con munición Y aguas Con el pinche Nahual Aguas, aguas No, hazte pa' allá, puto Hazte pa' allá, puto Aquí va a ser otro momento Horda, eh Aquí se viene Horda Flood Otra vez El problema es que no te avisan Güey Y estos Y esos culeros No hacen ruido, eh ¿Está bien? Como que nomás Caminan sin efecto de sonido ¿No? Así son, eh Están hechos para que te descuides Y pum Te metan los dedos Así que Hay que Ah, vete a la verga Güey Ay, vete a la verga No lo vi Vete al prepucio, güey Ah, bomba Ah, bomba, bolotón Corre, corre, Artem Corre, corre, corre Recarga más rápido, mijo Pero atínale, bro Viene otro Pero atínale, bro Vamos, Noble Six Ah, pinche granada, güey Ves todo granada, güey En el mundo Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene, ahí viene, ahí viene Bien, güey Les bloqueé el paso a los putos Ya no tengo granadas incendiarias Si me queda una Bien, 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 bien Vienen por la espalda Lo maté Bien Ya llegó, artió mi otro, güey A ayudar Corre, corre, corre Corre con ellos, mijo Imagíname otro Viene otra vez en México En donde, madres Vamos a sacar misiles Para, no, no se puede, güey Sacamos un chingo De gasolina, güey Le prendemos con un cerillo, güey Se me acaba el filtro, güey Se me acaba el filtro Voy a morir ahogado Ok Ya llegó Miller Y otro, güey Uy, uy Munición Munición y filtros Tráelos pa' acá, puto No, pues yo no veo nada, eh ¿Qué le disparan, güey? ¿A la pared? ¡Ay, güey! Igual, en esta parte Nos podemos permitir Gastar munición, eh Porque Realmente En la parte de la biblioteca No vamos a ocupar el arma, eh A menos de que todo Salga muy culero de control No vamos a ocupar un arma No se hace más daño esta madre, eh Voy a echar una granada ahí De incendiaria Para que ese güey No pueda cruzar, güey Muerte, puto Muerte, puto Muerte, puto Ah, pinches perros No mames, güey Crucé un Doberman Con un Pug Nunca tuvieron un conocido Que tuviera Ah, un pinche perro Bien feo Esto, güey Puede ser Yo tenía un conocido Que tenía Un Pug O sea, una Una cruza de Pug Con chihuahua O no, con Con salchicha, güey Con chihuahua También culeros, güey O sea, de por sí que a mí El Pug se me hace un perro feo Que todo el día está Que no puede respirar El pobre animal, güey Ya dejen de cruzar Esas madres De reproducirlas, por favor Este Era un Pug Pero salchicha, güey Estaba bien feo, güey Y como que los ojos Lo tenía además de saltones Como que tenía una enfermedad No sé O sea, daba penita El pobre perro Y el güey Está bien bonito, güey Se llama chispita ¿Cómo se llamaba? No, se llamaba Se llama chispita No Era algo de chocolate, güey El nombre Chispita Algo así Está bien bonito Acarícialo No, no mames Me va a morder, güey Y me va a convertir En algo, güey Un Pug chicha Le vamos a hacer Como mis guachicoleros Rompamos un ducto De gasolina Ándale, güey Pues así funcionaría, ¿no? Espérame Sentí que se veía borrosito No, soy yo Sí Debemos llegar a los archivos militares Si le hubieras abierto la puerta Nos metimos y ya, güey Ahí se acababa el pedo No teníamos que estar aquí Balaseándonos Chocoreta, no Eso suena muy de Muy de aquí, ¿no? Un cadáver Uh, balas Gracias ¿Quién sabe? A ver, ahorita no me acuerdo Choco 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 milk No Choco, choco, choco Algo, güey Vámonos Güey, qué buena arma Yo quisiera, güey Un traje así, güey A ver Cuando Voy a lanzar una granada, güey Ah, es que hay que meternos aquí Ok, ok No hay que matarlo, güey No hay que matarlo Córrele, mijo Ciérrale, güey Ok Vamos a Tenemos que abrir paso, güey Antes de que esa madre abra la puerta Que creo que no la abre O sea Ah, la verga Verga, sí Aquí va a haber un chingo de animal Alimaña 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 Esa ¿Quién vergas me cerró la puerta? ¿Quién chingados me cerró la puerta? Vámonos Mira un pene Qué rico Esto Así cuando me hacen Cuando me ponen un hielito, güey Así se me hace A ver Hay que ver Cómo cerrar la puerta Verga, güey Con los pinches prepucios del techo, güey Verga, güey Mira Mira, encontré una Mira, pues encontré una granada Nada útil Fíjate Pasamos Yo creo que puedo pasar corriendo, eh Ah, pues sí, mira Me quito de pedos Ay, vete a la verga Pinche madre Ya estuvo bueno Ay, cabrón Ay, Arteon ¿Y aquí qué pedo? Ah, ok Listo Ya abrimos la puerta Ay, cabrón El diablo El perro Un soviético Esa madre Que no es el Half-Life No es del Half-Life Puede ser Ah, y otra Ahí abajo Ah, ya la abrieron Ah, perdón Por el balazo Esa marometa Innecesaria No más En esa parte Tuve que ver Una guía para avanzar Es que sí, güey Yo también La primera Bueno, cuando jugamos metro Hace un chingo Hace, ¿qué será? Dos años La pinche tabra No se ve, güey Yo trataba de destruir La puerta con el escopete Y me acabé todas las balas Y hasta el final Vi que Ah, no mames Ah, patero Este güey está muy cerca De la ventana Está muerto, güey ¿Qué quieres que vea? Ah, ay No bajas Ah, yo no voy a gastar bala Ah, mames Se está llevando A mi compa el muerto Bueno A ver Esta es la puerta Que rompíamos ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué pasó por ahí, güey? Eso no era un Nosalis, eh Eso no era un Nosalis O sea, un Nosalis Un mutante normal Eso no era un Nosalis Era otra cosa Una cosa muy encabronada, eh Muy, muy, muy encabronada Güey Le arrancó Güey Vamos a meternos Por donde se fue, ¿no? No, una cosa muy, muy enojada Güey, ve Qué pedo Creo que son los cadáveres Más hechos mierda, eh En todo lo que llevamos de juego, güey Bueno, aquí 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 La guía Ver qué ¿No vieron que pasó así Una madre corriendo Como un mutante muy grande? Oh, no, se lo perdieron Tiene un culote, güey A ver En esta parte Yo también busqué una guía Pues ya hace años Tienes que Tienes que desmadrar Algo aquí, güey Creo que era eso Sí Listo Vientos De hecho De hecho Creo que estamos No lo vi Ahí vamos a verlo otra vez Va a aparecer otra vez Estén atentos Estén atentos a la pantalla Porque lo van a ver Durante unos segundos, eh Y ya lo escuchamos, eh Halo y Metro me enseñaron Que la biblioteca se abandonaba No Ah, no Yo no abro la puerta La abren ellos Mucho pinche cadaverío aquí Atentos aquí Atentos aquí Por lo que ve Esa cosa le gusta las patas No mames Lo mutiló todo Bueno, no más las patas Creo que lo vamos a ver aquí, eh Cuando abran la puerta Allá No O sí Tengo el recuerdo Bueno, es un efecto Mamamela Yo recuerdo que aquí Se veía uno, eh Ahí está ¿Lo vieron? Escucha, Artyom Los bibliotecarios Se cuentan entre las criaturas Más peligrosas de por aquí Si te encuentras con uno O con dos Dios no lo quiera No luches Y tampoco salgas huyendo Las bestias no te atacarán Si las miras a los ojos Recuerda, no las pierdas de vista Si les das la espalda Morirás Si una bestia se pone nerviosa Aléjate lentamente Y si disparas Dará igual que las mires o no No volverás a ver la luz del día Luchar ¿Entendido? Esa dinámica que nos acaban de decir Wey De Manténlas siempre Viéndolas Wey En ningún juego de terror Te dicen Tienes que verlo Para que no te haga nada Wey Adiós Ah no Si lo matamos Ah no mames Eh se tolió la comida Es el Big Cock En NSP si Ah en un NPC si cierto No wey Tu piernita Está vivo Martión Tengo que llevármelo a polis Ahí déjalo wey Gente he vuelto No lo vi No wey Ahorita lo vamos a ver Muy de cerca Ok Saben que estaría padre Jugar el juego del SCP Wey Yo lo jugaba hace un chingo En la compu de la prepa O de la secundaria Creo Y me daba un chingo de miedo Porque ni siquiera sabía Que trataba Le daba la espalda Y te metía en los dedos Ok Bueno Ir por el lugar Donde se fue el chango asesino Wey Gigante Ahorita lo vas a ver No sé Ahorita lo vas a ver otra vez Wey Te apures Creo que en este punto A la verga que pisé Que me hizo daño Que pedo Ah El prepucio Quédate Creo que en esta parte Ya no aparece otro Pero Más adelante Vamos a tener Esos pasos No eran míos Esos pasos A ver Escopeta Esos Pasos No eran míos Listo La mecánica es cosa sencilla Pero en la práctica Ah pues ahí Aquí está Literalmente Aquí está wey Una vez más Me quedé solo Y pronto estaría mirando Al miedo a los ojos Literalmente ¿Por qué? Ahora ¿Por qué cierra Pelea con trapitos Con capas gruesas De smegma? Ya regresé De clases Eferchu Bienvenido Hombre Vamos a pelear Contra Bueno No es pelear Nos dijeron Que no peleemos Que hay que mirarlos Para que no nos ataquen Vete a la verga Ahí está wey Vete a la tuerca Y si pasamos en sigilo Quiero las granadas Incendiarias Por favor Ponte el puto filtro Vean Ahora que me estás Muriéndote Nada wey Tienen un oído Excelente Wey No puedes Detente Detente puto 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 Pero vean Pero vean lo que pasa Si deja de vernos Se vienen Chinga Wey Duelos de miradas Esas cosas me sacan Un pedo A mi también Se emputan Porque te La estás viendo Tampoco deben Acercarte tanto Como que dicen Ah bueno Me está viendo No me lo puedo comer Correle Juan Correle Juan Se fue Correle Juan Hay que estar bien atento Que miedo Ay la verga Ya wey Ya Párale Ay verte Lo esquive wey Yo creo que 7651 No le gusta En la cabeza No Estas madres Tienen como 10 veces Más daño Más Más vida 10 veces Más Más vida Que un O más Creo que unas 20 veces Que un Nahual normal O sea Literalmente Con toda la munición Que traigo O sea Traigo 64 de fusil 36 de escopeta Más del cargador A lo mejor A lo mejor Matamos A uno A uno Y ya Es todo lo que Lograríamos Y eso a lo mejor Eh No Están hechos Para que no No los puedas Matar Son una esponja De balas Enorme De hecho Hay un logro En el juego Por matar A uno Y con los cuchillos Nada wey Nada Nada Tienen una barra Inconmensurable Inconmensurable De vida Hay un logro Por matar a uno Hay un logro Por matar a uno Pero No es un logro Que me quiero sacar Ahorita Porque nunca Nunca he tratado De sacar el logro En difícil Ah se me rompió La bolsa Del pantalón Que bueno Que no me eche la cartera Aquí Es un logro Que yo no he intentado En difícil Wey Oh Vete Oh Me está Encerrando Wey Que tímido No mames Si lo ven No hace nada Por ahora Eh O sea Si les cago Usamos daño O si estamos Muy arrinconados O sea Como que no te hace nada Pero se acercan Si se acercan Mucho Si se acercan Mucho Mamaste Quédate wey La escopeta Me da más confianza Wey Uno muerto Si hay uno muerto Pero había como Cinco soldados Ahí entre los cinco Lo mataron Ya vete wey Ya vete Estás bien feo wey ¿Para dónde te vas a ir Wey ¿Para atrás? Sale wey No gente Y esperense a ver Los bibliotecarios Entre comillas O el nivel de miedo O el nivel de miedo Entre comillas Del metro Exodus eh El chistopito anda Pelándose con el aire Wey Grande tu nahual Te cuida A ver si le sabe Wey También Ya se me acabó El filtro Vámonos Ah Esta parte es trampa Mira Mira Ay cabrón Wey ¿De dónde me está agarrando? ¿De dónde me está agarrando? Para que yo tenga que poner Las manos así O sea El ratión pone las dos manos Wey ¿De dónde me está agarrando? Para que yo haga esto Y me quiera pasar por aquí a huevo O sea Como que Como que así no Partiéndote a la mitad ¿No? Como este pobre pendejo Lo hubieras esquivado Es que creo que no puede Es que creo que era cinemático Eh O sea Tímido Lo más me lo voy a follar ¿Sabían que Sabían que Rule 34 de ellos? Lo sé No era necesario Del chaleco Ah pues también Es que Como que tenía agarrado así ¿No? Como una Una Como que tenía agarrado de De todo el torso Siento yo O sea Toda su mano Equivale a un torso Eh wey No se enoje Chingada madre No me lo pude comer Lo que no me acuerdo Es el nivel de terror Entre comillas Del metro 12 No me lo digan Quiero que sea sorpresa Pero no me acuerdo Que pasaba En metro 12 ¿Cuál es el nivel De terror del 2? Ese dato No era necesario A la verga ¿Y por qué lo sabes? Pues porque lo busqué Eh 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 No porque busqué El de otro personaje Y salió ese Eh ya wey Párale ahí wey Eh Eso bueno ¿En qué dificultad Lo está jugando En la máxima En supervivencia Esparta Y espartano difícil Ah váyase Uy Ya sonó el pan ranchero Gente No sé si lo escuchen A topito le mama Escuchar al pan ranchero Wey A veces a huya Yo soy gay Ay Pete a la verga Ay Perdón Oh lo siento Lo siento No fue mi intención Correle Ertyom Correle wey Echala chingadísima Ay cabrón Ah si cabes Mamón Si cabes Si de verdad es muy raro Sin contexto Volví a tomar agua Y hablar sobre el Route 34 ¿Qué tiene wey? Vamos por aquí Vámonos por acá wey Y si el personaje Lo buscaste para Ay wey Si es que me Me dio curiosidad Que tan Que tan Ay vete a la verga Son dos Mira yo creo que aquí No me hace nada wey Y si no Pues tengo una pinche Calibre 12 Wey En la cabeza wey Que esto Era por cuestión Científica Ya ya wey Ya vete Esto si admito Que me da un chingo De miedo de niño Ya no tanto Ya me Ya me dio la C Hay uno aquí arriba Le vi la patita bugueada Correle wey Correle Vámonos 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 En chinga 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 Cinemática Ah cabrón Ah me torcí el tobillo Wey Ojo 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 No Me dejó vendido El chango Wey Oh King Kong Contra Godzilla 4 Wey A quien le van A quien le van Yo a King Kong Hay otro ahí wey No Ya me hice mierda La espalda wey Esto es malo Viva Jesucristo Y que tiene de malo Hablar sobre los rules 64 Es más Por que no hablamos Sobre las mejores rules 64 Que hemos visto Si o no Oh pues buen tenis o no Cano Pinche enfermote Una wall de Tabasco No mames Aquí hay otro wey Aquí no puedo irme Con la visión nocturna Nah no conviene Me queda Treinta Un minuto y medio Para esta madre Con un hombre En sosguidora Yo le voy a dar más nalgón Si lo matamos Lo viene esquizofrénico Yo creo que si lo aporto Su madre wey Eh 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 ¿A dónde vas wey? ¿Por dónde te vas a ir wey? ¿Qué pedo? Ah ok Adiós Sef Allá va Ganó guidora Simón Eh Ya se me acabó el filtro Ya Eh pues hay mucho luz Aquí eh Hay muchos cadáveres ¿Por qué te cambias La máscara Tío Nomás estaba sucia No seas mamón El diablo regresando Del cerro Por venganza del abuelo A ver Saquen sus cómics favoritos Ah cabrón El archivo subterráneo Era un lugar terrífico Y no tenía idea Ni de qué buscaba Ni de dónde encontrarlo El archivo subterráneo wey Por si la biblioteca Ya no estaba tan culera eh Vamos a encontrar Ese pinche archivo Los de los misiles Ah creo que aquí Si la visión nocturna Lo vale wey Vete a la tuerca Son Bueno aquí creo que Creo que aquí Si conviene sigilo eh El peor es que Mantener a dos a la vista Es complicado Ah ya solo queda uno Bueno que si Está conmigo Ay papá Ay wey Ay cabrón No 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 Jesucristo perdona wey Pero Jesucristo Ya no está aquí wey Uff el que perdona Vete a la verga Me partí la espalda Vieron dos putos madrazos culeros Uno en la nariz Y otro en la cien Así se juega Así se juega Ay pedo Aprendiste a no poner la nariz Ok aquí hay mutante Ay vete a la verga Ah lo va persiguiendo Se le peló la comida A mi compa eh Se le peló la comida A mi compita Ahora se andamos sigilosos eh No hay que hacer ruido wey Que no nos persigan Y así nos ahorramos Tener que verlos a nosotros En esa posición Para hacerme Que pedo chat O sea yo digo algo enfermo Para cotorrear a ustedes Le ponen una pinche cerezota wey De hecho creo que Creo que este bibliotecario Es el más fácil de matar El que está abajo Porque pues Aquí en este punto Donde estamos ahorita No nos No nos No nos ataca Para acá Para donde es amigo Amiguito Para donde Vergas es Para acá no Por acá Ah era por acá wey Que pendejo estoy wey Monstruo electricista Te agradeces por preguntar Sierra Un mexicano Persiguiendo un guatemalteco Ah mira Un cuerpo Ah aquí me acuerdo Que pisé wey Eso wey Me acordaba de esto wey Ya ya mucho pedo Quédate Es que no es por acá wey No 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 Me equivoqué No es por acá wey Sácate el ogro Ahorita vemos Ah no si es por acá Nomás puedo ir por acá wey Es que Pues ir a gastar Un vergo de munición Chata Que parte sigue después de esta wey La del D6 Creo que el D6 Si puedes ir con la munición O sea creo que ya te surten munición Ok o sea Por las últimas misiones Ya te Ya te Tienes mucha facilidad Para conseguir balas Entonces Ahorita la munición Que tenemos Pues si la conseguimos Con nuestro sudor De la frente wey Ay Ay no agarro ruido Artyom No agarro ruido Ay está uno mimido wey Está mimido Como mimido Esa hora escuchó Como si pisaras papas Yo pensé que había pisado caca Ah vete a la verga Otro dormido wey No hay latas No hay nada que haga ruido No Uff 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 Listo wey Te recomiendo Stay of Decay Pero el 2 Me suena un chingo Ah creo que si lo jugué Creo que jugué el 2 Creo que estuve en game Pasó un rato O es que No sé si todavía está Está entretenidón Uff Lo jugué hace un chingo Creo Creo Ya tiene sus años Ya tendrá como unos 3 4 años Bueno unos 5 Escuchó como Bolsa de papas Sierra diciendo Cosas enfermas Para que nosotros Metemos más Si o sea yo digo Que rico sería Cogerte un Una iguana Bueno como diría Alucinante wey Que rico un pinche Cocodrilo con unas nalgotas Wey Que rico wey Y ustedes Ah si para hacerle Tiene pena jugar Helldriver Si wey Pero cuando youtube Me pague wey Me lo he querido comprar Pero como me fui A viaje a Guanajuato Y pues volví Pues no me No tengo ahorita Como para gastar En un juego Gastar en un juego En si Aguas con los huesitos Siento que crujen Pero si Si quiero jugar Helldrivers La verdad Irán a ponerlo En xbox Espero que si wey Si no pues lo compro En steam Esa cosa puede De dos jugadores Online O más Creo Eso si no lo sabía Yo pensé que nada más Sea single player Como es de varios personajes A ver Nos lo chingamos gente Nos lo chingamos chat Va Culo si no eh Culo si no Ah Troné con mi granada No seas mamón wey Oh Si lo maté wey Si lo maté Bueno lo maté Y me morí wey Vámonos A un talar Talmalar dice Tengo inconvenientes Tipo calavera Y huesos cruzados Calavera No estaré por mucho Ya está Ya está Ya mero nos vamos Igual ya mero nos vamos No por eso Se me olvidó de 4 minutos 45 kamikaze ¿Qué? Yo lo hice ¿Cómo sabe Arteom Que estamos buscando? O sea ¿Cómo sabe que Va a agarrar un papel Y va a hacer Este Este es el papel Que necesito wey Para mi trámite Para sacar mi licencia Wey Toma mi agüita wey Digo Yo me iría Uno por uno En orden wey Para saber Cual abrir Ah Esta no No como Arteom Que está nomás Tirando todo a lo pendejo Ah Es que dice D6 Así es No No pues si A lo mejor Esa hoja Que agarró Que dice D6 Y atrás el mapa Para llegar en metro Ese es O sea No llegaban por carretera Llegaban por metro Ah No podía entrar No se podía hacer por aquí Porque todavía no Esta es parte de la cinemática Se logró Chat Cuando encontré Los documentos De D6 Miller aún no había regresado Sin su ayuda No sabía Si saldría vivo De la biblioteca O sea Regresamos primero nosotros Wey ¿Por qué viene El logo grandote? ¿Qué? Como el mapa De las cariñosas De Moscú Encontró el metro Exodus Checa operadores Voy Voy abriendo discord O ya mero Nos vamos No wey Escucho un pinche Satánico O sea ¿Cómo ¿Cómo Nos vamos A la verga No Míralo a los ojos Rápido Míralo a los ojos Ah Chuchu Hijo de puta Ah cabrón ¿Y es Octal? A huevo Wey Lo logramos Y que el final Del juego Diga Así es Yo soy metro 2033 Oye Pero no nos jugamos Nosotros 2032 juegos ¿Eh? ¿Para cuándo Un video hablando Sobre el calibre 7.62x51? Pues armapería ¿Es el que hace Esos videos? Yo no wey Para disparar Para disparar misiles Ocupas El RFC Y el acta De nacimiento Vámonos ¿Para cuándo Una sierra Anécdota? Creo que después De este sábado Voy a seguir Otro video Así Subo este video El sábado Y luego Voy a hacer Un video Anécdota Sobre Sobre esa madre Ya estoy viendo Operadores Pero pues ¿Qué pedo? Ah ya vi ¿Y ahora Para dónde? Ah gente Se viene Wey Normal Visión nocturna Mira Nah miren Me voy a llevar Esta wey Me voy a llevar Esta ¿Habrá un logro Por llevarte La K de Bourbon Hasta el final Del juego? Me voy a llevar Esta Pues ya tengo Todo personalizado Como lo quiero Bro Literalmente Ya no necesito Más Literalmente Ya soy La mera Verga Puta Eh ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Wey No te pongas La pinche máscara Que me haces mamón Está peor El cañón de riel Vamos a ir Para acá arriba El cañón de riel Nunca lo he usado No sé cómo se usa Nunca he jugado con él Ah mira Mi amigo El drogadicto Hola Arteon Te dije Que nos podemos Matar A mínimo Uno Con cada arma Sí Creo que sí Creo que lo tengo O no sé ¿Qué vas a hacer ahora? Pues partirle Los hicos a todos Wey Venga Miller Aquí no hay gran cosa De utilidad Ah Todo es cierto Todavía nos faltan Todavía nos faltan Dos misiones Para el final Estás jugando Buscando ser buena persona Estoy jugando Porque quiero jugar Estoy preparado ¿Qué tal nos va? Al final que saque Me da igual ¿Está todo preparado? Nos hemos quedado Sin leña Vladimir El equipo Ah cabrón ¿Y vosotros? ¿Súbe? ¿Se spawnearon? Listos Sigues callado Te estás convirtiendo En un comando Sopesa con cuidado El camino que elijas Arteon Y ten presente Cómo puede terminar Bueno Ándale pues Gracias Besos Bye Aún recuerdo Cuando conseguí El logro de Yrescuato Cuando llevé El lancer Que nos da Marcus ¿A poco Si hay un logro Para eso bro? ¿Cero sabía? Se ven bien Indígenes Indigentes Los cabrones Spawnearon Con la imagen De la morra Blanca Rodeada Buena persona Es el nombre Es el nombre De un final ¿O qué? Es que el juego Tiene dos finales Uno bueno Y uno malo Para sacar el bueno Creo que no debes Matar el mínimo De personas O sea Noquearlas Aventártelo Como en sigilo Noqueando a casi todos Y tomar ciertas decisiones Cosa que nosotros No hicimos Dijimos Vamos a jugar Pues por jugar No más Como lo jugaría yo Wey De que Ah pues matamos Fascistas ¿Por qué? Porque son fascistas Que nos caen los huevos Así lo vamos a jugar Que comunistas También los vamos a matar Wey Pasen Discord Madman 2387 Te ha recargado 21 cartuchos Pasen Discord Ah pues mira Ahí te lo puso El Eferchuy Gracias Madman Por los 21 bits Y ahí está el Discord Vámonos Capítulo 6 Nos faltan dos capítulos Para terminar el juego Ya eh Así comenzó Nuestra marcha Hacia D6 Pero ahora Nuestro objetivo Parecía estar más cerca Ay que emoción Ya vamos para el D6 Donde están los misiles De acuerdo con el mapa Hay varias maneras De llegar a D6 La más cercana Es a través De las instalaciones Junto a Kiefskaya Probaremos por allí Ah bueno Se llama Iluminado El bueno se llama Iluminado No spoileen nada eh Lo bueno del Wolfenstein Es que podemos matar De manera indiscriminada Alemanes Andale Ah verga wey Ya vamos a empezar Acá con el Cidad Mental Ah esto es Ingame Pinche Arteoma Acá bien alucinado Wey Estos vatos platicando No recuerda nada De lo que ocurrió Ay Bueno Faltan En teoría Tres fases Para terminar el juego Ahorita que vi Lanza llamas Ahí en el piso Me acordé De lo que sigue De los enemigos Que siguen Y luego sigue Otra parte Y luego sigue Otra parte Y ya que Lo acabamos Arteom No mames Bueno ¿Vieron a la morra Que estaba ahí? Les paso contexto Esa mujer que vimos Es la mamá De Arteom Arteom Ya no recuerda A su madre Porque Murió cuando fue La guerra Cuando él tenía Como cuatro años Me están hablando Wey Pero esos wey Me dicen Que siga caminando Déjate querer Arteom La mamá de Arteom Si era la mamá de Arteom Despierta Arteom Despierta Genial Se está despertando Aparte Esa luz Lo estás cegando ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte en pie? ¿Qué ha sido eso Arteom? Pero porque vimos A la mamá de Arteom Esto no te lo van a explicar En ninguna parte del juego Los oscuros Para demostrarte Que son amigables Que son tus amigos Que no buscan hacer daño Urgan en tu cerebro En el cerebro de Arteom Y sacan Ese recuerdo oculto De como era La madre de Arteom Para que Arteom La pueda volver a ver Es como decirle Somos buenos Mira lo que podemos hacer Aquí nos quedamos Cuando Vamos a llegar Aquí al D6 Ya Pero tenemos Una pinche puerta Y cerramos Por lo cual A ver Arteom Arteom Lanzar una de estas Digo Me hubiera traído Más de esas Carillas incendiarias We Porque pues La neta Hacen su trabajo Solas Pero hay una Por aquí We No hay nada Hacen su champa Solas La ciudad We Espérate Ahorita We Muertito We Ya se me va a acabar Esa incendiaria Echamos otra Y por qué No usas El lanzallamas Sierra Porque Acá Acá tenemos Un lanzallamas Pero Pero puedes Gastar aquí Sin problemas Pero Siento que puede Ser útil Para el futuro We 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 Ah papitas Ahora si ya me quedé Sin granadas No 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 Si tengo Si tengo Pero de estas Tengo de las normales De las que nomás Hacen De los talibanes Andale Recuerden usar Todos los explosivos Siempre Nunca de que Ay no Para el último momento We Hay que hacer como Las teles antiguas A hostias Aunque Yo tenía una Que le tenías que pegar Hacia arriba Para que la imagen Se viera bien We Verga we Una Una Alomalía Ya podemos pasar We Ya podemos pasar Tranquilos Tranquilos We Mira Y tenemos un chingo Para hacer tacos Ay we Espérate ¿Por qué se me ve La pantalla así We Correle Apúrele No pues ya Ya se cuajo a todos Ah no Chujo contra la puerta Así nos iba a alcanzar We ¿Cuánta munición Tenemos de lanzallamas? Creo que esta no la podemos Ah no Si la podemos medir Mira Ahora me sale Por donde El jefe directo ¿Pero cómo recargo Esto? No pendejo Si no ¿Pero cómo recargo Esta madre? Porque esta es de presión También Ah mira ya vi Así se Así se recarga A ver Es para que llegue El chorro más lejos Creo Esta parte no me gusta Porque O sea Si bien ya personalicé La escopeta al 100% ¿Qué oscuro es esto? Debo elegir O dejo mi escopeta O tomo el lanzallamas O ¿Qué hago wey? A ver ¿De qué tengo más balas? 40 Nah pues tengo más balas De escopeta wey Me llevo la escopeta wey Lo siento A mi VHS A mi VHS Como se llama esa madre Pero pues Lo siento wey Tengo más munición De esta madre wey Hola señor Que pedolar Bienvenido No pues ahorita Reiniciamos stream Todo bien pero Se nos fue ahorita La señal Como el medio oriente Ningún explosivo Es su último recurso Parecían invulnerables Como entonces Parecían mis camaradas Ok Tras las barreras de la excusa Parecían invulnerables Estos wey que traemos Básicamente son el grupo especial De los grupos especiales Especiales del espacio Bullman Tú te encargarás Del equipo de asalto Boris y Stepan Vosotros cubriréis Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo va a Lut Yo va a Lut Yo va a Lut Yo va a Lut Ah mira Una caja fuerte Y un muerto Un muertito Genial La munición de lanzallamas La encuentras con los tanques rojos Sí, pero no recuerdo Haber jugado Y haberla visto La verdad Ok, bueno Este hace rato Que no lo jugaba El Redux El 2033 El primero El Redux Por aquí me sale Que hay una Bueno, que igualmente Agarrar esa caja fuerte De poco me servirá En este punto Con nuestros camaradas Rusos Este Ah mira Esa es la munición Ya la vi Sí Cuatro Güey Guau No, pues se arma Se arma Se arma Me llevo la Qué bueno que me traje Esta madre Volví Qué feo Y la tortilla Buenas tardes Qué feo Yare Bienvenido No puedo abrir Nada Y si me voy con la visión Nocturna Puedo atrear menos Este es el primer desafío Artyom Activa esos interruptores Actívalos tú Güey Pues nomás es picarle aquí Güey Chimadre Ahora regreso Dos minutos Ahora regreso En dos minutos No No puede volvir Después de dos horas Ah, no hay luz No hay luz Ok Pues tocará Mira, aquí hay otro muerto Güey Ah, son muertos antiguos Güey A ver Por aquí Por aquí Aquí está el boda Este botón rojo Dice pícame Ah, no, cierto Error mío ¿Por qué me deja? Ah, ok Ya, ya vi Ya vi Ya vi Aquí Aquí mero Aquí mero Yo quiero uno de estos Güey Para prender todo Güey Lo que sea No prende el carro Es así Ya, güey Ájalo Cierra Pregunta totalmente legítima El lanzallamas Te mataría Por quemaduras O por asfixia Yo creo que de las dos Pero pues no podemos Preguntarles ¿No? Ahí se saltó Ay, mira Ah, no Pensé que era Munición Pero pues no podemos Preguntar Ah, mira Aquí está la llave Pero no podemos Preguntarles A los monos muertos ¿Ah? Vamos a abrir La caja fuerte Güey Voy a hacer un SS Se me hace raro Que haya aquí Una caja fuerte Tomando en cuenta Que ya vamos Para el final del juego Y que estos nuevos amigos Nos patrocinan Todas las armas Güey A ver Ah, pues Dos balas de escopeta ¿Eh, bro? ¿Qué hago con tanto, güey? Eh, acabo de ver tu video De por qué dejé de ser policía Increíble Gracias que te Bueno Gracias por Por el apoyo Y no Bienvenido, hermanitos Estuvo heavy, ¿no? Pero mira Si eso no hubiera pasado No sería streamer Ah, tengo que picar El botón Qué pendejo Vamos a preguntarle A los guachicoleros Con una huija A ver Te hace tiempo ¿Qué granadas traigo, güey? Me quedan cuatro granadas Normales Mierda Vigila tu lengua, soldado No es mi lengua, señor Es mierda Es mierda de verdad Ah, qué rico, güey Mira Pinche montañota de caca, güey Mira ahí está Bueno, sí, cierto Me viene el diablo, güey Bueno, me voy a poner estos Me voy a poner estos Porque si no, no veo, güey Me voy a poner los cuchillos Ay, güey Espérate, pendejo El mejor cuchillo Los mejores cuchillos del universo, güey Los mejores, güey Digo, somos como 15 pinche soldados, güey Que los maten ellos Tienen historias para contar A tus nietos bastantes Eso sí Venga, vamos Y no, y no Y a lo mejor ¿Se imaginan que este Me hubiera muerto? ¿De qué? No, pues Sierra sacó su pistola, güey Y se disparó solo Porque se tropezó Pudo pasar, ¿no? De hecho, de hecho, sí Porque dilata Los labios sanguíneos No mames, Artyom Pues suelta la pinche palanca, güey Pinche Artyom Oye, ahí viene el diablo Y pues deja la puerta Pues bájala, güey Bájala y quita No 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 Personaje secundario No Person Qué pinche costumbre De inmolarse, güey Boris ¿Se acuerdan que al principio Uno de ellos también se inmoló, güey? Ya no puedes hacer nada Vamos Bastardos Boris Juro por tu recuerdo Que no les daré un respiro Mientras viva No, güey Qué pinche afán de explotar, güey No serán de ahorita en medio Malditas bestias Se crean Vale Más adelante hay una Oye, pero Ok, Boris Pero tu arma Oye, bro Pero tu arma Y tus balas Un tan, güey Remedios caseros de Don Sierra Un mate con miel A ver, gente Ayúdenme con esto ¿Cuál es la diferencia Entre un mate Y un café? Porque yo conozco El café mate Pues yo según yo Es café normal O al menos Eso es de aquí, güey Entonces Entonces tengo esa duda, ¿no? De que Qué chingados es un matecito, güey Lo mejor es que hay un Que un balazo Te deja de doler Todo instantáneo ¿Quién sabe? Yo creo que un balazo Si hay de doler Un putero Tototote, güey Pero pues Nomás Por unos segundos Porque no creo que la muerte Sea instantáneo, güey Yo creo que si tardas unos Tres, cuatro segundos En terminar de morirte Es una teoría que tengo Basada en nada, güey El mate de hierba mate Como Auron Bushi Decía yo Mate con hierba mate O al doctor No alcancé a leer Eh, 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 eh Una estaba loquita Ir al doctor Eso lo hacemos aquí Mejor espera hasta que se nos quite De enfermedad O no nos muramos Sí ¿Para qué, güey? Vamos al doctor, güey ¿Para qué vamos a molestarlo, güey? Exacto, güey ¿Para qué, güey? Hola, Rogelio El café mate El de la espuma Que le ponen Estados Estadounidenses El mate es como Una infusión de hierbas Cuidado El café es extracto de granos Aquí, aquí, aquí al mate Entonces le decimos té O sea, el mate es un té Y ya O como Bueno, aquí hay tés Y tizanas Ay, pendejo No te la quites, pendejo Un chartión Un chartión No pasa nada, güey Quítatela Más o menos El mate es como un té Ya, güey Busquen Google Aquí se ve que van a Ándale, güey Es decir, van a Ay, lo veo, güey Que calmado Uy, uy, uy Y apenas iba a decir Van a salir por allá abajo, güey Ya lo tengo previsto, bro Van a salir por allá abajo No, corre, tío Correle Que estos juegues con Kalashnikov No más no la arman Oye, espérate, güey Corre, corre Sigue corriendo Pero atina, ¿no? ¿A qué, a qué, güey? ¿Qué hace? Ah, no, ese es un sónico No, no No grites No, güey, no No, 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 no No, no, no De un golpe Acúrate, 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 acúrate Ah, vete a la tuerca, güey Estuvo bien feo eso, eh No, una publicidad No pasa nada, bro Pero eso como No pasa nada Yo no la veo No No, sin balas No Si tan solo Boris No se hubiera inmolado Junto con su arma Tendría una pistola nueva yo, eh Bueno, el lanzafuegos Sí mata, eh Mata bastante rápido, eh Puta, güey Qué asco, güey Estuvo feo, eh Echa un vistazo en esa habitación, Arteon Acá Ah, por abajo Estás tonto, o qué Bueno, pues vamos También tiene una madre Que te metes en la nariz Y te inhalas para la gripa Sí Sí, se supone que sí Un descongestionante No, ya vale un pito, gente ¿Has jugado a Skate for Tarkov? Sí, lo hemos jugado aquí en vivo Pero me va muy lento al streamearlo Vamos a intentar llegar hasta vosotros Me va muy lento al streamearlo Por lo que dije Nah, vamos a Para esta parte Quería el lanzallamas, eh Para esta pinche parte Quería el lanzallamas, gente ¿Ya vieron? Para esta parte Necesitaba el lanzallamas Así que el Tarkov Dudo streamearlo A menos de que tenga Una PC más potente Porque lo corro bien Puedo jugarlo bien Pero al momento de streamearlo No, así se va Así se va muy al carajo La verdad No tengo botequines Por eso veo rojo No tengo botequines Un botequincito, güey Aguas, aguas A esas arañas No les gusta el fuego Ni la luz Ni la luz Por eso aquí Hay que ir con linterna No les gusta el fuego Ni la luz Con el fuego Si les disparas Con un arma convencional Las balas Les rebotan Pero con el lanzallamas Si se mueren Ay, pendejo Me quemo yo Pero con el lanzallamas Si se mueren He ahí la cuestión Ese, güey Muérase, muérase Muérase Y déjame pasar Vete a la tuerca, güey La arañón taco La segunda parte Que odio de todo Metro Esta parte no se me hace tan Odiosa A la madre Esto es de alguien ¿Qué no? Ay, güey Nomás que Hay que ¿Qué tanta munición tengo? Ya nomás me Que Un monstruo Como chingas Oh, cuida la fregada Vámonos Esta parte no se me hace Tan frustrante Salvo por el hecho De que el fob En el juego No es tan alto O sea, no sabes Si te llegan Por la espalda Por un lado Tienes que estar acá Viendo Para todos Finches lados Y tienes que mantenerlo Porque si no Porque si no pasa esto Vete aquí Vete aquí A la tuerca Bueno, encontré la caja fuerte Encontré la caja fuerte Que no tenía Que no tenía Ni un perro Botiquín Ni un perro Botiquín No me acordé De mi etapa Otaku Hice unas láminas Con una bomba De fumigación Y un poco de gasolina Que tiene que ver Hacer explosivos Con que te gusta El anime ¿Qué pedo? Mira Yo creo que por aquí abajo Donde aparece una muerte Segura Eh, pero Pero bájate bro Martión No, pero Tampoco no te mames Vámonos de aquí El problema es que No sé por dónde Me van a llegar Parece que me la chingué Todas, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos ¿Por aquí? ¿O derecho? ¿No? Por aquí, ¿no? Derechito por aquí Ok, me queda Tengo balas Una bala Dos balas de escopeta Al parecer Y creo que sigue Otra parte Con Con nosalis No me No me hagan mucho caso Pero sigue Creo que sigue Otra parte Que tiene nosalis Que tiene mutantes normales Casi creo ¿Derecho O por abajo? ¿Derecho? Hay un cadáver Un bote ¿Quién? Oh, gracias 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 Ya Ya no va a tener La visión acá Palpitante Gracias 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 Vámonos Ah, pues Terminaron de mismo Vámonos para abajo Fuego a Estados Unidos ¿Para qué? ¿Qué enche lugar feo? ¿Qué tiene Estados Unidos Que no tenga aquí? Además de tiroteos En las escuelas Porque aquí hay en las calles Y ya llegamos Inteligente el hermanito Ahora sí Le cerró Armas 9 milímetros ¿Para qué quieres un arma? ¿Para qué quieres irte? ¿Para qué quieres un arma? ¿Cuál es la diferencia Entre Metro Redux Y el 2033? Pues este es un remaster Gráficamente Se ve mejor Cambiaron unas poquillas cosas Ya llegamos con los amigos Cambiaron unas cuantas cositas En la jugabilidad Como unos trajes Que podías comprar Ya no están Y lo hicieron parte Del juego Que se desarrolla Dólares Eso tiene Allá Pero pues aquí También gastas en dólares Nada, la verdad Estados Unidos Es creo que Los peores lugares Donde me gustaría vivir Prefiero quedarme En México La verdad Mil veces Pero en Estados Unidos Está Catalina Yo no quiero ir para allá Ah cabrón Un tren Bueno Un metro ¿Qué diablos? ¿Un metro? ¿Como el de Ciudad de México? Sí Métanse Métanse No puedo tocar Irnos en el tren Que acaba de llegar Sin sospechar Que vamos a ir Una puta muerte segura Sobre todo Porque no tengo alas Próxima parada T6 No, literal No tengo nada Güey Literal No tengo nada Güey Nada, nada, nada O sea Gracias Ya se acabó Ahí topito Mi miedo ¿Ya lo vieron? Ahí está Me quitó la pata Agarré la pata Y se la estiré Y se la estiré tantito Y aquí Le hizo así Güey No, tú Tú me mase Que no te pegue la luz Ahí mero Tremendo nombre Tilín diabólico Ese bro sabe cosas Está conectado el micrófono Se imaginan otra vez Güey No, no lo conectaste Entonces ya vamos Rumbo al D6 El lugar donde están Las ojivas Deprisa Ya yo la traía puesta Espérate petejo Ay cabrón Se supone que vamos Al D6 Ya para Contar las ojivas Nucleares y todo eso ¿Cómo veía mi reloj? Con la Y Con la X No petejo Póntela Con la A Con la B No, bueno Ya, ya si mero Ya ni me busco Güey Ya nomás la estoy cagando No Ok, ahora si ya no le busco Cuidado maldita sea Veinte años sin mantenimiento Es demasiado hasta para las estructuras militares soviéticas Mirad donde pisáis Si me Agua y si me puedo tirar, eh Si me puedo tirar, no aguas Quítense Y decirle Pues no creo que pase nada, no Pero si me deja, güey A ese metro le falta solo un oxo Una discoteca para tenerlo Oye, si, güey Que tenga luces de neón, ¿no? Y que el chofer vaya con unas pinches cumbias Ok, vamos a buscar Se supone que ya estamos en el D6 Se supone O sea, como que todo se ve muy limpio, ¿no? O sea, todo se ve abandonado Uy, un filtro Todo se ve abandonado Pero dentro de lo que O sea, abandonado humano No abandonado apocalíptico Como que lo cerraron Y ahí lo dejaron Y nomás tiene polvo Como si aquí tampoco hubiera Mutantes Solo se ve solo, güey Eh, ¿para dónde? Solo se ve muy solo No hay más taquillas, güey No hay más balas No hay ni madres, güey ¿Para arriba? ¿Para arriba? A ver Aquí hay un generador No lo puedo picar Una puerta No las puedo abrir Unos botones Tampoco puedo picarles ¿Y este mono? ¿Qué, güey? Tengo que esperar a que llegues Neta Ah, pues con eso Vamos a llegar, ¿no? Se ha abandonado No es la mierda Como el resto del metro Sí, o sea Como que aquí Pues efectivamente No ha llegado No ha llegado la maldad Solamente está solo Oye, güey Pues apúrale, ¿no? Se nos acaba La máscara de gas Yo iría corriendo Yo iría madre Ah, a lo mejor Voy con la visión nocturna Mil veces Pero pícale algo, güey Ah, qué bueno Que me salió licenciado El bro Un putazo, güey Reinícialo Reinícialo Como el mod Millano Ah, mames Mira, nomás era Nomás era picarle aquí, güey Finche vato, güey No le sabe Nunca se le ha ido la luz Si tiene electricidad Y todo, sí Supone que usa energía nuclear O algo así O sea, esta es Una base militar Bueno, un hangar militar Cuatro botones de arranque aquí Cuatro botones de arranque aquí Aquí está cuatro Aquí está Oh, ya están Y aquí están, ¿no? Ah, son estos Ok Ok, levantamos las cubiertas Yo pensé que era este, güey Ok Cuatro Segundo botón Uno Dos Ahora Cuarto botón Es este Entonces aquí se me acaba Mi máscara de gas, güey El tercero Le voy al Pinche puto, güey Le iba al tercero yo, güey Y ahora sí El último, ¿no? Ya se me va a acabar La máscara de gas Listo Se armó, güey Y porque un hangar Tiene trenes O sea, es una No sé, güey Ok, ahí se arma el juego Yo supongo que así Bueno, es que no es un hangar Es una Bodega, podría decir Un hangar de misiles Entonces Bueno, tendría sentido, güey Transportar algo tan pesado Como un misil Por medio de un metro Ay, cabrón, me caigo Por medio de un metro Se me hace más viable Que por medio de un trailer A lo mejor por eso Aparte, pues nunca hemos ido a Rusia No sabemos cómo está allá, güey Ah, qué bonito, güey ¿Qué pasa? Casi nos hemos caído Mira, güey Mira nada más, güey Todo esto antes era cerro, güey Todo esto era monte ¿Y ahora para dónde? Ya se me perdió Aquí está mi comandante, güey ¿Qué pasa? Se acaban los filtros Antes de que encuentres el otro Te mueres Eso nos pasó Hace mucho Jugamos este juego Hace como dos años Y eso me pasó Me quedé sin filtros En esta parte Entonces era una carrera Contra el tiempo Y morir Y morir Y morir, güey Y pues sí llega un punto En el que pues es injugable Tienes que Venirte preparado Pero hay un truco Que es de que Te pones la máscara O sea Si te queda Un minuto de filtro Una nada Diez segundos Te la pones Te la quitas Te ahogas hasta la muerte Como veinte segundos Te la pones Te la quitas Y eso reinicia el contador Gastando solo una fracción De segundo de tu filtro Y así no la tuvimos que aventar Porque no No podíamos No llegábamos, güey Y pues Si te quedas sin filtros El personaje como que Empieza a asfixiarse Y muere Gracias a Dios No tenemos que bajar Hasta abajo Pero ya filtramos Todo No me gusta Oye, pero pues aquí Aquí podríamos vivir, ¿no? Mira, aquí ponemos La casa, güey Ahí ponemos La alberca, güey Ese color verde De fósforo No me gusta, güey O sea, le da asma Pues no asma Porque pues literalmente Te estás intoxicando Estás muriendo Merenado No es asma Estás muriendo No es que no pueda respirar Solo que el aire No tiene oxígeno O te quema No sé No le pregunté Vierga, güey Eh, pues a qué le pico, güey Pues tengo que hacerlo todo yo ¿En serio? Uh, filtros Qué buena onda Bueno, ahorita ya no Ya no ocupo filtros Ah, tiene que hacerlo Del Miller, güey Como que el aire No tiene oxígeno Pues el aire es venenoso, bro O sea, la superficie Quedó venenosa Todo quedó venenoso, güey Todo quedó irradiado Por la guerra nuclear Respirar el aire es tóxico Por eso, güey Hola, capitán Te reiniciamos el stream Porque se nos fue el internet Se me fue el internet Ya ponemos la casa Ya ponemos Ah, mira Licenciado en puertas, güey Licenciado, güey Licenciado Qué tremendo, güey Se me hace raro Que aquí no haya ni cadáveres, eh Porque no hay ni eso, eh Uy, eso es para lanzallamas, eh No hay ni cadáveres Ni nada O sea, que O sea, que evacuaron a todos Cuando empezó la guerra nuclear Evacuaron a todos los trabajadores De aquí, al parecer Uy, mucha munición, güey ¿Y por qué no puedo agarrar La munición calibre 50 Que está ahí, güey? Si no la tengo llena, de hecho Ah, es solo decoración Eh, por eso El área es tóxica como tu ex Unas macetitas ahí Así, güey De hecho, ¿por qué no ponemos macetitas Para limpiar el aire así de poquito, no? Estaría bien chido Ah, güey, es que la neta no veo nada El típico El típico hacker, ¿no, güey? Cinco alas de escopeta El típico hacker Estoy dentro El vato acá Sí, veinticinco Paso el Fireword Le hago un arroba Le mando el link Lo recibo Estoy dentro, güey Cero, cuarto Quinto, octavo Décimo No puede ser Ahí, ahí hay uno Ah, cabrón Ahora conseguiré toda la información ¡No! Se nos fue la luz, güey Se nos fue la luz, güey Como verga Sus compas saben cómo usar máquinas Si nunca las han usado No, si las han usado La guerra La guerra como tal Fue hace 20 años Artyom era un niño Y ahorita tiene 24 años Más o menos Y estos güeyes tendrían como 40 Y ahorita tienen 60 O tendrían como 30 Y ahorita tienen 50 Sí, sí las usaron, güey La guerra no fue hace tanto Se supone que la madre Se supone que la madre de Artyom Fue la que lo salvó, güey De que se metiera un refugio nuclear O sea, Artyom era un niño Y es joven ahorita Esos güeyes están viejos Sabelo, güey Sabelo, güey Está bien fósil A lo mejor más joven sería este, güey Pero por eso, ¿no? Por eso ellos sí le saben, ¿no? A un PowerPoint, ¿no? Por eso ellos sí le saben Al PowerPoint Yo tengo la edad de Artyom Yo ya la pasé, güey Qué asco Qué asco, güey Eh... ¿Para dónde? ¿Para dónde? Quiero... Quiero lootear cosas, güey Aquí, aquí Un botiquín Y un libro Pues no, pues no veo nada, güey No seas mamón No sirve, güey Continuemos ¡A la verga! Y... Espérate, cama No, pues me juro, ¿no? Y esas pinches esferas de la muerte, güey Aquí vienen los hijos del apocalipsis Orbes asesinos, sí, güey Este es el peor enemigo del juego, eh Les advierto Los pinches orbes asesinos, güey Es la peor cosa de todo el juego, eh ¿Por qué? Uno Son orbes Dos Son asesinos, güey ¿Qué más quieres, güey? ¿Qué es más letal que eso? Hay mierda por todas partes El lugar está infestado como de... Como del Flood, ¿no? O sea, es como... Es como... Es Mechman, no sé Es pinche madre ¿Por qué tienes esa barba tan varonil? Pues porque así me sale... Porque literal me dio flojera rasurarme Y así me la he dejado Más me la he recortado, güey, a la barber shop A que me la arreglen más o menos Ok Tengo... Seis balas Ocho de escopeta Y, pues, unas cuantas de esta madre, güey No, esto no tengo nada Ahora sí requiero un rifle, güey Un fusil Voy a dejar que él vaya, güey Él es inmortal ¿Cuántos filtros me quedan, güey? Once minutos Él es inmortal ¿Cómo cuando sabe usar la máscara? Porque Arteon se empieza a ahogar, güey Se escucha que... O hay diálogos O los personajes tienen diálogos de que... Pónganse las máscaras O así Y, pues, el... Bueno, aquí no se ve tanto Bueno, sí se ve, ¿no? El humo, ¿no? Como que se ve tóxico Se ve medio tóxico ¡Venga! ¡Estoy aquí! Ah, tú, 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 tú Tú aviéntate, Miller Nomás tenemos 10 minutos, ¿eh? Voy a usar el truco poquito de la máscara, eh, miren ¿Ven cómo me ahogo? Esto no te baja vida Sino que como tal Después de unos segundos Te mata Esto no te baja vida Sino que te mata, güey De una te mata Te mata Como los chiquitos de Halo De Gears of War ¡Ándale! De hecho, sí me recuerda Aquí es esta parte, ¿no? Pero mira El Miller está roto, güey Yo no tengo alas Ah, puedo dispararles Para que no salgan Ah, pues, qué buena Ay, güey Esos orbes te matan Como de... Creo que de uno De dos impactos directos Aguas con esos güeyes Aguas con esos güeyes Si trajéramos un fusil Podríamos darle un solo disparito, güey De fusil a esas madres y ya Pero pues no Escucharon, ahí un pitido Como un pit Eso es de que nos queda medio filtro Hay una manera de ver el relo... Puta madre Hay una... Hay una manera de ver el reloj No me acuerdo cuál era, eh No me acuerdo... Ah, bueno, bueno Bueno, ahí lo veo en la mano, ¿no? Aquí lo veo en la mano, miren Me quedan cinco minutos de filtro Ya desperdicié un chingo, güey Vale, este es el ascensor Espero que aún funcione Pito ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¡Los observadores invisibles, güey! ¡Sí existen, mamón! ¿Se acuerdan que había un loquito, güey? ¿Se acuerdan que uno de los loquitos Que matamos era uno de los fascistas? Dijo ¡No, güey! ¡Los observadores invisibles están en las sombras, güey! Y nos quieren matar Y no, también locos Y el otro compa nomás le decía ¡Sí, sí, güey! ¡Tal loco, güey! ¡Sí, sí, sí existen, güey! ¡Ah! Cruz arriba, gracias ¡Ah, pendejo! ¡No mames! ¡Sí me la creí, güey! Era Woolman Uno de los soldados, güey Por el pinche micrófono ¡Pinche puto, güey! Yo dije ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Observadores invisibles! ¿Cómo puedes creer en esa mierda Después de todo esto? No, al final era bait Era bait Nashes No la hizo, güey Pero sí Así vemos el reloj Ya nos dijeron como Ah, bueno Aquí no puedo Porque como que es una cinemática de ¡Ah, qué asco, güey! Suena como el Flood, eh ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cojones! Es pura carne, eh ¡Mmm, el Flood, güey! Esto va a ponerse caliente Está comiendo palomitas Me recuerda a Dying Light Por la ecética de todo Está pa'l perro Como que esos tonos grises caca, ¿no? Y ahora gas No duraremos mucho más aquí Vamos a luchar, gente Contra el jefe final del juego Bueno, no es el jefe final Porque estaba falta Pero pues sí el jefe, ¿no? Un jefecito Me quedan seis cuchillos Una bala de escopeta Hay que tener mucho cuidado Con activar esas pinches bolas de la muerte Ahí también, ¿eh? Porque pues así nos pueden papear Muy rápido, güey La neta del jefe está bien culero O sea La neta del jefe está bien fácil, güey No es un combate Es más como un... Como hoy, güey Una secuencia Pero pues es un jefe Eh, pero atínale, bro No era tan complicado, Miller Más era atinarle, güey Vamos para acá Uy, aquí hay un... Aquí hay un... Uy, uy, uy No, 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 no No, 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 no ¿Hago eso? Ya no tengo munición, ¿eh? Ya no tengo munición No, otra vez los orbes asesinos No, pinches orbes me la pelan, güey Vamos a ir por acá Por aquí Uy, aquí hay muchas cositas No No, no hay ni madres No puedes abrir ni uno Entre... Entre... Según la dificultad que elijas en el juego Unos lockers están cerrados Entonces por eso no tengo acceso ¿Qué, güey? Estoy buscándole, güey Estoy buscándole, güey Pero pues... Ah, te tienes que picar tú, mamón El vato, apúrate, güey Yo aquí parado, ¿no? Enemigo grandote Enemigo chiquito mata de un golpe Te quería agradecer por enseñarme Que puedo hacer un equipo Para militar semilegal Yo nunca dije algo así, bro Ay, güey No mames Es el flood, güey Arranque del reactor Uno Dos Tres Cuatro Parece sencillo Es el flood No considero que nadie hasta un memo pudiera usarlo Rezal para que funcione ¿Cuánto me queda? A ver, era así y así Miren, me queda Un minuto con treinta y nueve segundos Bueno, veintinueve segundos Bueno Tampoco tendremos tanta suerte ¡Vamos, segundo! Y aquí es donde... ¡Pum, güey! ¡Qué gracios ha sido eso! Esta madre tiene conciencia, güey Este pinche cacho de cacota tiene conciencia, eh Halo referencia, sí, güey La neta, sí, eh Venimos con buenos filtros Trece minutos de filtro Maldición Artyom No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora Artyom, no vas a creer ¿Qué tienes que hacer tú? Que yo no, eh Es un sistema de activación de emergencia Con un mecanismo de captura Que nos ayudará a izar las barras Intenta subir ahí Mientras yo distraigo a nuestro amigo Va, va Va a cambiar el filtro, güey Vámonos, güey Aquí hay que apurarnos Porque esta madre Nos dispara Así como le disparó a Miller Nos empieza a disparar, güey Vámonos Ya me dio Ya me dio uno, güey Y bueno, en esta dificultad Te mata de dos Y hay que subirnos en esta grúa ¿Cuánto? Carnita alienígena A la madre Esa madre se ha pasado unas carnitas Yo creo que sí Y aquí comemos, güey Lo hacemos granja, güey Lo ordeñamos Que ponga huevos Ok Y ahora hay que sacar Los generadores de electricidad De su cuerpo, güey Así a la malagueña, güey A lo agresivo, güey Más que el truco Ah, no, verga El truco falló, güey Güey, no lo encuentro, güey Ah, toqué Pensé que Pensé que podía hacerlo Mientras avanzaba, güey Si pueden comer ratas Pues iba Pero Artío, matínalle, güey Artío 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 Oh, mames Te costó Artío, ¿eh? Te costó Artío Te costó un chingo Sácala, sácala, sácala No, güey Me va a papear Sí la sacó, güey Sí, sí Sí la saqué Sí la saqué Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Alínealo perfectamente Ahí está Tenemos vida Vida limitada Aquí, ¿eh? Tenemos una cantidad De vida Una cantidad De vida limitada Y oyendo a Limps Por un dolor en la cabeza Los de Limps Córrele, córrele Córrele Güey, que tan chido Está chido el puber Acá, güey No, ya Ya voy a morir, güey No veo No veo, no veo Estamos un golpe, ¿eh? Tarde mucho Tarde mucho Tarde mucho Bájala, bájala, bájala Eh Está choco Gracias por el fallo Oye, no se puede bajar Este, güey Ah, es con la X, güey Gracias, mamá Por esos 30 bits Sí, ya lo Así como a él No le importó Pues a mí tampoco Me tiene que importar, ¿no? Este Cargalaxia Gracias por el Digo, bienvenido Eh, ¿y para dónde, bro? Ah, pinche Enemigo natural De arte Vamos a las escaleras, güey Ah, puta madre Estábamos hablando De lo pendejo Que son las funas Qué pena Que no podamos usar El ascensor Gracias a Dios Antes lo construían Todo por duplicado De momento Deberíamos ir hacia allí Vámonos ya, pues Volveremos más tarde Y acabaremos lo que empezamos Ya para acabar esto Ya para irnos, güey Ya me quiero ir Primero acabemos Con tus oscuros A las 8 Tengo que hacer ejercicio Hola Gaspari Bienvenido Como que escucho Muy bajito todo Aunque no sé durante cuánto tiempo Vuelvan al punto de partida Ulman los esperará allí Con un regalito Listo, güey ¡A la madre! Tienen tanques, güey Qué rico, güey Qué rico, güey Qué rico Gracias Gaspari Por el falo Mira si como llegas hasta aquí Y hola Rata podrida También Bienvenido Oye Bueno, Miller Re... Reconstruir No, güey Es tóxica, mamón ¿Cuál opinas Que es el peor personaje? El pendejo que baneamos Ese güey Es el peor personaje del mundo No puedo hasta Ningún personaje Me ha caído mal En el juego realmente Ninguno en la saga de Metro No, pues no No me parece Que haya malos personajes Ni mal desarrollados Ni nada Este güey fue el que dijo De que Somos los vigilantes Los vamos a matar Este es el localizador láser Que vamos a utilizar Para guiar los misiles Con los oscuros Si puede regresar Si puede regresar Si pude regresar Bienvenido 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 ¿Quieres que un tanque Sea útil en este contexto? La neta no Bueno Hay facciones que se pelan Entre sí, güey Y hay algunos tanques O sea, bueno Cuando peleamos En unas vagonetas Los Los fascistas Adaptaron tanques T-34 A las vías del tren Entonces traían tanques ¿Por qué bailaron al güey? Porque hacía un spoiler Y luego le reporté Su cuenta por terrorismo ¿Para cuándo Stalker? No me gusta Stalker Me gusta más Metro Capítulo 7 Torre Capítulo final Pum, güey Y aquí es donde empieza El juego ¿Se acuerdan? ¿Qué armas voy a traer, güey? Oye, espérate Yo quiero otra arma No seas mafón Traigo armas bien culeras Tanques contra los bibliotecarios Pero ahí no está cerca del metro A lo mejor Pues podría subir el tanque Para la biblioteca Aquí es donde nos Oye, pero ¿qué armas voy a traer, güey? Voy a traer las del principio O sea, la mierda La que yo elegí O voy a traer lanzallamas Sin balas Jugarías los siguientes metros Ese es el plan Vamos a jugar todos Y aquí es donde empezó El juego Ok Pito, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, no, no Para atrás, güey Atrás, atrás Fratas No tocarán Ay, güey No tengo ni No tengo ni Ni botiquines, eh No, espérate Bueno Eso tenía que pasar, güey Según la arena amarilla Solo diste una vuelta En un Y aquí es donde nos Nos agarra el demonio, ¿no? Que siempre se fue El espuelo Debe ser penado Por la ley Sí, güey Pena de muerte, güey Yo lo reporté Y qué tormento A la madre, güey Ay, yo sí Yo sí hago eso, güey Así como a la gente No le importa, güey Perjudicar Pues a mí tampoco Me tiene que importar Perjudicarlos A la madre Esto ya no lo vimos Al inicio del juego Pinche Miller Con su cañón de plasma, güey Del Covenant Ay, no tengo balas De escopeta, güey Tengo lanzallamas, güey En este nivel Siempre llego sin munición Oye, no sé Uno de mis compas muertos, güey Que tengo una acá, güey Un arma, güey Por favor Güey, nadie tiene nada, güey Ah, ah No Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí No Ay, cabrón Por él Ok, ok Ya me voy 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 Ok, qué bueno Que tengo balas de acá, güey En la bolsa, eh Qué bueno que tengo No Probablemente es ese, madre Digo Traigo una mira horrible, güey Pero Pero traía balas de fusiles Hace rato Eso sí me va a servir Tantillo Tantillo, pero me va a servir No traigo botiquines Pero sí no traigo Botiquines Ni nada Para curarme Dale, güey Oh, lanzallamas, güey Vámonos a la segura, güey Lanzallamas Lanzallamas, güey Había una caja detrás No me digas eso, güey Ya ni modo Ya ni modo La vida es así ¿Qué? ¿Qué? ¿Vuelve? ¿Para qué, güey? Pues estamos corriendo Me morí Tipo, había zoológicos Y los animales Sí, mutaron Y pues se reproducieron ¿Cómo usaba la munición militar? No me acuerdo ¿Cómo usaba la munición militar? Así no Así no Efectivamente No, princesa Atrás Atrás A ver Así Así No Así Así no Así A ver No No, traigo munición normal La munición militar Incendia a los enemigos Entonces no la traigo puesta No la traigo Oh, la tuerca, güey Traigo Traigo una incendiaria, eh Hay que usarla, güey Con RB No, es que Es que el juego se mantiene Por combinaciones O sea, en sí El juego se maneja Por combinaciones LB Y todas las flechas Hacen una cosa diferente Cambiarte el filtro Cambiarte la máscara Limpiarte la máscara Ay, güey Cargar tu Tu batería de la linterna Ponerte visión nocturna Vamos, vamos Ya lo averiguaré, güey Esto no es, güey Y Y RB A ver Ah, sí Gracias Y con RB, güey Hasta suena diferente Oh, güey Instamata, eh Instamata esta cosa, eh Pero pues se me van a acabar, güey Se me van a acabar, güey Ya casi no tengo Nomás traigo 200 Ah, pues sí me cala, ¿no, güey? Porque es el dinero Me cala porque son los ahorros De todo el juego Pero hay que verlo como eso, ¿no? Como un ahorro Ahorramos para al final Tener una buena cantidad de daño Es la munición militar La que se usa como moneda, ¿no? Sí Pero pues realmente Ya no vamos a comprar nada Pues qué más da, ¿no? Ay, espérate, puto Qué bueno, pues Se supone que es munición militar No más O sea, que tiene más carga de pólvora Está O está bien hecha Pero pues en el juego Para que Para que se note más La hicieron incendiaria, ¿no? A lo mejor Que una munición incendiaria No te prende fuego Ni de pedo Necesitarías un chingo Y a lo mejor Si la munición de escopeta La aliento de dragón Puede Prenderte fuego o no Esta pues menos, ¿no? Esta ya traigo Munición normal otra vez ¿En qué parte van? Ya vamos para el final Ya es el final Último capítulo ¿Ustedes qué juegos Le gusta O qué tipo de género Les gusta, poza media Me gusta La saga de Metro Me gusta Skyrim Me gusta Halo Infinito tanto El Multi El Infinito ¿Cómo vamos a subir, bro? Yo no traje La escalera, güey Subámonos al techo De la ascensor Ghost Recon No No lo he jugado, güey La neta, güey Fallout 3 Me gusta Skyrim Fallout no Soy más amante De lo medieval Y el Ghost Recon No tengo ninguno Fíjate que hace años Que no juego ninguno Más que el Sish El Sish Y lo dejé de jugar Hace un chingo Cuando empezaban Los Freikers Acá habían enfermotes Ya, lo dejé Yo dije Nada, güey Yo no tengo el tiempo Oye, bro ¿Pero cómo vamos a frenar? Oye, bro Pero Vamos a hacernos así Contra el techo, ¿no? Vamos a morir Esto no me da confianza, güey Sí Muerto, ¿no? Insta muerto Hell del Duz Eso sí lo he jugado El Hell del Duz Sí lo hemos jugado en vivo El arma no lo tengo Pero no me llama la atención El arma No soy amante Así de los shooters De realistas Así que Ah, es que Tienes sin cuidar todo La neta Así me da mucho huevo Me gustan las cosas arcade Menos Call of Duty Me gustan los juegos arcade Historias lineales O sea, de mundo abierto A lo mejor es Skyrim Quiero jugarle D2 Y los 6 inscritos Pero pues no sé Si streamearlos ¡Ay, güey! Viene el diablo ¡Uy! ¡Quídate, puto! ¡Quídate, puto! ¡Quídate! ¡Quídate! ¡Que te quites! Culero Arma favorita La Space 12 Insurgency Sandstorm Insurgency Deidad, güey Mejor juego que cualquier Call of Duty, güey ¡Ala, güey! ¡No, no puedo correr, güey! ¡Ah, pito, güey! Me baja Me baja Me deja un golpe Me deja un golpe El pinche demonio Ya lo esquivamos Ya lo esquivamos ¿Para dónde me tengo que ir? 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 Como Paper, please Ese ya lo hemos jugado, de hecho Ese ya lo hemos jugado Está curioso Pues no es un juego Tipo Arcade O sea, juegos Arcade Me gustan los shooters Arcade O sea, más específicos Los shooters Arcade Las historias lineales Y esa clase de cosas Es cosas como metro Güey, qué pedo Me acuerdo que Aquí me acuerdo que yo me atoraba Una puerta Hotline Miami Ahí los tengo No los he terminado Nomás los empecé Poquillo Y no sé por qué No sé por qué Como que Medio huevita Ah, es por acá No, córrele Ay, güey Ok Sí, ahí está, eh Ahí está el diablo Vamos para arriba Corre, corre, corre Corre, corre Agáchate, agáchate Agáchate Corre, corre Salta, salta Llegamos, güey Todo bien Todo feliz Con esto Doom Eternal Ándale Ándale como Doom Eternal Bueno, como el Doom A la verga Como el Eternal Y el 16 Los dos dos jugados Muere, puto Muere, muere Muere Cuchillazo Puto, muere Ganamos, güey Que sardón Bienvenido Buenas No, Miller Te dieron en tu chaleco blindado Nivel 20, güey Lo siento Te lo rayaron, güey Ya, párate Ahí se me acabó el filtro Ah, no Me quedó un minuto Correrá Doom Eternal En el chat de Twitch Eternal no Pero el Doom normal Sí El Eternal no Pero pues el original Tienes que subir Tienes que subir tan alto Como puedas Y configurar el sistema De guiado Buenas ¿Qué pedo? Yo creen que se venido Ok, bueno Pues tocaré ir yo solito Porque Miller Miller se dobló la patita Tranquilo, Miller Yo acabaré con esa raza De color O sea, bueno Los oscuros Bueno Ya que me callen Ya me entendieron, ¿no? Ya me entendieron De hecho Creo que desde aquí Podemos ver los nidos No recuerdo Para qué lado era Ya los buscaré, güey Ah ¿Será por aquí, güey? Yo no creo No, ni de pedo Aquí no es ¿Qué está? Esta lámina Se ve como que camina Ah, ya vi Aquí arriba Va, va, va Súbete Súbete Aquí sé que Sé que va a haber Un quick time event Pero como estamos En el modo espartano No nos dicen Que tecla Debemos presionar Que yo lo estoy picando A la X, a la A Y a la B Al mismo tiempo A ver en qué momento Empieza el quick time Y me salvo, güey Creo que era ese Creo que era ese Ideamente, güey Se viene parkour ¿Jugarías el Doom En una Texas Que al curar científica No Ahí tenemos Ah, miren Allá están los nidos Esos son los nidos De los oscuros Son como Son como el flot, ¿no? O sea, son Nidos Es como Estructuras ¿Cómo se dice? Biológicas O sea, biodegradables Esos son los nidos, güey Ya no los puedo ver bien Entonces vamos a bombardearlos Como Dying Light Ándale De hecho ahí los tengo, güey Bueno, el 2 nunca lo he jugado Pero el 1 lo compré Porque me gustó mucho Pero vendí el disco Y ya no Y compré El que tiene Todos los DLCs Y lo abandoné, güey Como los de Diceland, ¿no? Y a la chingada Los oscuros Están metiendo En nuestra cabeza, güey Diciéndonos No, güey, no Ahí viene el diablo, güey El diablo Anda suelto Va pisando El mismo pavimento Miren ese, güey Ah Lo iba a matar, güey Pero ya no Ya no Ya no puedo Los oscuros Le están hablando Bueno Como que Arteon Ya puede escuchar Lo que ellos dicen Viene a matarnos Viene a papearnos Y aquí por alguna razón Se nos va la luz De la linterna Y esa Ese como Rayitos verdes Que vemos Es este Es radioactividad Estamos en un área radioactiva Pues nos hace perder salud Ese era el QuickTime Event ¿Projects Ombuds Lo has jugado? Sí Lo hemos jugado en stream Lo hemos jugado dos veces A lo mejor Estoy entretenido Porque nunca lo había jugado Nunca lo había jugado Y pues el chat Me estaba ayudando Es más chido Este era el QuickTime Event Nomás les traigo Paz y democracia En forma de misiles Ah Hablando de democracia El Helldivers Pero pues hasta Hasta después No, ahorita no quiero Comprar juegos Tenemos un chingo ahí Que no hemos jugado Hasta tenemos los Metro Güey Los Castlevania Los Halos Que ni los hemos continuado Güey Hace mucho que no veo Estos streams Sí, güey Te perdiste, bro Listo Facilito, güey ¿Y ahora? Ajá ¿Y ahora? ¿Y ahora, güey? Mr. Cajas Doom Bienvenido Gracias por el Follow Wolfenstein ¿Alguna vez jugaste? Uh, no, güey De Forest fue el primer juego Con el que empezamos Lo hemos jugado Unas tres veces, güey De Forest me encantó Ah, fue una escalera No, esa es mamón No la vi No la vi No tenedlo Ok De Forest lo jugamos un chingo, eh Hicimos una mansión y todo No lo jugaba solo Wolfenstein Wolfenstein Sí, la neta No me encantó Jugué el primero O sea, el que salió De la nueva saga No de la viejita O sea, jugué El Wolfenstein De New Order Lo jugué Una vez Me entretuvo Y jamás lo volví a tocar Luego salió el All Blood Lo jugué Me aburrió Y dije Nah, ya Hasta aquí, güey Y ahora ¿Cómo bajas? Call of Arms Lo conoces Me suena Pero creo que no lo jugué ¿Por qué me pones Un pinche sonido De muerte, güey? Aquí Aquí va Como lo ha colocado El lanzamisiles Va tocando Zonos de Forest Ya salió de venta ¿Ya salió? Ok, bueno Entonces sí me interesa Es que Zonos de Forest No lo habíamos jugado Porque tenía un chingo De errores De faltaba contenido Veas Ya sí Ya terminaron Pues ahora sí, ¿no? Ahora sí estaría chido Aunque dicen que el 1 Sigue siendo bastante mejor, ¿no? La alerta sonó bien tarde No, güey Adiós, oscuros Ahora, putos Ahora, ahora Ahora, ahora Brother, sin ARPS Sí lo conozco Nunca lo jugué Nunca lo tuve No, güey Ya los hicimos enojar, güey Eran una raza pacífica Los oscuros matan humanos Pero porque son seres Incomprendidos Matan a los O sea, si alguien los ve Se mueren O sea Pero no lo hacen a Dred Es como que Ah, pues perdón, güey Hace rato Hace rato la beta No, pues no he estado Al pendiente, la verdad Ah, pues tocará ver Ok, Tengo que ver Qué tiene Zonos de Forest Porque, pues Si le faltan cosas Si no está tan completo Como el primero Como que no me dan Tantas ganas Por aquí no Por aquí tampoco Tengo miedo de caerme, güey No, güey No, no, no No En historia El primero En gráficos Y jugabilidad El segundo Es que los gráficos No me importan realmente Me importa que sea divertido Me morí Ah Le sacaron como siete parches Al Zonos de Forest Ya hay tres finales Oh, pinche Me acuerdo que salió bien rotote, güey Ok Nos ahorcó Con su mano De ahorcador O sea Realmente Ahorita Lo que hace el oscuro Es como que tratar de Pues sí De detenernos Para que no podamos Accionar los Los misiles Verga, güey Hay que escapar de ellos Ya, sí o sí, güey El pedo Es que esta parte Siempre, güey Me da Me da como que Cosilla, güey No sé hacia dónde Tengo que ir realmente Que te cambie el mapa Conforme Tienes que voltear atrás En el momento adecuado Para poder avanzar A ver Aquí Bifurcación Derecha Mira, mira, mira Hunter Era Hunter, güey Era Hunter Rata Podría Gadas por el Fallout Ah, cabrón Tardó Un ratillo, eh Ese era Hunter Recuerden que Hunter Murió a manos de los oscuros, eh Sí le falta historia Pero tiene buena jugabilidad Tocará probarlo Pirata No, pirata no Merga, güey ¿Y ahora? No mames, güey Es como el OneBlock De Minecraft Ah, la madre No mames No, Artyom Adiós Y así se acaba el juego, gente Artyom se muere Y ya Todos los oscuros ganan Pendejo yo, ¿no? A ver También es que Pues Artyom salta Medio kilo de tortillas, güey Lo hubieran puesto acá O sea También no te hicieron Tener una armadura muy pesada ¿Y ahora? ¿Por qué no me carga? Ahí está Es que no llego, güey Algo de ese color No puede ser No, si son pacíficos Pinche madre, güey Ya deje caerte Las razas impuras Toman el control del mundo ¿Nosotros? No, si Se supone Se supone que pues Esos güey son la evolución, güey Nosotros Ya somos la pinche Peste asquerosa, güey Como siempre lo hemos sido, ¿no? Man of War Ese sí no lo conozco Ah, ¿saben qué quiero jugar? This War is Mine El de la supervivencia Como que en una época de guerra De un civil Bueno, de varios civiles Ese ahí lo tengo también No más que nunca lo jugué bien Por falta de ganas, ¿no? Lo compré porque estaba barato Esa estrategia Se me hace que lo vi en Game Pass entonces Pero no me acuerdo No me acuerdo Tocará probarlo Si es de estrategia Me gusta, güey Me gusta la idea Verga, güey Como que Arteon Corre más rápido De lo que se genera El mapa Por donde tiene que caminar, ¿no? Me tengo que esperar, güey Uy, no llego No seas mamón Uy, cabrón Uy, cabrón Eh Ese es el oscuro Sí Chinga tu madre Para acá Ese terror pe mentalmente El This What Is Mine Sí he visto Sí he visto gameplay Sí he visto reseñas Y lo he querido jugar Pero como que no tengo el tiempo De engancharme Eh, puto Espérate mis ojos Yo lo comí por 400 pesos O sea A la madre Medio dólar Casi menos ¿Este güey quién es? Es Hunter, güey Más que sin su armadura No, Hunter No, Hunter Aquí tenemos que tomar una decisión ¿Matarlo? ¿O no? Ja, ja, ja Haz juego Far Cry Hasta el 4 Ya después de eso ya no No, pues el final canónico Es este Entonces Va a tocar darle, ¿no? El final canónico Es este Minecraft y Metro Te enseña algo No debes No me transformaste En policía americana No Adiós Adiós Nitro Descansa Y gracias por las subs Bueno, en el Proceso de determinación De objetivo completado Ah, cabrón ¿Por qué me dieron el logro, güey? Los misiles ya están en vuelo Ah, nunca lo había Pero ya lo habíamos completado, gente ¿Se acuerdan? ¿Estás subido al canal secundario? ¿Se acuerdan? Bueno, pues Me dieron el logro, güey Qué buena onda, ¿no? Pero pues ya lo habíamos pasado, güey Qué loco O sea, ahí está en el canal secundario El gameplay El viejito Voy a actualizarlo Ahí van los misiles Y pumcatelas No era en superviviente No, espartano No, pero lo pusimos En superviviente Y espartano Es la otra dificultad La que te quita el HUD ¿Quién sabe, güey? Lo más probable Es que quién sabe Un hombre sabio dijo una vez Aquel que libre una guerra Guiado por el amor Hacia sus semejantes Siempre derrotará a sus enemigos Yo inicié mi guerra Para proteger a mi familia Ese es el final canónico Arteon Hace su desmadre ¿Qué pasaba si no lo matábamos? Es que, bueno Creo que a nosotros Sí nos mataba Para que nos dieran La otra interacción Que pasa Al no dispararle Teníamos que hacer Varias cosas Durante la campaña Para que Para que Para que el oscuro Nos diera más interacciones Y eso fue, gente Metro 2033 Redux Poco nos tuvo perro, güey No le quita el HUD Es la dificultad Comando Y comando difícil Pero lo pusimos En superviviente Cuando empezamos Pues ahí está Ahí está el gameplay ¿Qué pedo? Y no creo que sea algo Que se puede cambiar Ya lo habíamos jugado Bueno, quién sabe Sepa la cola, ¿no? Sepa la cola Pero me dio el logro, ¿no? Que diga Yo soy el Metro 2033 Redux Y mo... Ok